la ponderación de los derechos y deberes de las personas en las sentencias que se emiten para la protección de los derechos humanos. Por ello, reitero que uno de los principales retos a atender debe ser el rol de la Suprema Corte de Justicia en la funcionalidad del orden jurídico mexicano. Para abordar el tema en cita, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. La Suprema Corte de Justicia ha reiterado que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. En ese orden de ideas, uno de los principales retos de la justicia constitucional es precisamente delimitar los alcances de esa flexibilidad a que se hace referencia en la tesis que se alude, a la vez que definir claramente para el gobernado el papel que juega el Poder Judicial de la Federación en esa funcionalidad de atribuciones, para estar en posibilidad de fortalecer y preservar el Estado constitucional y democrático de derecho, pues es innegable que muchas de las resoluciones del máximo tribunal inciden en el camino político del Estado. En ese contexto, y con el fin de justificar esta postura, esto es, dejar claro cómo, en mi concepto, las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación impactan de manera preponderante en el ejercicio de funciones de los demás poderes, estimo conveniente mencionar el emblemático caso Radilla Pacheco, y del cual, hace cuatro años, nuestro máximo tribunal reconoció como vinculatorias las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entrando así en concierto con la mayoría de los países de América Latina que ya habían aceptado esa obligatoriedad. Una vez resuelto el caso Radilla Pacheco, se realizaron múltiples acciones para que el Estado mexicano atendiera los puntos resolutivos de la sentencia de la referida Corte Interamericana, constituyéndose en un claro ejemplo de que, para que nuestra justicia constitucional funcione, es necesario que, en pleno respeto a la división de poderes, cada poder realice de manera coordinada los actos que formal y materialmente son de su respectiva competencia. Es claro, entonces, que no basta con una sentencia judicial, sino que los demás poderes, en el ámbito de su competencia, tienen que llevar a cabo lo que esa resolución jurisdiccional ordena. Por tanto, y correlativamente con ese deber de coordinación entre poderes, hay que tener especial énfasis en considerar las atribuciones de cada autoridad para no exigirle actos que van más allá de sus facultades, aunado a explicar puntualmente el alcance que tengan las sentencias, pues de no hacerlo, se corre el riesgo de obligar a la autoridad a llevar a cabo acciones que incluso podrían estar fuera de su alcance o competencia en estricto sentido, efectuando con ello la debida funcionalidad del orden jurídico constitucional y dilatando el cumplimiento de las mismas. La evolución positiva de una sociedad apegada al Estado social y democrático de derecho requiere que la actuación de los poderes en todos los niveles de gobierno tenga una armonía en su funcionalidad, y esa armonía no significa otra cosa que la flexible división de atribuciones que de manera coordinada se da entre los poderes, lo cual es aceptado porque para que un país avance en el mismo sentido es necesario que exista una división funcional de poderes, pero a la luz del equilibrio y colaboración entre estos, que históricamente ha sido sana para cualquier democracia. Por la importancia que el caso amerita, y por lo reciente de la resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte, se cita como ejemplo de esa nueva visión, lo resuelto en el juicio de amparo 237, diagonal 2014, en donde se decretó la inconstitucionalidad de diversos numerales de la Ley General de Salud. Dicha resolución, desde mi punto de vista, refleja la intención de sus emisores de aportar un criterio de trascendencia que cambie la política pública existente, pues en la resolución en comento no sólo se declaró la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, sino que además se ordenó la inaplicación en favor de los promoventes de ese juicio de amparo de diversos preceptos de carácter penal, al tiempo que se dio la pauta para la aplicación de una nueva política pública que es competencia de otro poder al referirse a un tema de salud pública. Incluso se ordenó la expedición de un permiso que actualmente la legislación no permite, cuya facultad en todo caso sería del poder ejecutivo y cuyos requisitos para expedirlo son a su vez una facultad del poder legislativo. En ese sentido, la Suprema Corte debe determinar el alcance de sus facultades para revisar las políticas públicas. En todo caso, los actos de autoridad deben ser analizados en atención al tipo de afectación que generan. Así, se entiende que existen materias en las cuales se otorga cierta deferencia a la autoridad y sólo se declara la inconstitucionalidad de sus actos en caso de que se advierta que los mismos son irracionales o se encaminan a perjudicar a una persona o grupo específico. En el caso que se comenta, estimo que se debió ordenar que la autoridad administrativa puede regular el otorgamiento de los permisos de conformidad a ciertos criterios que debía haber establecido la Corte. Lamentablemente, no fueron materia de discusión en el juicio de amparo. La tutela de los derechos. No significa que la Suprema Corte fije la política pública por sí misma, sino sólo revise su constitucionalidad. Así, el asunto que se comenta conlleva un gran reto no solamente por el tema que trata, marihuana, sino que una sentencia de esta naturaleza conduce a realizar cambios en toda la política pública del Estado que hasta hace pocos días había tenido como premisa general que el cultivo, preparación y suministro de un estupefaciente se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas. Es decir, la producción de marihuana siempre había estado relacionada a un sistema punitivo. Pero, después de esta resolución, esas políticas podrían cambiar. Ahora bien, desde un punto de vista analítico, en la ejecutoria de la primera sala, estimo que se hace una referencia superficial a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de la que México es parte, y que entró en vigor el 15 de abril de 1992, la cual prescribe que cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos, conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente la posesión o el cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal, en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en su forma enmendada, al igual que en el Convenio de 1971. Por lo que, con la permisión de la primera sala, México tendría que revisar el impacto en el cumplimiento de los citados instrumentos internacionales de conformidad con el artículo 133 de la Constitución y, desde luego, valorar lo procedente en cuanto a seguir siendo parte del tratado y mantener o variar su política pública. En otras palabras, dado que lo resuelto por la primera sala del más alto tribunal sobre el particular es un caso aislado que aún no tiene el carácter de jurisprudencia, se estima que en los siguientes estudios y consecuentes sentencias no deberá soslayárselo estipulado en las citadas convenciones en las que México se obligó a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes para fines médicos y científicos y, en particular, evitar el cultivo ilícito de plantas como cannabis, erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio y tipificar como delito el cultivo con objeto de producir estupefacientes. Por lo tanto, independientemente del sentido que tengan las sentencias que recaigan en los casos posteriores, será ineludible el análisis a profundidad de las convenciones antes referidas, ya que, de lo contrario, dichas sentencias podrán caer en falta de motivación, pero más aún porque al asumir dichos compromisos internacionales, el Estado mexicano no fijó ninguna reserva respecto a las disposiciones para su observancia. En la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte se hace un claro examen de proporcionalidad entre el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero no se abordan plenamente las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que también forman parte del orden jurídico. Por tanto, estimo necesario no sólo ponderar los derechos fundamentales que pueden resultar opuestos, sino también la funcionalidad del sistema jurídico, de suerte que se logre una interpretación armónica que puede ser en uno u otro sentido en cuanto a la autorización administrativa para el consumo de marihuana con fines recreativos, pero previendo los efectos e impactos de la determinación en el funcionamiento de las instituciones. El examen de proporcionalidad entre derechos opuestos puede repercutir en el sacrificio necesario de políticas públicas ante un derecho fundamental o en el mantenimiento de éstas, también en función de la salvaguarda de otro derecho fundamental, pues en todo caso se parte de la premisa de que los derechos humanos no son absolutos, sino que admiten limitaciones por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, como lo dispone la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación es la conciencia jurídica del país al ser la rectora de todos los criterios jurisdiccionales, al tiempo que es la guardiana y detonadora de la funcionalidad del orden jurídico nacional. Por ello, considero que uno de los principales retos es lograr que ese alto tribunal concentre sus esfuerzos al análisis y resolución en temas de trascendencia que rigen el destino de la Nación. Esa decisión no es meramente operativa de la Suprema Corte a través de sus acuerdos generales, sino que precisa de reformas constitucionales y legales que delimiten las competencias respectivas con miras a reservar a la Corte como tribunal constitucional. Las presentes opiniones sólo pretendo contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia constitucional para el Estado mexicano, consciente de que ante la interpretación de la norma jurídica debe prevalecer el mayor beneficio al ser humano, pero con el ingrediente del análisis del impacto de tal interpretación para todo el Estado. Suprema Corte deberá afrontar diversos retos políticos y jurídicos en un futuro próximo. Unos tienen que ver con su funcionamiento interno y otras con las problemáticas que se le presentarán. En primer lugar, la Corte deberá determinar el alcance de las nuevas atribuciones que le fueron concedidas, tales como la revisión de procedencia de la consulta popular, la atención prioritaria de asuntos, la posibilidad de revisar las resoluciones del órgano jurisdiccional de transparencia, así como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Así, en atención a la reconfiguración del Estado mexicano, tendremos nuevas atribuciones a ser ejercidas entre el Ejecutivo, el Legislativo y los diversos órganos constitucionales autónomos. Esto va a generar nuevos problemas que no tienen un referente jurisprudencial o para los cuales la jurisprudencia actual resulta insuficiente. Por tanto, será necesario revisar los principios básicos de funcionamiento del Estado y generar nuevas categorías para atender las necesidades de materias técnicas y que responden a una racionalidad y finalidad específica. En decir, corresponde a la Suprema Corte acomodar el nuevo andamiaje institucional que nuestro país se ha dado en los últimos años y darle efectividad a las nuevas figuras y derechos que nos hemos otorgado para que estos produzcan todos sus beneficios posibles y para toda la población. Senadoras y senadores, el reto principal es cerrar la brecha entre la justicia y la sociedad para que el poder judicial en conjunto con los demás poderes alcance esa armonía que debe existir entre los derechos de las personas y los deberes del respeto a los derechos de tercero o los que demanda el orden público y el interés social para así generar certidumbre y predictibilidad e impulsar el desarrollo de México. Si esta soberanía me confiere el gran honor de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan la certeza de que actuaré con apego a los principios de excelencia, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y con total transparencia en favor de las mejores causas del Estado mexicano y la mejor causa del Estado mexicano es la promoción y protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Tengo mi trayectoria y conciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional, independiente, imparcial, moderno y responsable. Muchas gracias. Muchas gracias ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Daríamos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Tiene el uso de la voz para lo propio la senadora Marta Taglia. Buenos días. Supongo que no debe de extrañarme que hoy haya mucha mayor presencia e interés en esta comparecencia, pues como se ha dicho en diferentes medios y se ha escuchado, parecería que en las ternas hay candidatos con mayores posibilidades. Aunque me parece que de alguna manera estamos cayendo en el error los propios senadores porque me parece más bien que es un anzuelo y los intereses del consejero jurídico no se encuentran por acá. sobre todo tomando en cuenta que es como increíble que el Ejecutivo Federal mande a una terna de candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una figura que puede ser tan cuestionada. Tan cuestionada no solamente por su trayectoria sino por justamente los cargos que ha desempeñado en todo momento en materia de administración pública y también muy cercanos al propio Ejecutivo y de manera particular al consejero jurídico. Y por eso es también que el interés hoy se encuentra centrado sin duda en esta comparecencia. Pero voy a hacer mis preguntas. Leí el ensayo que ha presentado el candidato Alejandro Jaime Gómez Sánchez y él manifiesta como un punto relevante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera restringida sino flexible ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante sino por el contrario entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado se está refiriendo justamente a la división de poderes y manifiesta que uno de los principales retos de la justicia constitucional para la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente delimitar los alcances de esa flexibilidad que debe haber entre la independencia o no entre los poderes de la Unión y en ese sentido la independencia y la integridad son requisitos esenciales para el correcto desempeño de la función jurisdiccional cualidades indispensables que deben poseer los impartidores de justicia para cumplir cabalmente con la misión de salvaguardar los derechos humanos que les encomienda la Constitución los impartidores de justicia deben de resolver asuntos que se sometan a su consideración con imparcialidad sin restricción alguna y sin influencias alicientes presiones amenazas o intromisiones indebidas la independencia judicial es un requisito previo de principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo esta independencia no debe ser considerada como un privilegio sino como una responsabilidad de enorme calado que se vincula al ejercicio de la función jurisdiccional y una garantía con respecto al derecho humano de acceso a la justicia licenciado Gómez existen amplias dudas para considerarlo como una persona idónea para llegar a ocupar un lugar dentro del máximo tribunal de justicia de este país teniendo en cuenta que ha colaborado en el diseño de reformas estructurales como la reforma energética y en telecomunicaciones que además las manifiesta como sus principales atributos las cuales en un momento dato la corte tendrá que atender a través de controversias y amparos de las comunidades indígenas de la sociedad civil y de partidos políticos ante las consecuencias de implementación de las reformas estructurales ya sean en materia de los derechos humanos o económicos sociales y culturales nos preocupa que usted ha reconocido públicamente sus fuertes vínculos con la actual administración pública federal y la pregunta es ¿se considera usted realmente libre de un conflicto de interés para ejercer la función de ministro de la corte con estos antecedentes? en caso de que usted llegue a ser ministro de la suprema corte de justicia de la nación ¿qué garantías ofrece para mantener la independencia imparcialidad e integridad a este órgano deliberativo respecto del poder ejecutivo? y otro tema que me parece fundamental tratar con usted y que sin duda es uno de los principales temas que estarán siéndole cuestionados que tiene que ver con materia de violaciones de derechos humanos y de impartición de justicia en el año 2009 la suprema corte de justicia de la nación declaró que se cometeron violaciones graves a derechos humanos en el caso de Atenco los ministros determinaron que ni el gobernador del Estado de México en ese entonces Enrique Peña Nieto ni el entonces titular de la PGR Eduardo Medina Mora eran responsables de los abusos y violaciones de derechos humanos este último hoy es ministro de la corte ahora en el 2014 el caso Tratlaya en los cuales murieron 22 personas a manos del ejército fue declarado como un caso de graves violaciones a derechos humanos y continúan impunes los autores materiales e intelectuales de estos hechos hoy en 2015 quien fuera el procurador del Estado de México en caso Tratlaya aspira a ser ministro de la corte pareciera que justamente quienes tienen problemas en materia de violación a derechos humanos pueden aspirar a estos cargos y he escuchado además y leído a profundidad la argumentación que ha dado con respecto al caso Tratlaya y sin embargo quiero comentar aquí la recomendación número 118 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la cual se acreditó la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte del personal adscrito de la Procuraduría de Justicia a mujeres en este caso y precisamente preguntarle cuál ha sido su papel como procurador en estas omisiones a las violaciones que se cometieron contra estas dos personas y por otra parte a preguntarle a argumentarle por qué las y los senadores debiéramos votar por usted teniendo en cuenta que no tiene experiencia en el poder judicial y que su experiencia como procurador de justicia del Estado de México está manchada por temas como feminicidios y particularmente cuestionado por los hechos ocurridos en Tratlaya y en materia de feminicidios usted incluso maneja como una de las principales resoluciones sentencias de la Corte el caso de Mariana Lima Buendía y sin embargo recientemente organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México han manifestado que las autoridades mexiquenses no han acatado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia para que investiguen la muerte de Mariana Lima Buendía como un caso de feminicidio la Corte ordenó ordenó descartar el supuesto de que Mariana se suicidó las autoridades del Estado de México se niegan a abandonar la hipótesis y no han realizado las acciones que vengan a garantizar justicia en este caso a la víctima y a sus familiares y finalmente en ese sentido mi pregunta sería ¿cómo ha cumplido con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Mariana Lima Buendía? Pues si este es un caso de feminicidio en el cual ha ordenado directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿cómo se pueden atender los miles de casos de feminicidios con los que se cuentan en el Estado de México? Por sus respuestas muchas gracias Gracias Senadora Tagle tiene el uso de la voz el compareciente para dar respuestas Gracias Senadora Gracias Senadora por sus cuestionamientos Primero primer punto creo que sería importante referirme a la cercanía que usted me ha señalado con el consejero jurídico y también en lo que tiene relación con mi trayectoria en el ámbito de la Administración Pública Federal En efecto llevo alrededor de 25 años de ser servidor público durante estos 25 años mi trayectoria ha sido principalmente tal vez en las áreas de procuración de justicia tanto en la Procuraduría General de la República con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México e igualmente en la Consejería Jurídica en la Consejería Jurídica tuve oportunidad de trabajar siendo titulares cuatro diversos consejeros jurídicos en dos administraciones diversas que también quiero referir de partidos políticos diversos en la Presidencia de la República y con cuatro Procuradores Generales de la República también en administraciones diversas igualmente al margen de los titulares de estas unidades administrativas o de la institución de la Procuraduría de las dependencias de que se trata siempre me he conducido con legalidad con profesionalismo con eficiencia con objetividad y con imparcialidad por lo que se refiere al tema precisamente las violaciones graves en materia de derechos humanos el caso Atenco y el caso Tlatlaya en el caso Atenco permítame decirle cuando fungí como su procurador de justicia su procurador jurídico en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México me tocó a mí precisamente reactivar la investigación era una investigación que en ese momento se encontraba en reserva ya se habían llevado a cabo diversos procesos penales se habían resuelto esos procesos penales y los amparos correspondientes en vía de absolución o en vía de la no existencia del delito o de la responsabilidad y no obstante logramos de nueva cuenta el ejercicio de la acción penal en contra de 29 agentes de la policía de la entonces agencia de seguridad estatal precisamente por el delito de tortura quisiera yo señalar a ese respecto que en un primer momento nos fueron negadas las órdenes de aprehensión insistimos perfeccionamos el ejercicio de la acción penal volvimos a recabar datos de prueba y medios de prueba que pudiésemos haber tenido que nos pudiesen haber faltado en ese momento y volvimos a consignar nos negaron nuevamente la orden de aprehensión apelamos esa resolución y nos admitieron la orden de aprehensión en ese momento por tres personas por los tres comandantes de los vehículos de los autobuses que transportaban a las mujeres que dicen haber sido o que son las peticionarias en la comisión interamericana de derechos humanos y que alegan precisamente la supuesta tortura sexual en su contra esto nos permitió iniciar el proceso pero no solamente eso senadora sino que después salí como su procurador jurídico regresé ya como procurador general de justicia del estado de méxico y nos encontramos con la posibilidad de que respecto del resto de los policías que habían sido consignados se sobreseyera la causa penal y gracias precisamente a la argumentación que pudimos establecer en cuanto a la imprescriptibilidad de la tortura con base en los instrumentos internacionales de los que méxico es parte logramos una resolución en el sentido de que la causa no fuese sobreseguida y precisamente de esa imprescriptibilidad luego entonces pudimos perfeccionar de nueva cuenta el ejercicio de la acción penal y consignar a 26 elementos más de la entonces agencia de seguridad estatal además se ejercitó acción penal en contra de 11 médicos legistas de prevención y readaptación social por el delito de encubrimiento sobre el supuesto en el cual las personas que habrían sido detenidas al momento en que fueron certificadas por estos médicos habrían alegado supuestas vejaciones y tortura y estos médicos no lo reportaron a la gente del ministerio público en los términos de las disposiciones aplicadas motivo por el cual se ejercitó acción penal por el delito de encubrimiento igualmente respecto de 10 médicos de el día general de justicia del estado de méxico médicos legistas que también durante el tiempo de detención tuvieron a su cargo la certificación médica correspondiente de encubrimiento y a la gente del ministerio público que en su oportunidad llevó el asunto también por el delito de tortura equiparada actualmente me puedo comentar que se llevan los procesos penales correspondientes que han comparecido alrededor de 50 personas como testigos en este proceso penal que muchas de estas personas incluso ya una vez en el proceso han considerado la posibilidad de presentar sus propias denuncias por el delito de tortura y así se las hemos recibido el proceso continúa no hemos dejado de trabajar a ese respecto se mantiene el desglose correspondiente y ha sido la procuraduría la que le ha dado el impulso correspondiente a partir digamos de esta de la administración que le he comentado en cuanto al caso Tlatlaya particularmente el tema que tiene que ver con lo que usted señala de las alegaciones de tortura que las mujeres que estaban en el lugar de los hechos señalan y que son materia de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con base en esa información con base en lo que recabó la Comisión y también con base en la investigación propia de la Procuraduría de Justicia del Estado de México se ejercitó acción penal en contra de siete elementos de la Policía Ministerial por el delito de tortura y en contra de un agente del Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad yo quiero señalar aquí un aspecto que resulta importante para hacer las aclaraciones tal vez de este caso de suyo complejo una cosa es lo que ocurrió en Tlatlaya y la actuación que tuvieron los elementos militares en todo caso es materia de la investigación federal por tratarse de servidores públicos del orden federal en ejercicio de facultades federales y otra cosa muy distinta es la actuación y las probables omisiones insuficiencias o deficiencias que haya tenido personal actuante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México todo sin embargo se encuentra dentro de la misma recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la Procuraduría de Justicia del Estado de México actuó consecuentemente en auxilio del Ministerio Público de la Federación en los términos que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Penales En cuanto a el cuestionamiento que usted me señala sobre la falta de experiencia del Poder Judicial en temas judiciales temas de feminicidios que también me ha hecho referencia primero comentar senadora que el diseño constitucional que actualmente tenemos para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación no exige que todos sus integrantes provengan de la carrera judicial por el contrario es precisamente el Senado de la República y en vía de esa colaboración de poderes el que determina las personas que habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darle el balance que considere más adecuado de ahí pues que el diseño constitucional que tenemos es precisamente el que tiene que ver entre una colaboración entre el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo a través del Senado para la integración del Poder Judicial En el caso de Mariana Lima Senadora yo antes que otra cosa quiero reconocer muy puntualmente la ejecutoria de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este en este tema en particular es una ejecutoria emblemática incluso la señalé precisamente en la documentación en el ensayo y los documentos que presenté porque marca un verdadero parteaguas en la forma en la cual el Ministerio Público tiene que hacer investigaciones ahora ya con perspectiva de género y qué significa esto de tenerlo que hacer con perspectiva de género que desde los primeros momentos de una investigación que tenga que ver con la muerte violenta de una mujer ya está posiblemente homicidio sea feminicidio sea suicidio se tienen que llevar las diligencias necesarias para contextualizar la posible violencia de género desde los primeros momentos de la investigación esto representa algo por lo más importante las procuradurías en efecto en muchas ocasiones hemos determinado bueno homicidio doloso de una mujer cuando realmente lo que tenemos atrás es un contexto de violencia generalizado y tendríamos un caso de feminicidio y lo que tenemos que consignar por supuesto sería feminicidio y déjeme comentarle algo también a ese respecto en cuanto a los feminicidios llevamos más de 235 feminicidios en el último reporte que yo tuve hasta el día de ayer de los cuales más del 62% ya ha sido judicializado por supuesto que el Estado de México es de las entidades federativas que ha tenido las sentencias por feminicidio de mayor penalidad incluso se dictó una sentencia de prisión vitalicia que después se redujo probablemente en la parte de la apelación pero finalmente hemos sido el Estado que ha tenido el mayor número de sentencias y por supuesto las de mayor penalidad ahora caso concreto de Mariana Lima primero la Corte ordena que se reaperture que se lleve a cabo la investigación con perspectiva de género que se realice una investigación oportuna inmediata seria e imparcial me ordena a mí como procurador general de justicia vigilar y hacer cumplir que el personal actúe con la debida diligencia no discriminación y acceso a la justicia investigar también a los servidores públicos que entorpecieron o ocultaron las evidencias recordarán ustedes que el caso se trata también de un servidor público incluso de la propia institución quien era pareja sentimental de la víctima y uno de los aspectos que se abordan en la ejecutoria de la suprema corte es que esta persona este servidor público habría llegado a la escena del delito y habría precisamente alterado la escena del delito con el propósito de evadir la acción de la justicia otro de los aspectos esenciales de esta ejecutoria como le comentaba es que dice señala claramente la necesidad de modificar patrones socioculturales esta es una parte fundamental en cómo la suprema corte de justicia de la nación a través de sus sentencias y bajo el principio de progresividad puede impulsar precisamente al cambio cultural en toda la sociedad y que es precisamente en el tema de violencia de género las diligencias que se han llevado a cabo primero la separación del cargo del probable responsable uno de los aspectos que más había exigido la familia de Mariana Lima segundo la intervención de la Contraloría y de la Fiscalía de Servidores Públicos por las irregularidades en la investigación que se habían llevado a cabo cosa que ya se hizo ya se le dio la vista correspondiente indicaron las medidas de protección a la madre de la víctima se formó el equipo multidisciplinario especializado en perspectiva de género precisamente para llevar el caso y esto se analizó la integración de ese equipo se analizó igualmente con la madre de la víctima se han realizado nuevas entrevistas al probable responsable y a su pareja sentimental actual precisamente en función de contextualizar la violencia de género en contra de la víctima igualmente se han ampliado las declaraciones tanto de la madre como de familiares cercanos se han dictaminado o se han otorgado nuevos dictámenes en medicina legal el informe de grafoscopía con relación al recado póstumo se llevó a cabo la exhumación de los restos con la participación de la Procuraduría General de la República peritos de PGR peritos nuestros y por supuesto peritos independientes que la propia familia había señalado se obtuvo el perfil de personalidad del probable responsable la pericial en informática y telecomunicaciones sobre el teléfono celular de la víctima en donde se alegró el rescate de tres mensajes días anteriores a su muerte y por supuesto el trabajar precisamente en el entorno de la perspectiva de género en cuanto a la violencia a la víctima en su entorno familiar social y sentimental quiero decirle un punto adicional a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia emitimos el protocolo de feminicidios para la Procuraduría de Justicia del Estado de México protocolo que establece en acatamiento a esa resolución que desde los primeros momentos de la investigación de toda muerte violenta de mujer sea que pueda ser homicidio suicidio o feminicidio como tal se lleve a cabo la investigación con perspectiva de género y consecuentemente contextualizar la posible violencia de género en contra de la mujer víctima también se han emitido diversos acuerdos y disposiciones internas que tienen por objeto que el Ministerio Público actúe de manera prioritaria en todos los casos de violencia de género y particularmente en los casos de feminicidio hemos potencializado la Suprocuraduría de investigación especializada en delitos asociados o vinculados a la violencia de género tenemos una fiscalía especializada de feminicidios una fiscalía especializada de trata de personas y la fiscalía especializada para la búsqueda y localización de las feminicidios es cuantos senadoras muchas gracias muchas gracias senadora tiene usted el uso de la voz bueno licenciado gómez me parece que al igual como hemos escuchado desde su primer comparecencia en el pleno parece que usted viene a dar un informe como procurador y no se trata de presentar informes de procurador sino de ubicarlo en su papel como candidato a la corte porque se pueden enumerar unas gran cantidades series y acciones que haya realizado como procurador pero al final de cuenta los resultados en el estado de México están a la vista los feminicidios son uno de los problemas más importantes que se viven en el estado y desafortunadamente en este caso bueno en todo el país pero donde mayor prevalencia se ha presentado es en el estado de México y como usted dice hay una ejecutoria por parte de la suprema corte de justicia muy importante y se tuvo que dar precisamente a raíz de las muchas omisiones que ha habido por parte de las autoridades judiciales en el estado de México donde parece que está fundamentalmente sigue estando el problema de los feminicidios y también en materia de violaciones de derechos humanos o sea siguen cometiéndose violaciones de derechos humanos y las violaciones de derechos humanos que se cometen en el estado de México tienen que ver también con autoridades de las procuradurías y de las autoridades en este caso sin embargo no quiero insistir más en ese tema porque como le decía no se trata de que venga a dar un informe como procurador o comparecer como procurador sino insistir en dos preguntas que no me respondió y se las voy a volver a hacer porque además me parecen fundamentales ¿se considera usted realmente libre de un conflicto de interés para ejercer la función de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿qué garantías puede ofrecer para mantener la independencia imparcialidad e integridad de este órgano deliberativo respecto al Poder Judicial? Gracias Gracias senadora tiene el uso de la voz el ciudadano Gómez Sánchez Le ruego me perdone senadora no haber sido exhaustivo en estos dos aspectos específicos que usted me señala si me considero libre de conflicto de interés para analizar este tipo de casos eventualmente cuando lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a qué garantías puedo ofrecer en relación con la independencia las garantías las ofrece la ley las ofrecen los principios jurídicos las ofrece la carrera judicial las ofrece las prestaciones que se establecen precisamente para los integrantes del Poder Judicial en el sentido de que tal vez de que estas no pueden ser disminuidas estos son los principios que fija precisamente nuestra constitución la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación las garantías las establece la ley en cuanto a que establece el catálogo de impedimentos en los cuales podría ubicarse un ministro de la Suprema Corte un magistrado tribunal de circuito o de tribunal unitario de un juez de distrito o cualquier otro servidor público en el Poder Judicial sin duda alguna en caso de que yo caiga en alguno de los supuestos de impedimento que establecen la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o la ley de amparo tendría que presentar mi excusa correspondiente sin perjuicio por supuesto también de la recusación a la que pudiese haber lugar muchas gracias muchas gracias tiene el uso de la voz la senadora Angélica de la Peña muchas gracias presidente bienvenido al Senado de la República yo quiero preguntarle a usted varias preguntas están relacionadas con el mismo tema me importa mucho saber cuál sería su posición en caso de ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación particularmente en un tema que tiene que ver con el foro militar que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias usted mencionó en su intervención de manera particular el caso Radilla ¿cuáles son los aspectos de la sentencia contra México en el caso Radilla que no se han cumplido? ¿cuál es su opinión de ellas? particularmente quiero que me señale que ¿cuál es su opinión respecto de la que fue mencionada como una reforma insuficiente al código de justicia militar que efectivamente emprendimos en el Senado como cámara de origen ¿cuál es su opinión respecto a ese pendiente? y por supuesto también me importa mucho que nos diga ¿cuál sería su posicionamiento respecto de si usted fuese ministro en el caso particular de estos pendientes? ¿hay una posición emblemática en ese sentido del ministro Cosío que me parece que es muy relevante que también nos la mencione y cuál sería su posición respecto a ese debate que ya por cierto lo dio la Suprema Corte pero ha sido también insuficiente y hay una pregunta que quiero que también me dé su opinión respecto de lo que decidió la Suprema Corte en el caso de Carmen Aristegui y si ese caso volviese a llegar a la Suprema Corte ¿cuál sería su opinión respecto a la decisión que tomó antes la Suprema Corte y que cuál sería su posicionamiento y explíquenos por qué lo tomaría en el caso concreto del asunto de Carmen Aristegui y su conflicto con MBS por favor si es tan amable gracias senadora tiene el uso de la voz el ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez senadora muchas gracias muy buen día gusto saludarla bueno el primer punto en relación con el Código de Justicia Militar con el Foro Militar en efecto es un tema que aborda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla claramente señala la Corte Interamericana que bueno primero tratándose de cualquier CIDE que esté relacionado con la comisión de un delito simple y llanamente no puede ser juzgado por el Foro Militar le corresponde ser juzgado por la justicia ordinaria yo a ese respecto ampliaría en términos de nuestra legislación y en términos también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente puede subsistir el Foro de Guerra para las faltas directamente relacionadas con la disciplina militar esto que significaría para mí o como lo estimo yo como lo visualizo primero tratándose de una relación jurídica en donde exista una persona que no es militar el Foro tiene que ser el de la justicia ordinaria en cualquier caso e incluso tratándose de militares cuando se trate de delitos que no afecten la disciplina militar como tal también tiene que ser la justicia ordinaria la que tenga su cargo el asunto no conozco con precisión el posicionamiento del ministro Cossío a este respecto no quisiera yo pronunciarme sobre algo que vamos que no no tengo claramente claramente en el caso de Carmen Aristegui y el conflicto que tiene con MDS tampoco conozco a detalle todas las premisas fundamentales o las premisas fácticas básicas digamoslo así tengo ciertos aspectos sobre los cuales creo que si me puedo pronunciar ella promovió un juicio al amparo alegando precisamente que el motivo de su despido el motivo de su separación de MBS contrariaba el derecho a la libertad de expresión y por supuesto su libertad como periodista esto en términos de lo dispuesto en la propia constitución la libertad de la información la libertad de expresión la vamos la obligación del estado de garantizar precisamente esa información en contra de esa de ese amparo MBS promovió el recurso de queja correspondiente y en su oportunidad este recurso de queja hasta donde tengo conocimiento fue finalmente autorizado y se provocó que se desechara el amparo de suerte tal que la peticionaria acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ahora ¿Qué veo yo en el tema? Yo sí veo con claridad que MBS es una empresa que puede resultar como autoridad responsable en términos de la nueva ley de amparo porque el servicio público el servicio de telecomunicaciones y el servicio de radiocomunicación son servicios públicos de interés general de suerte tal que los concesionarios o los particulares que lleven a cabo estas actividades eventualmente pueden resultar como autoridad responsable en términos del artículo quinto de la ley de amparo Ahora por favor Gracias presidente A ver en el caso de la primera pregunta ¿Cuál es su opinión respecto a las violaciones a los derechos humanos en el caso de Carmen Aristegui? Particularmente quiero saber cuál sería su opinión su posición en el caso de tener este asunto usted formando parte de la Suprema Corte de Justicia en la Nación Quiero saber cuál es su posicionamiento Dos Permítame para recordar el caso de Radilla El caso Radilla se ha dicho que las reformas al código de justicia militar fueron insuficientes Yo le pregunté qué opinión tenía respecto de las los cuestionamientos que hacen a esa reforma al código de justicia militar y que quedan pendientes pero voy a ser más explícita ¿Cuál es su opinión de ser ministro respecto de la decisión o no respecto de que los militares que vean afectados sus derechos por otros militares usted cree que eso lo tenemos que resolver de qué manera y por qué no sé si quedó claro mi pregunta ¿Sí? Creo que sí senadora en cuanto precisamente a los delitos que un militar comete contra otro militar no per se tienen que ser materia del fuero militar se debe de tratar de un delito que afecte la disciplina militar directamente permítame tal vez poner un ejemplo el robo de un soldado a otro soldado en las barracas no por ese simple hecho no por el hecho que sean soldados y que estén en las instalaciones militares lo hace un delito del fuero militar es un delito del orden común ese es mi punto de vista a ese respecto porque el robo per se no afecta la disciplina militar el robo a la institución el robo al cuartel ese sería un delito que afecta a la disciplina militar el no seguir los protocolos o los lineamientos o el mando que establece la cadena de mando en cuanto a la jerarquía militar es una falta contra la disciplina militar eso es materia del fuero de guerra del fuero militar los delitos que no son en contra de la disciplina militar directamente como tal yo creo que deben ser materia de la justicia común la justicia ordinaria por lo que hace al posicionamiento de en cuanto a si se violaron o no se violaron derechos humanos en el caso de Carmen Aristegui aquí sí senadora no me quiero pronunciar aún porque no tengo las bases fácticas de todos los hechos que han ocurrido aún no se ha establecido plenamente la litis lo que yo sí adelanté a ese respecto es que la materia de telecomunicaciones y la materia de radiodifusión son servicios públicos de interés general luego entonces la posibilidad de que la autoridad responsable sea la concesionaria yo creo que sí se satisface y eventualmente tendría que ser materia del juicio correspondiente muchas gracias tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega presidente bienvenido al senado de la república licenciado Alejandro Gómez Sánchez a mí me gustaría hacer una una pequeña reflexión en torno a lo que usted señala en su ensayo concretamente al tema de su función como procurador en el estado de México y a este problema que es conocido y es serio que enfrenta este estado en materia de violencia contra las mujeres y en el número de casos de feminicidios al que ya se han referido en anteriores intervenciones yo quisiera preguntarle concretamente usted afirma pues algunas políticas emprendidas desde la procuraduría del estado de México en este tema de llegar a la suprema corte de justicia de la nación ¿cómo se generaría esta experiencia en la generación de nuevas políticas judiciales para combatir toda forma de violencia contra las mujeres y concretamente también ¿cuál sería desde su ámbito de funciones aquellas características que debería generar las propias procuradurías de justicia justamente para que en estas causas hubiera realmente un acceso a la justicia por parte de las mujeres sabemos que la suprema corte de justicia de la nación tiene un protocolo el de juzgar con perspectiva de género que tiene la finalidad de generar estas acciones de perspectiva de género al interior del poder judicial de la federación sin embargo no ha sido adoptado dentro de las instancias de procuración de justicia usted viene de una de ellas qué retos se tiene que enfrentar y cómo desde la suprema corte esto pudiera mejorarse también me gustaría preguntarle lo siguiente en relación a el nuevo sistema penal acusatorio como usted sabe actualmente en el artículo primero constitucional se faculta a los jueces a inaplicar leyes de orden interno que impliquen contravenciones a lo dispuesto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos esto implica que el poder judicial se encuentre ante una nueva forma de impartir justicia con perspectiva de derechos humanos cómo cómo equilibrar esta nueva facultad del poder judicial para efecto de que de que la misma efectivamente tienda a esta protección de los derechos humanos y que al mismo tiempo no desvirtúe los principios del propio sistema penal en tratándose de este tema y finalmente también me gustaría preguntarle lo siguiente uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país es justamente la corrupción y refiriéndome a este a este gran mal de la sociedad mexicana y considerando que en el caso específico del poder judicial la corrupción se manifiesta de manera diferente a lo que puede suceder en otros órdenes de gobierno me gustaría saber desde su punto de vista cuáles son las principales manifestaciones de corrupción dentro del poder judicial y qué medidas desde la suprema corte de justicia de la nación usted propondría o implementaría para abatirlas gracias por sus respuestas gracias senadora tiene el uso de la voz el compareciente para respuesta senadora muchas gracias por sus cuestionamientos muy buenas muy buen día también primer punto en relación con el tema de violencia a las mujeres y feminicidio si entendí bien la pregunta bueno pues cuáles serían el caso de llegar a la suprema corte de justicia de la nación pues las políticas judiciales en este tema en particular bueno sin duda alguna a través de la jurisprudencia y retomando por supuesto la ejecutoria de la primera de la primera sala a la que ya me referí en el caso de Mariana Lima tenemos que ir marcando el derrotero conforme al cual se tienen que conducir los órganos jurisdiccionales en términos generales tanto los del orden federal pero también los órganos jurisdiccionales locales y el ministerio público la tiene poco a poco tenemos que se tienen que emitir ejecutorias que vayan marcando con toda puntualidad el tipo de diligencias que tienen que llevarse a cabo respecto de cada uno de los delitos los que son materia por supuesto o eventualmente son materia de violencia de género sin duda alguna las procuradurías tienen protocolos sin duda alguna el poder judicial como usted bien lo señaló tiene igualmente sus protocolos pero lo cierto es que cada asunto tiene una realidad fáctica propia y siempre estos protocolos tienen que ir evolucionando en función de las realidades a las que se va enfrentando el agente investigador como también igualmente los juzgadores de suerte tal que evidentemente cada una de las resoluciones y cada jurisprudencia tendrá que marcar las directrices específicas de cómo integrar una carpeta de investigación tratándose de delitos relacionados o materia de violencia de género precisamente en cuanto al sistema penal acusatorio y el equilibrio con los principios o con los derechos fundamentales bueno sin duda tenemos una disposición constitucional muy clara el artículo primero que nos señala el principio pro persona y la interpretación conforme de tal suerte que primero se tiene que llevar a cabo una interpretación entre principios constitucionales o entre derechos que armonice por supuesto el orden jurídico siempre en beneficio de la persona siempre en beneficio del ser humano y eso conlleva también por supuesto los principios que se establecen en la constitución en materia del debido proceso penal hay ciertas reglas muy específicas que también están referidas por supuesto en los instrumentos internacionales por decir alguna la confesión sin la participación de abogado defensor no tiene valor probatorio la digamos el tema que tiene que ver también con las comunicaciones privadas sin autorización la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial igualmente carece de valor probatorio y bueno los demás principios que se establecen propiamente en el 20 constitucional y en el 16 ¿qué significa esto? bueno vamos a llegar a un punto en el que también nos vamos a encontrar en diversas investigaciones entre el derecho fundamental de una persona para el debido proceso y el derecho fundamental de la víctima para el acceso a la justicia y eventualmente nos podríamos encontrar tal vez en una situación en donde se contrapongan estos dos principios básicos hay diversas teorías diversas digamos resoluciones que han en algún momento han dado luz de cómo salir de este de esta oposición de derechos eventualmente por ejemplo la tesis norteamericana se referencia que las las pruebas ilícitas o lo que derive de la prueba ilícita se tendrá igualmente como ilícito que es la tesis del fruto del árbol prohibido en nuestro caso la constitución es la que establece directamente estos supuestos particulares en donde se dice cuando no va a tener valor probatorio digamos la prueba obtenida y se señala muy puntualmente que las pruebas obtenidas en contravención de los derechos humanos no tienen valor probatorio en cuanto al tema de corrupción senadora bueno existen ya los órganos dentro del poder judicial de la federación por supuesto el consejo de la judicatura que es el órgano de administración y vigilancia que tiene que ver precisamente con la parte de evitar la corrupción de prevenirla de combatirla de sancionarla y por supuesto erradicarla igualmente la suprema corte tiene un órgano de control interno que abarca tanto los aspectos de auditoría por una parte como los aspectos que tienen que ver con el fincamiento de responsabilidades administrativas al personal de la corte ahora que como vamos a garantizar o evitar la corrupción al interior del poder judicial bueno precisamente bajo los principios jurídicos que ya están establecidos en las instituciones que tenemos y una que es fundamental es la carrera judicial precisamente garantizar a todos los servidores públicos ese tránsito ese subir en peldaños en escalones y las prestaciones correspondientes en esa carrera judicial y su capacitación constante creo que sería cuanto senadora muchas gracias senadora por favor gracias 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 me gustaría sin embargo volver a plantear la primera pregunta a la mejor de manera más concreta y lo que quisiera preguntarle a partir de su experiencia como procurador en un estado con una alta incidencia de feminicidios ¿qué medidas impulsaría en su papel como juzgador constitucional para efecto de que las resoluciones de la corte abonaran en la búsqueda de una justicia con perspectiva de género y segundo a propósito del tema corrupción que usted nos ha señalado el marco jurídico que regula las responsabilidades de los de los juzgadores me gustaría plantearle una segunda pregunta ¿qué opina usted del concepto de justicia abierta? y si bien es cierto la de alguna manera designación de ministros de la suprema corte de justicia se genera ante un a un mecanismo abierto que es este de audiencias que están a la luz de todo el mundo justamente la designación de jueces y magistrados no es así es un sistema muy cerrado ¿qué propondría usted para que ese sistema se transparentara para que fuera abierto y para que tuviera las mismas garantías de publicidad que lo hicieran transparente y más confiable gracias gracias senadora tiene el uso de la voz de la compareciente gracias senadora bueno tal vez no no entendí correctamente la primera pregunta pero bueno desde mi perspectiva como procurador hemos hecho varias acciones en efecto que tienen que ver con la especialización de servidores públicos para atender los temas de violencia de género en la sensibilización de los servidores públicos para atender los temas de violencia de género y creo que eso es precisamente lo que le faltaría al poder judicial de la federación no podemos no podemos dejar de ver la realidad práctica de las cosas un juez que no ha sido capacitado que no ha sido sensibilizado que tenga digamos esa perspectiva de género no va a tener en muchas ocasiones la capacidad de visualizar la realidad práctica de lo que le pasa a cada mujer que es víctima de violencia de género o para poder establecer eventualmente si estamos realmente o no ante un esquema generalizado en un lugar determinado de violencia de género el tema fundamental que yo pondría sobre la mesa para esa atención por parte de los juzgadores es la capacitación y la sensibilización para la atención de ese tipo de temas en cuanto a la justicia abierta yo no me opongo por supuesto yo creo que tarde que temprano tenemos que avanzar en ese mismo en ese mismo sentido y establecer probablemente ciertos aspectos dentro del proceso de designación de juzgados bueno de jueces de distrito y de magistrados la posibilidad igualmente de que puedan ser audiencias públicas sin embargo si hay que establecer con mucha puntualidad que es lo que se espera de esa audiencia en términos de los principios que establece la carrera judicial porque ese es el marco al cual estaría orientado el tema la excelencia profesionalismo independencia imparcialidad objetividad y de ahí empezar a construir cuáles serían el tipo de cuestionamientos o el tipo de ensayos igualmente y documentación que se tendría que presentar para la idoneidad de la oposición entre magistrados bueno para magistrados y por supuesto también para juez de distrito creo que sería el planteamiento que tengo al respecto espero haber dado respuesta señor gracias muchas gracias tiene el uso de la voz el senador Jesús Casillas gracias presidente deseado Jaime Gómez buenos días la reforma constitucional publicada el 18 de junio del 2008 constituye una de las enmiendas más amplias de la justicia penal mexicana realizada en los últimos tiempos tanto por el número de artículos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reformados como por los nuevos conceptos principios instituciones y procedimientos que la propia en la propia constitución se establecen el contenido interpretación y alcances de esta reforma constitucional en materia penal no pueden ser disociados en lo absoluto de otras dos reformas constitucionales me refiero a la materia de amparo y a la de los derechos humanos de 2011 sobre estas premisas agradecería a usted que pudiera compartirnos su visión en caso de resultar electo ministro de la suprema corte de justicia de la nación cómo habrían de interactuar la aplicación de las reformas invocadas para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos en México considera usted que el sistema penal acusatorio en la salvaguardia de los derechos humanos de los acusados es capaz de descuidar los derechos humanos de las víctimas y por qué en ese sentido la aplicación del principio pro persona podría causar un desequilibrio o inequidad entre el acusado y la víctima en los procesos penales y por qué por su respuesta muchas gracias señor procurador gracias senador tiene el uso de la voz el compareciente gracias senador muy buen día igualmente en efecto la gran reforma constitucional en materia del sistema de justicia penal acusatorio no podemos verla de manera aislada en relación con la reforma de amparo naturalmente y por supuesto como bien lo señala usted la reforma en materia de derechos humanos y evidentemente el principio que establece que es el principio pro persona ahora recordemos nosotros que el propio artículo primero constitucional establece la interpretación conforme esto es primero tenemos que tratar de dar una interpretación al orden jurídico que permita la salvaguarda de ese derecho fundamental y por supuesto de todo el orden jurídico de manera armónica cuando esto no pueda ser así consecuentemente entonces se tendrá que inaplicar la norma jurídica de que se trate en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad a ese respecto ahora el 20 constitucional nos establece los principios del sistema de justicia penal acusatorio nos establece los derechos del imputado y ya nos establece todo un apartado que tiene que ver con las víctimas la ley de amparo igualmente ya establece que las víctimas pueden ser parte o son parte en el juicio de amparo ya no solamente para el tema que tiene que ver directamente con la reparación del daño como anteriormente se limitaba sino que incluso respecto de sentencia absolutoria las víctimas pueden acudir precisamente en ese en juicio de amparo vamos a encontrarnos consecuentemente en algún momento como lo decíamos la posible contraposición entre un derecho fundamental del imputado y un derecho fundamental de la víctima si es muy probable que esto ocurra la restricción del derecho de que se trate tendría que ser analizada en un examen de proporcionalidad en los términos que establece que ha establecido la suprema corte o en un examen de digamos de oportunidad y de oposición de derechos para determinar cuál es el derecho fundamental que eventualmente debe prevalecer permítame poner un ejemplo que ya de alguna forma lo apuntaba hace rato la comunicación privada la intervención de una comunicación privada sin autorización judicial que es aportada digamos en la carpeta de investigación de que se trata la propia constitución establece que no tendrá valor probatorio sin embargo si por vías distintas se pueden obtener es la digamos la tesis la teoría norteamericana si por una fuente independiente se puede obtener la misma información que se hubiese obtenido de esa comunicación privada entonces la autoridad judicial puede hacer una ponderación digamos a ese respecto porque del otro lado tenemos por supuesto el derecho del acceso a la verdad por parte de la víctima y el derecho a la justicia sin lugar a dudas tendrá que ser en una evaluación de caso por caso y en cada una de esas circunstancias en donde cada órgano jurisdiccional tendrá que ir determinando digamos a ese respecto que derecho debe prevalecer siempre insisto primero en una visión de interpretación armónica del orden jurídico y después en virtud del principio pro persona igualmente espero haber dado respuesta señor senador como me referí precisamente a las reformas en materia de justicia penal yo le pondría un ejemplo en ese sentido un detenido por lesiones homicidio que manifiesta haber sido vulnerado en sus derechos humanos porque sus declaraciones fueron obtenidas según el dicho del detenido bajo presión o bajo tortura y bajo ese sentido bueno pues se le pudiese otorgar la protección de la justicia federal porque el método por el cual se consiguieron las probanzas no fue lo adecuado pero por otro lado y es a lo que me quiero referir cómo aplicar este principio de pro persona a la víctima al familiar de en este caso de quien resultó fallecido por la causa de este homicidio y que entonces se ve vulnerado al no obtener la justicia que espera de la autoridad entonces a ese sentido me refiero señor Pucuador si senador muchas gracias incluso sobre el ejemplo que usted señala muy puntualmente podríamos incluso ampliar de alguna manera bajo presión el probable responsable señala donde se encuentra el cadáver por poner el ejemplo bueno si va el ministerio público precisamente al lugar en donde el probable responsable bajo presión señaló que estaba del cadáver y lo encuentra es un reconocimiento irremediable sin lugar a dudas es algo que no simple y llanamente no se puede desconocer a pesar de que esa información se pudo haber obtenido mediante una presión o mediante algún acto ilícito por parte de la autoridad insisto no se puede desconocer desde ese punto de vista ¿qué es lo que tenemos que hacer a ese respecto? bueno hay un principio también a ese respecto en la ley del descubrimiento irremediable o sea vamos aunque fuese con motivo digamos de un tema de tortura o de presión de todas formas por algún otro camino se iba a llegar a ese descubrimiento de esa evidencia y por lo tanto pues tendrá que ponderarse sea como sea dentro del proceso penal porque como usted bien dice independientemente de esa presión en particular mediante otros datos y medios de prueba llegué a la misma conclusión y de esa forma prevalece digamos la integración de la carpeta de investigación y consecuentemente el derecho de la víctima ahora insisto cuando tengamos claramente una disposición jurídica que tenga que ser analizada a la luz de preceptos constitucionales derechos fundamentales del probable responsable y derechos fundamentales de la víctima tendrá que hacerse caso a caso precisamente esa evaluación ese examen de proporcionalidad y de ponderación de de derechos de de puntos de vista de criterios jurídicos caso por caso y cada juzgador tendrá que llevarlo al contrario senador muchas gracias muchas gracias pasaríamos a la ronda de preguntas de la sociedad civil para la cual pedimos apoyo al personal con su permiso presidente la pregunta está hecha por parte de la fundación para la justicia y el estado democrático de derecho méxico evalúa instituto mexicano para la competitividad y el instituto de justicia procesal penal y es la siguiente es impugnable los resultados de una investigación realizada por una autoridad nombrada por el titular del poder ejecutivo que lo investiga esa sería la pregunta candidato gracias senadora tiene el uso de la voz el comparecente para respuesta es impugnable los resultados de una investigación realizada por una autoridad nombrada por el titular del poder ejecutivo que lo investiga bueno parto muy claro en el sentido de la forma de integración y de designación de la institución del ministerio público y del jefe de la institución del ministerio público recordemos que antiguamente la procuraduría general de la república las procuradurías generales de justicia de los estados eran consideradas dependencias de la administración pública de la entidad federativa o de la administración pública federal después se llevó a cabo la reforma que estableció que la procuraduría general de la república estaba en el ámbito del poder ejecutivo pero que resultaba autónoma técnicamente para la integración precisamente de las investigaciones para la realización de su función técnica y hoy tenemos una reforma constitucional que va en el sentido todavía no entra en vigor pero va en el sentido precisamente de un nuevo proceso de designación ahora ya no del procurador general de la república sino del titular de la titular o titular de quien vaya a ser la fiscalía general de la república como órgano constitucional autónomo es decir se ha dado una evolución constante que llevó a un primer paso de independencia de la de la procuraduría o de las procuradurías en relación con el poder ejecutivo en cuyo caso también la designación de su titular es a partir de una propuesta del poder ejecutivo con la ratificación del órgano legislativo sea del senado de la república en el ámbito federal sea de las legislaturas de los estados en el ámbito local ahora pues en cuanto que resulta impugnable per se no resulta impugnable resulta impugnable el servidor público que en particular integra esa carpeta de investigación el servidor público que eventualmente lleva a cabo alguna diligencia específica en relación con esa carpeta de investigación pero no por ello en sí mismo tendríamos que restar el valor de las actuaciones realizadas a virtud del superior jerárquico o del titular digamos del ministerio público a ese respecto espero con esto haber dado debida respuesta señor senador muchas gracias pasaremos a la segunda ronda de preguntas dando el uso de la voz a la señora Marta Tagli me gustaría insistir porque me parece que en sus respuestas con respecto al tema que es crucial en esta materia en materia de conflicto de intereses argumentar que la ley da las garantías suficientes o cuando se le preguntó sobre el tema de cuáles son las principales formas de corrupción y qué haría para batirlas referirse solamente a lo que dice la ley o lo que a lo que se tendría que sujetar me parece que eso es claro cualquier funcionario público debe sujetarse a la ley pero en los resultados es claro y evidente que no bastan con garantías de independencia a que estas garantías se puedan demostrar de una manera eficiente a través de su trayectoria y lo que usted puede realmente poner como garantía para decir que no hay un conflicto de intereses cuando se conoce de pues vuelvo a insistir de la cercanía con el poder ejecutivo y por otro lado también en materia de corrupción sin duda insistir en que se debe ir más allá de lo que dice la ley o sea desde el poder judicial conociendo las diferentes formas de corrupción que hay en este qué se puede hacer para batirlas si usted llegara a ser ministro de la corte y también otro tema que me preocupa porque me parece como un asunto que ha sido muy recurrente y me gustaría saber si se entiende bien porque a veces se toma como un asunto de moda es el tema de la perspectiva de género lo ha referido muchísimas veces pero a veces me parece que más usan el término sin necesariamente tener claro en qué consiste la perspectiva de género y además de preguntarle si conoce a fondo el protocolo para juzgar con perspectiva de género me gustaría preguntarle específicamente qué entiende usted por la perspectiva de género al momento de juzgar y bueno quiero hacer dos preguntas de las organizaciones de la sociedad civil organizada porque me parece que no todas están llegando a los a los candidatos y una de ellas de a la izquierda dice en caso de que las omisiones de los órganos encargados de la procuración de justicia produzcan violaciones graves a derechos humanos cuáles son las medidas que podría ordenar el poder judicial para la reparación del daño de conformidad con los tratados internacionales aplicables y los criterios de la corte interamericana de derechos humanos y en ese sentido se encuentra también el documento elaborado por javier cruzangulo del cide jose luis caballero de la iberoamericana jose antonio caballero del cide mónica gonzález francisca pow pedro salasor de instituto de mis elecciones jurídicas y miguel sarre donde preguntan la constitución general de la república no prohíbe que los estados generen materialicen o amplíen los derechos humanos al respecto sólo se señala que la interpretación se haga conforme a la constitución política y los tratados de derechos humanos favoreciendo la protección más amplia considera posible que una constitución local amplíe los derechos humanos de la general de la república y en ese caso en caso de la ampliación genere una aparente colisión se aplica por extensión el criterio de la contradicción de que de tesis 293 del 2011 o por el contrario es posible reconocer que un estado tenga un orden jurídico más amplio en derechos humanos que el existente en la constitución por sus respuestas muchas gracias gracias senadora tiene el uso de la voz del compareciente muchas gracias senadora señalar de nueva cuenta mi cercanía con el ejecutivo a ese respecto pues también me permito insistir igualmente que el diseño constitucional y legal que tenemos actualmente establece precisamente la colaboración de poderes de este senado de la república y del ejecutivo federal precisamente para la integración de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación en términos de los requisitos que la propia constitución establece no se establece en la constitución un requisito en el sentido que me lleve a mí a un impedimento a ese respecto y repetir de nueva cuenta que durante todo mi ejercicio profesional y mi trayectoria he estado en la administración pública federal o estatal cuando ha estado al frente diversos partidos políticos a ese respecto bien en cuanto al tema de corrupción ya se están haciendo muchas cosas de hecho este congreso en la unión el constituyente permanente aprobó una reforma constitucional de la mayor importancia para establecer el sistema nacional anticorrupción sin duda alguna en la vía legislativa en la vía en el que el desarrollo legislativo ordinario permita la aplicación específica una aplicación ya detallada práctica de esta reforma se va a avanzar en los temas de anticorrupción ahora bien es claro y vuelvo a señalar que ahorita los mecanismos de prevención identificación de casos sanción combate a la corrupción al interior de las instituciones de justicia le hace poder judicial de la federación caen precisamente en el consejo de la judicatura federal en términos de la ley orgánica del poder judicial de la federación y en la contraloría interna en el órgano de control interno de la suprema corte de justicia de la nación por supuesto que en el detalle que se lleve a cabo por el congreso de la unión en el desarrollo del sistema nacional anticorrupción será que se puedan establecer nuevos derroteros y principios específicos para atender posibles casos de corrupción que se puedan dar al interior del poder judicial de la federación hoy son los instrumentos que tenemos en términos de la ley son los que ya he referido en cuanto a la perspectiva de género tiene usted toda la razón en que es un concepto complejo el de precisamente el que señala la ley no es fácil digamos entenderlo es la ley señala que es la visión analítica política científica sobre hombres y mujeres y la virtud de ello pretende eliminar la opresión de género la desigualdad la injusticia basada precisamente en una jerarquización por género es lo que señala más o menos la ley general para una vida libre de violencia de las mujeres ahora bien es lo que yo he podido ver y eso a partir también de la sentencia de campo algodonero la violencia de género es un fenómeno social primero antes que otra cosa tenemos que analizarlo desde ese punto de vista consiste en la conducta que se lleva a cabo por hombres y mujeres a partir de estereotipos basados en su rol sexual cuando la mujer sale de ese estereotipo esa preconcepción de conducta se sale de actúa de manera diversa al estereotipo preconcepción socialmente generalizado entonces viene una probable reacción del otro género y es ahí donde se produce precisamente la violencia en razón de género precisamente ahora ¿qué es lo que nos ordena la ley y qué es lo que nos ordenan los instrumentos internacionales? la perspectiva de género precisamente al menos en el ámbito de lo que tiene que ver con procuración de justicia la investigación que se tenga que hacer desde los primeros momentos para saber si la víctima de violencia de género o bueno si una mujer es víctima pero es víctima precisamente por violencia de género en cuanto a los demás digamos los demás aspectos pues las políticas públicas necesarias para romper esos estereotipos a partir digamos de cualquier autoridad y que tengan que ver con la igualdad consecuentemente entre hombres y mujeres ese es digamos el planteamiento lo que entiendo yo por perspectiva de género de acuerdo con los instrumentos legales según lo que usted me comenta ahora las omisiones graves o violaciones de los derechos humanos por omisiones graves dentro de una investigación que es lo que se tendría que llevar a cabo para la reparación del daño bueno primero la corte interamericana de derechos humanos ya ha señalado que antes que otra cosa se tendría que lograr la digamos la restitución del derecho humano quebrantado hasta antes precisamente de lo que hubiese ocurrido ahora bien estamos frente a un caso de una omisión que es lo que tendría que ordenar consecuentemente el órgano jurisdiccional que se cumpla la diligencia correspondiente que se cumpla la investigación y lo que ha dicho la corte interamericana a ese respecto así es que tiene que ser una investigación diligente y eficaz que no se puede tratar de investigaciones que de inicio estén condenadas a ser infructuosas sino que tienen que ser eficaces y estas investigaciones no deben depender de manera exclusiva del impulso procesal que le dé alguna de las partes o las partes dentro del proceso sino que tiene que ser precisamente a virtud del impulso que lleva a cabo el Estado ¿qué es lo que tendría que ordenar consecuentemente el órgano jurisdiccional la corte interamericana de derechos humanos para la restitución o para la reparación del daño en un caso así pues que se lleve a cabo la investigación correspondiente en los términos que establecen los instrumentos internacionales independientemente de las demás medidas que eventualmente pudiesen establecer podría ser el caso de que no se puede llevar a cabo la diligencia específica probablemente porque materialmente ya no pueda ser así en cuyo caso ya la corte podría establecer una forma diversa de compensación digamos para esa para esa violación del derecho fundamental ¿pueden los ordenamientos locales ampliar los derechos humanos? yo considero que los ordenamientos locales pueden ampliar los derechos humanos sin lugar a dudas en esa ampliación de derechos humanos mientras no caigan en una en una oposición diría yo a los derechos fundamentales que ya están previstos en la constitución general de la república sin duda alguna creo que se puede llevar a cabo esa ampliación y así lo tendría que reconocer tanto los órganos jurisdiccionales locales como eventualmente los federales cuando se realice la impugnación correspondiente o cuando se exija su cumplimiento efectivo espero haber dado respuesta senadora estoy a sus órdenes por supuesto senadora si efectivamente licenciado nadie ha puesto en duda que tenga algún impedimento legal pero justo la crítica fundamental a las ternas que envió el ejecutivo tienen que ver con que no nada más tenía que remitirse a los requisitos legales sino precisamente conocer más allá de los requisitos legales de los aspirantes a la corte y realmente las preguntas que hoy estamos haciendo es para conocer si son perfiles idóneos y en ese sentido me parece que el remitirse solamente a la formalidad de lo que ha hecho y de que está pegado a la ley sigue sin darnos pues una claridad de que si es su perfil idóneo o no para ocupar este cargo precisamente en razón a que todo se refiere a lo que dice la ley y lo que se debiera hacer con respecto a la ley sí, ojalá el Estado de Derecho sea lo que se privilegie en este país sin duda pero desafortunadamente los resultados en el Estado de México hablan de que esto no ha sido así de que hay homicidios feminicidios hay un aumento de violencia hay los resultados hablan por sí mismos y en el tema de corrupción también ahí se ha avanzado en materia de la legislación pero el problema sigue subsistiendo no solamente en el Estado de México sino en una gran parte del país y me parece que no solamente remitirnos a lo que se dice la ley y a lo que deberá aplicarse es lo que debe funcionar y con respecto al tema de la reparación de daño me parece que con eso también nos da una respuesta de cuál es su visión o sea vuelve a remitir que la reparación de daño se concreta al tema de ordenar la investigación y me parece mucho que tiene que ver con su perfil como procurador en la mayor parte de las veces y como funcionario público que solamente un funcionario público está obligado a hacer lo que está la ley y no ir más allá pero me parece que un juzgador constitucional que dentro de sus funciones estar a interpretar la constitución ese perfil no da para allá o sea el administrador público solamente se fija en la parte de lo que dice la ley y no se mueve de ahí el juzgador constitucional tendrá que interpretar en muchos casos la ley y sobre todo cuando se trata en materia de derechos humanos gracias ¿Quiere hacer algún comentario al respecto? Muy breve senadora con relación a lo que usted señala bueno a la incidencia delictiva de los feminicidios en el Estado de México como bien se ha señalado no se trata de una comparecencia del procurador general de justicia del Estado de México creo prudente al menos poner algunas algunas precisiones que creo que valdría la pena uno sin duda alguna el Estado de México es la entidad más compleja del país 17 millones de habitantes y 8 vecindades algunas de ellas muy complejas precisamente a virtud de sus circunstancias geodelictivas en particular la vecindad con el Distrito Federal y la cantidad de cruces que se tienen todos los días de millones de personas entre el Estado de México y el Distrito Federal la hacen precisamente una entidad compleja a pesar de todo ello y gracias al esfuerzo de coordinación en el que reconozco por supuesto la participación de todas las instituciones que nos han auxiliado en ello la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina la Policía Federal la Procuraduría General de la República la Policía de Seguridad Ciudadana las policías municipales y por supuesto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México hemos logrado una disminución una disminución real en la incidencia delictiva esto es en relación con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en delitos de alto impacto de alrededor del 11% y en denuncias en general de cerca del 16% el Estado de México con base en la tasa por cada 100 mil habitantes no es la entidad federativa que tenga la mayor cantidad ni de homicidios ni de feminicidios tampoco sin duda por la otra parte que tiene que ver digamos con mi perfil nuevamente usted había hecho referencia al tema de la reparación del daño en los términos internacionales hizo referencia a la pregunta específica iba dirigida a en caso de omisiones dentro de una investigación cómo se llevaría a cabo la reparación del daño vamos en el caso de omisiones dentro de una investigación pues llevando a cabo esa investigación con las características que de alguna manera ya he apuntado de impulso procesal de que debe ser eficiente de que debe ser eficaz de que debe ser real de que no debe estar condenada de inicio a ser infructuosa de que debe ser permanente hasta lograr el resultado el resultado que se pretende que es acceder a la verdad ahora ante la violación de un derecho humano de carácter integral por supuesto se tiene que llevar a cabo la reparación y no solamente tendría que ser la reparación concreta de lo que ha sido quebrantado se había señalado la omisión de una investigación sino la restitución integral eso es lo que señala la las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos y abarca no solamente a la víctima directa sino también que la propia corte ha reconocido víctimas indirectas víctimas indirectas que pueden ser familiares conocidos pareja sentimental incluso de la persona a quien se le ha quebrantado se le ha violado ese derecho fundamental y que también tienen que ser atendidas igualmente la atención que tiene que darse respecto del estado responsable per se por la violación del derecho humano y el estado responsable per se no solamente si actuó digamos por una conducta positiva sino también por las omisiones del estado en muchas ocasiones según la naturaleza del asunto que se trata por no haber tenido políticas públicas de prevención por no haber contado posiblemente con la infraestructura necesaria o con los medios necesarios y también ese tipo de cosas son analizadas dentro de una reparación integral que son las que nos marca la corte interamericana de derechos humanos e inclusive la disculpa pública y las garantías de no repetición por supuesto espero que de esta manera haya yo ampliado digamos la respuesta gracias senador muchas gracias tiene el uso de la voz la senadora Laida Sanzores para formular sus preguntas licenciado Alejandro Moreno insisto antes de mi participación siempre que urge al legislativo modificar el procedimiento para elegir entre los candidatos que nos presentan a quien será el ministro o incluso cambiar totalmente este este procedimiento que hoy llevamos a cabo y que se presta para algo que comentaba la senadora Tagle incluso tímidamente dice tal pareciera que ya está decidido cuando llega la terna no, no, no ya está decidido esto es lotería cantada es lotería pactada entonces sentimos que a dos de tres pues les están viendo la cara o a conciencia se prestan para el juego y que también a muchos senadores que no estamos en este juego de decisiones pues también nos usan para montar esta escenografía eso no es su culpa creo que la mayor parte viene de buena fe incluso vienen acompañados muchas veces de sus familiares quisiéramos que el ejecutivo presentara tres de tres que tengan todas las posibilidades y que el debate realmente sea a fondo y difícil el problema de usted es tal vez no es su capacidad es el momento coyuntural que le tocó vivir y que esto no se puede ocultar uno nada más lo mira oigo su nombre y pienso en Tlatlaya y pienso en los feminicidios que han habido sin resolver en el Estado de México imposible soslayarlo de ese de ese tema que lastima tanto a la sociedad y entonces queda la impresión que usted es el sparring para que ahí la sociedad pueda volcar sus enojos y el ungido camine sin raspaduras esto la verdad me parece lamentable yo empecé a leer su currículum dije pues voy a encontrar a ver qué flor le puedo enviar porque me parece injusto y pues lo primero que veo dice ex coordinador de asesores de Medina Mora madre como dicen en Campeche pues el fantasma de Medina Mora junto a usted me aterré entonces más preocupante todavía y termina uno viendo que seis de seis pues han sido dependen han dependido del ejecutivo de alguna manera por no decir han sido empleados del ejecutivo esa es la verdad y la independencia en donde va a quedar muchas dudas pero en fin esto así se así se dio y nosotros insistiremos en hacer estas preguntas en respeto a su trayectoria insistiendo los sparring nunca son campeones pero trataremos de construir este perfil de idoneidad que hoy gracias a este nuevo formato que se estrena en el senado gracias a dos gentes inteligentes que resistieron las presiones gracias al senador y a la senadora angélica podemos hoy tener esta cuando menos este escenario y aprender algo de lo que ustedes saben y esta irrupción que hizo la sociedad civil organizada después del movimiento telúrico que vino a provocar el señor Medina Mora entonces muchas de las preguntas pues nos estamos basando en sus propuestas inteligentes y creo que esto ha enriquecido las presentaciones yo le diría después del comentario la pregunta que hace mi compañera Marta sobre esto de la constitución que pasa cuando las constituciones locales van más adelante en materia de derechos humanos que la constitución la constitución política del país usted hablaba que bien algo comentó que bien que las constituciones locales amplían los derechos humanos algo por ahí dijo pero mi preocupación es que pasa cuando se genera una colisión no me quedó muy claro cuando hay una contradicción de tesis por así decirlo que se hace en ese momento y que y pues también aquí para repetirle una pregunta que ayer también cuando contestó la otra de las aspirantes un giras y le preguntábamos sobre seguridad nacional y pro persona y bueno la respuesta pues nos hizo decir ouch dolió lo que dijo pero yo espero que por las respuestas que sus presentaciones usted está la va a contestar muy bien si la constitución restringe un derecho de manera incompatible como por ejemplo por eso se la repito como por ejemplo con la convención americana sobre derechos humanos que criterio debe prevalecer el de la constitución o aquel que proteja de manera más favorable a la persona y aquí una pregunta que le voy a hacer de la sociedad civil que presiona porque son muchas y yo creo que les deberíamos de dar más tiempo en lugar de sacar una que se contesta en breves porque no hay réplica pues porque no sacamos tres porque no se sienten escuchados y están pendientes en la televisión a ver a qué horas salen sus cuestionamientos hago una pregunta por parte de la fundación para la justicia y el estado democrático de derecho méxico evalúa instituto mexicano para la competitividad instituto de justicia procesal penal en el marco del proceso de audiencia de los candidatos al puesto de ministro pedro gerson laida negrete ana guilar instituto de justicia procesal samuel kenny voy a hacer una muy breve describa usted lo que sería una grave violación a derechos humanos y si considera que los criterios jurisprudenciales existentes lo definen adecuadamente incluyendo los de la corte interamericana gracias muchas gracias senadora tiene el uso la voz del compareciente para dar respuesta muy buen día senadora muchísimas gracias de verdad en relación con el primer planteamiento tal vez que hace usted pues bueno le debo yo comentar en todo caso mi interés por supuesto mi entusiasmo por ingresar a la suprema corte de justicia de la nación por ser un ministro de la suprema corte de justicia de la nación que pueda aportar lo que ya he planteado en mi intervención en pleno días pasados y de alguna forma también he tratado de aportar en mi intervención inicial es esa visión si en función de los derechos humanos por supuesto tal como lo señala el artículo primero de nuestra constitución pero también el ingrediente adicional el ingrediente adicional de analizar la funcionalidad del orden jurídico de todo el sistema jurídico no solamente valorar o ponderar un derecho humano respecto a una disposición restrictiva eventualmente y si debe o no esta aplicarse sino todo el impacto que eventualmente deba tener en todo el sistema normativo que por supuesto en la funcionalidad del Estado esa es la visión que yo he tratado de aportar con estas intervenciones ahora en particular respecto de la restricción de la restricción de derechos previstos de fuente internacional o previstos en la constitución esto lo ha venido a resolver metodológicamente la corte a partir del examen de proporcionalidad primero se tiene que establecer digamos de primera instancia el prima fache que se llama digamos en el ámbito judicial si la restricción de que se trata afecta realmente una disposición constitucional un derecho constitucional ese es el primer planteamiento que tenemos que llevar a cabo en función de eso hacemos el examen de proporcionalidad la restricción que se lleva a cabo es idónea es la adecuada para el fin que se persigue si o no es parte de lo que se tiene que cuestionar el juzgador ahora bien si determinamos que también es la idónea consecuentemente habría alguna nueva medida menos restrictiva que la que la medida que se está que la restricción que se está imponiendo y que consecuentemente salvaguarde de mejor manera el derecho humano a ser restringido si o no es más o menos digamos la función metodológica que se lleva a cabo en este examen de proporcionalidad que en muchas ocasiones resulta por supuesto ser muy complejo veamos por ejemplo un ejemplo veamos el ejemplo del caso de marihuana precisamente tenemos la restricción al libre desarrollo de la personalidad por un lado restricción al libre desarrollo de la personalidad que está sustentada también en un derecho fundamental que es el derecho humano a la salud de tal suerte que estamos hablando de dos principios constitucionales que eventualmente colisionan ahora el derecho al libre desarrollo de la personalidad está referido en efecto en nuestro artículo 19 de la constitución pero está referido en el ámbito más bien desde el punto de vista penal para efectos de la emisión o no del auto de vinculación a proceso entre los delitos que pueden ser materia de presión preventiva o oficiosa aquellos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad no obstante este derecho ha sido mucho más desarrollado en los instrumentos internacionales particularmente la convención americana de derechos humanos bien el tema consecuente el tema entonces al hacer el examen de proporcionalidad se determina primero la restricción al consumo de marihuana de manera recreativa en función de la salud es una medida idónea para lograr esa salud de esa persona para lograr la salud de esa persona la primera respuesta que hizo la corte si si es una medida idónea si yo prohíbo o si se prohíbe el consumo de marihuana pues entonces no va a tener las afectaciones de ese consumo sin embargo en cuanto a la medida restrictiva ya en particular en sentido estricto la suprema corte considero que no dado precisamente pues los estudios científicos que llevó a cabo los estudios a ese respecto que vamos que introdujo en la resolución si es adictiva que tanto perjudica verdaderamente la salud en relación posiblemente con otras drogas más fuertes o con otros estupefacientes y ahí es donde dice la suprema corte en su resolución creo yo en un muy bien muy buen test de proporcionalidad muy claro señala si puede haber otras medidas para evitar o para lograr digamos ese principio del derecho a la salud medidas preventivas medidas de tratamiento y otro tipo de medidas que eventualmente educativas que se puedan llevar a cabo bien en función de eso es que se resuelve precisamente la posible contraposición entre un derecho humano previsto en la constitución y un derecho humano desarrollado en este caso digo insisto desarrollado a mayor profundidad en los instrumentos internacionales en relación a si perdón la pregunta que me hizo usted en relación con la de la organización de la sociedad civil creo que no alcance a apuntarla completa de escribirme una grave lo que usted considera una grave violación a derechos humanos que es para usted una grave violación a los derechos humanos y si considera que los criterios jurisprudenciales existentes lo definen adecuadamente incluyendo los de la corte interamericana bien tenemos yo creo que debemos por supuesto por supuesto toda violación a derechos humanos habríamos de verla desde un punto de vista grave el atentar contra los derechos fundamentales de una persona ya de suyo conlleva una cierta gravedad digamos por parte de la autoridad ahora tenemos que partir del derecho humano que es quebrantado el derecho fundamental al que nos estamos refiriendo por supuesto tenemos antes que otra cosa cuál es el valor supremo de los derechos fundamentales en esa escala de valores y uno el primero sin lugar a dudas es el derecho a la vida el segundo naturalmente el subsecuente será el derecho a la libertad y así sucesivamente establecer digamos una jerarquía de valores a ese respecto por supuesto todas las violaciones o el atentar contra el derecho a la vida sin lugar a dudas el tema de por ejemplo de la tortura son violaciones graves a los derechos humanos ahora cómo construir la jurisprudencia a ese respecto la jurisprudencia tendrá que ir evolucionando de manera constante y de manera permanente no solamente tiene que analizarse si una violación al derecho humano por el derecho humano per se sino también por el impacto que esa violación va a tener en toda la sociedad en un grupo específico en el orden público en el interés social y en el digamos en el orden normativo precisamente todos estos aspectos son los que creo deben ser considerados para determinar eventualmente si estamos ante una violación grave o no una violación grave de derechos humanos espero haber dado respuesta senadora gracias senadora por favor si nada más para precisar entiendo ya ese es su punto de vista y para ser más concreto en la primera pregunta le decía yo que cuando la constitución restringe un derecho de manera incompatible con la convención americana con organismos con tratados internacionales que criterio debe prevalecer el de la constitución o aquel que proteja de manera más favorable a la persona entiendo es el principio de supremacía constitucional precisamente ya hay una criterio de la suprema corte en pleno que señala que ante una restricción expresa en la constitución tiene que estarse a lo que dispone la constitución y esto yo lo comparto por lo siguiente finalmente los instrumentos jurídicos internacionales los tratados pueden ser igualmente impugnados de inconstitucionalidad en una acción de inconstitucionalidad en vía de amparo y la suprema corte eventualmente tendría también que pronunciarse a ese sentido ahora ya hay un pronunciamiento precisamente en relación con ello y solo cuando se trata expresamente del texto constitucional la restricción expresa entonces tendría que estar a lo que dice la constitución ahora bien esto también tiene igualmente su fundamento en los instrumentos internacionales la propia convención interamericana de derechos humanos americana de derechos humanos perdón hace referencia a que los derechos humanos no son absolutos estos pueden ser restringidos pueden ser restringidos por supuesto siempre que se trate de una ley así lo marca la convención que la restricción esté prevista en ley por los derechos de tercero por la seguridad de todos y por el bienestar común que es como lo marca de alguna forma la misma la misma convención cada caso en particular tiene que ser analizado por los juzgadores a ese respecto a ver si la restricción es válida o resulta inconstitucional precisamente muchas gracias senadora lamento es usted una gente que tiene conocimiento en la materia y nomás si pregunte al que lo designó si lo quiere o es porque no lo quiere senadora disculpe terminamos le daríamos el uso de la voz al senador Luis Humberto Fernández para formar sus preguntas siente buenos días temas muy concretos lo más importante para ser ministro de la corte desde mi punto de vista obviamente se puede refutar y esperaría eso son dos cosas ser independiente para ser un contrapeso efectivo del poder y capacidades técnicas para realizar este trabajo en este sentido analizamos su hoja de vida su historia y nos muestra un abogado eficiente talentoso pero siempre al servicio del poder no vemos alguna señal de independencia le suplicaría nos podría ayudar a encontrarlas qué evidencia puede presentar que es un profesional independiente un ejemplo para no dejarlo tan abstracto podría ser que nos mencione tres hechos o tres veces o una cuando menos en la cual les haya obrado contra la instrucción del presidente el gobernador entendiendo que les reconoce alguna jerarquía o jefatura política por diferencia de conciencia o si hay una identidad absoluta entre estas conciencias usted afirma que las garantías de la objetividad las da un marco jurídico yo afirmo y si es el caso espero refutación de que este marco jurídico es obscuro es de privilegios alimenta las complicidades y que todo está hecho para servir al poder habría que cambiarlo parecería que la afirmación es que como no es requisito constitucional ser independiente el senado no debería cuidar la independencia el tema no es menor usted señala que es un tema de colaboración entre poderes yo afirmo que estamos hablando de ser un contrapeso de los poderes la suprema corte es para limitar al poder no para servirle o estaríamos hablando de que debemos esperar un juez de legalidad y no de justicia ese sería mi primer punto el segundo punto hay un clásico de la administración pública del doctor Omar Guerrero que habla del funcionario el diplomático y el juez en este libro que es una obra obligada de todos los servidores públicos don Omar describe con puntualidad que los trabajos del estado requieren de tres tipos de actores el juez el funcionario y el diplomático pero que estos tienen una naturaleza diferente lo que es válido para el diplomático no es válido para el juez ni para el funcionario ni son piezas intercambiables porque tienen una ética y una formación diferente la pregunta específica ¿ha hecho usted alguna sentencia? y si no fuera el caso ¿esperará aprender a serla como ministro de la suprema corte? en síntesis y con esto concluyo nos gustaría saber qué es lo que lo califica además de su propio dicho o el dicho de sus amigos como un juzgador independiente cómo acreditar que el estado mexicano ganaría un buen ministro y no que un grupo o una secta ganaría un buen servidor muchas gracias por sus contestaciones gracias senador tiene el uso de la voz el compareciente para dar respuesta gracias senador muy buen día sin duda es parte creo yo de la pregunta el cuestionamiento que ya de alguna forma me había hecho la senadora Marta Tagle yo por eso en la parte específica me quisiera concentrar en algunos aspectos de lo que usted me ha señalado primero el ser independiente de nueva cuenta señalar que la independencia está garantizada en función de lo que dice el orden jurídico en efecto este ejercicio precisamente este ejercicio de análisis de auscultación de los candidatos a ministros de la suprema corte con transparencia como se está haciendo creo yo es el principio por supuesto del cambio que llevará eventualmente la legislación o la constitución para establecer posiblemente un nuevo modelo pero lo cierto es que el modelo que tenemos actualmente establece si ese sistema de pesos y contrapesos pero también de colaboración en efecto la suprema corte de justicia de la nación el poder judicial de la federación es el valladar de la arbitrariedad de los otros dos poderes por supuesto que así debe ser es el contrapeso del poder ejecutivo y del poder legislativo sin lugar a dudas pero también debemos entender esa colaboración de poderes en diversas vías como ejecutamos una sentencia judicial si no tenemos el uso de la fuerza pública ¿cómo ejecutamos o cómo llevamos a cabo la interpretación jurídica si no tenemos el orden jurídico o normativo que es materia precisamente esa interpretación y que va a normar el hasta dónde puede ir el juez o hasta dónde no puede ir el juez y eventualmente las declaratorias de inconstitucionalidad que pudiese haber al respecto pues sí por supuesto división de poderes es clarísima y debe hacer pesos y contrapesos y el poder judicial de la federación insisto tiene que ser el valladar de las arbitrariedades que eventualmente de la violación de derechos fundamentales o simple y llanamente el quebrantamiento del orden jurídico por parte de los otros dos poderes y ahora no solamente los otros dos poderes sino que nuestro nuevo diseño constitucional de los órganos constitucionales autónomos también y en ese sentido la garantía de independencia lo da la ley y el análisis que este senado de la república está llevando de todos y cada uno de los candidatos a ministros de la corte decirle muy claramente que nunca he recibido afortunadamente ninguna instrucción de algún superior jerárquico ni del gobernador ni del presidente de la república de actuar contrario a derecho he tenido sí en ocasiones presiones por ejemplo en los temas de procuración de justicia cuando ha ha sido un caso a presionar para digamos lograr el no ejercicio de la acción penal de algún probable responsable y no obstante se ha llevado a cabo ese ejercicio de la acción penal se han obtenido las sentencias correspondientes las órdenes de aprehensión correspondientes se han llevado a cabo los procesos penales y por supuesto he tenido las manifestaciones y la protesta en frente de la procuraduría derivado a ese respecto también con toda puntualidad puedo decir que en el ejercicio de mis atribuciones como procurador cuando se ha llevado a cabo el ejercicio de la acción penal o alguna imputación y después resultan datos de prueba de que esto no debió haber sido así no es catimado en hacer el desistimiento de la acción penal y provocar el sobreseguimiento de la causa por supuesto que también se ha llevado a cabo así no he hecho una sentencia judicial es cierto pero he hecho resoluciones de muy variedad naturales resoluciones de carácter administrativo que cumplen también con ciertos principios que se asemejan a las sentencias judiciales y por supuesto las resoluciones de ejercicio y no ejercicio de la acción penal la formulación de imputación ahora en vía oral y anteriormente mediante el pliego de consignación que forma parte también de la construcción o de los principios de construcción correspondientes en muchos aspectos creo yo que independientemente de ello los requisitos que establece nuestro modelo constitucional actual están debidamente salvaguardados muchas gracias señor senador espero con esto senador por favor agradezco mucho la respuesta entonces nada más a partir de de su respuesta podríamos entender que todos los casos controvertidos en los que hemos venido hablando fue instrucción del gobernador o del presidente y se obró en en absoluta armonía y si nos pueda abundar abundar un poquito más del caso que usted mismo ejemplifica en abstracto de qué caso le viene a la memoria del que usted está hablando ese sería y la otra parte que quedó al último que sería la parte medular es que este como como sabemos nosotros que votaremos a favor o en contra y este es un espacio para la propaganda y la promoción como como nos acredita que va a ser un ministro independiente y que el estado va a ganar un buen ministro y no el poder un buen servidor nada más le replantearía esas dos preguntas y le agradezco mucho ante manos sus respuestas y senador aclarar muy puntualmente lo que yo señalé es nunca he recibido una instrucción ni del gobernador ni del presidente de la república para actuar en tal o cual sentido en relación con el ejercicio de mis atribuciones como procurador o contrario a derecho en relación con el tema específico de profundizar sobre sobre algún caso se trata se trata de un tema en el cual un incidente de tránsito en donde una persona o un grupo de personas van cruzando una calle tienen una diferencia con la persona que va o con un grupo de personas que van en un vehículo tienen este encontronazo digamos esta riña entre ellos finalmente son presentados ante la gente del ministerio público en donde se les imputa a uno de ellos el intento de robo del vehículo en esos momentos los probables responsables los imputados se abstuvieron de hacer declaración alguna no quisieron presentar ninguna declaración en el plazo directo de las 48 horas se tomó pues la declaración de las de los de las víctimas de las probables víctimas en ese momento son el dueño del vehículo quienes iban dentro del vehículo de algunos testigos se trataron de recabar cámaras en el de las cámaras del C4 de las cámaras que pudieran ser de instituciones privadas no se pudo obtener las imágenes correspondientes en ese plazo de 48 horas de manera que se ejercitó acción penal y se formuló la imputación ya después cuando se obtuvo también la declaración de los probables responsables en ese momento que se obtuvieron las imágenes de las cámaras se pudo determinar que no se trataba de un intento de robo de vehículo sino que era claramente una riña con motivo de un incidente de tránsito motivo por el cual se presentó el desistimiento de la acción penal en cuanto a cómo voy a garantizar de nueva cuenta mi independencia ya lo he señalado en diversos digamos en diversas intervenciones pero pues lo que quisiera yo sumar a este respecto es mi trayectoria senador tengo insisto 25 años en el servicio público alrededor de 25 años en el servicio público en diversas dependencias en la Procuraduría General de la República en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal la del Estado de México en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con diversos titulares y atendiendo diversas políticas públicas esto me ha llevado a verme a mí mismo como un abogado del Estado mexicano como un abogado que lo que pretende es contribuir a la construcción jurídica del Estado y que ahora tiene una visión que propongo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la justicia constitucional muchas gracias señor muchas gracias tiene el uso de la voz el Senado Raúl Gracia buenas tardes bueno quiero agradecerle su presencia como comparecencia sin duda ha sido enriquecedora y ha dejado patente pues que su conocimiento de la materia pues es cabal y es íntegro creo que ese no es el tema que está a debate como ya lo han señalado varios de los compañeros que me han antecedido en una sola palabra y sé que hay casos de trayectorias que han sido totalmente libres e independientes que cuando llegan al poder se convierten en los más sumisos y los más este atados y casos por el contrario que parecería que no llegaran a ese punto y que después se convierten en los más independientes pero lamentablemente nosotros tenemos que juzgar en base a los elementos que existen y objetivos y usted menciona en su ensayo en la página 2 en el segundo párrafo que muchas de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen implicaciones respecto a la unidad política del país yo coincido con esta aseveración creo que también la conformación la integración del máximo tribunal de nuestra nación pues obviamente también genera reflejos respecto a la unidad política del país ya en este proceso de propuestas de nuevos integrantes ha habido quien inclusive y todos lo conocemos y lo apreciamos a esta persona pues decidió declinar sus aspiraciones legítimamente porque en este contexto en esta coyuntura no abonaba a la unidad política del país yo sí creo que en respeto a su conocimiento jurídico sí sería muy provechoso para estos senadores para esta comisión y luego para el pleno que nos explicara por qué usted como ministro de la corte en la inconformación aún y con todos estos temas que son complejos que tienen controversia abonaría a esta unidad política del país es la primera pregunta la segunda usted en el segundo párrafo de la tercera hoja de su ensayo y voy a permitirme necesitarlo perdón que que sea extenso la suprema corte de justicia de la nación emite resoluciones que protegen y resguardan los derechos fundamentales aplicando el principio de progresividad que dispone el artículo 1 de la constitución federal y en un claro sentido liberal y progresista en la interpretación de la norma emitió resoluciones que para algunos juristas sobre todo deporte conservador han sido invasoras de las funciones propias de los otros poderes y consideran que ante ello alteran o impactan la funcionalidad del orden jurídico nacional usted menciona liberales y conservadores y creo que es que es una realidad que bueno que así lo menciona y algunos de los que lo han cedido en estas comparecencias no se quieren pronunciar claramente respecto a su posicionamiento yo quisiera saber usted donde se visualiza en estos liberales o en estos conservadores que bien menciona en su ensayo y en un tercer punto también en su ensayo en el segundo párrafo de la página 8 menciona que usted considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene mucho trabajo porque hay una gran confianza en ella yo ahí discrepo y quisiera saber cuáles son los elementos por eso precisamente el primer punto de la unidad política del país creo que la conformación no nos podemos equivocar ¿por qué dice que hay tanta confianza en la Suprema Corte de Justicia que elementos objetivos o subjetivos tiene para hacer esta aseveración y después menciona que los juzgados de distrito y los tribunales de circuito si emitían un mayor número de criterios apegados a la realidad social que delimiten el actual de los tres poderes no sería necesaria tanta intervención de la Corte porque considera que existe esta discrepancia entre lo que opina de la Corte y de las instancias de menor rango en el Poder Judicial Federal y una cuarta pregunta habla usted del tema de género que creo que es fundamental y la conformación del órgano supremo de justicia también lo es ¿qué opina de que el Ejecutivo Federal haya remitido ternas en que imposibiliten en esta primera instancia que este Senado de la República pueda compensar a que la integración de la Corte sea más paritaria? Gracias Senador Gracias Tiene el uso de la voz el comparecimiento Muchas gracias Senador Muy buenas tardes ¿Cómo abona la integración de la Suprema Corte a la unidad política del país? Yo creo que esto es a partir del balance precisamente señor Senador ya de alguna forma también usted señalaba liberales o conservadores tal vez no se debió haber expresado así al menos yo por supuesto pero bueno ahorita llegaremos a ese punto es la colaboración del Ejecutivo Federal y de este Senado de la República el que determina cuál es el perfil adecuado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación eventualmente las circunstancias de un país las circunstancias de nuestro país puede estar ubicada en uno u otro lado en un mayor perfil progresista por los derechos humanos en un perfil de mayor funcionalidad digamos de las instituciones en un tratar de armonizar vamos esas son las circunstancias políticas económicas sociales que tiene un país en un momento determinado y es ahí donde precisamente la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo determinan el perfil adecuado de conformidad con las circunstancias que tiene el país para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser tal el que este órgano decida y es así como se balancea precisamente la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese es el mecanismo insisto el diseño constitucional que tenemos en estos momentos que puede ser bueno o puede ser malo es el diseño constitucional lo cierto es que es a esta soberanía a este Senado de la República al Congreso de la Unión al Constituyente permanente a quien le corresponde precisamente determinar si lo modifica y en qué sentido modificarlo es precisamente la función propia del órgano legislativo ¿dónde me visualizo? yo evidentemente yo quiero decir que no me visualizo estrictamente ni como liberal ni estrictamente como conservador lo que yo traigo a este Senado de la República que hago el planteamiento es la interpretación armónica de nuestro orden jurídico en función por supuesto de los derechos humanos bajo el principio pro persona pero con el añadido del ingrediente del análisis de la funcionalidad del Estado de no dejar de lado las políticas públicas hacía referencia yo hace un momento al tema al tema de la marihuana y en mi primera intervención señalaba lo que tiene que ver con la decisión del Estado mexicano de prohibir no el consumo de marihuana sino de prohibir las actividades relacionadas con el consumo de marihuana durante es más de que yo tengo conocimiento de la ley penal el consumo no ha estado penado consumir marihuana no es un delito y nunca ha sido un delito el delito es poseer el estupefaciente para efectos de su comercialización y demás ahora cambió la política pública este Senado de la República el Congreso de la Unión así lo aprobó enmarcó el consumo de marihuana dentro de un ámbito punitivo pero también le dio precisamente ese aspecto del derecho a la salud y lo que dijo el Congreso fue si tienes marihuana o si tienes un estupefaciente en esta proporción se presume que es para tu consumo personal entonces en lugar de ejercitar acción penal lo que hace lo que hace el Ministerio Público es enviarte precisamente a un tratamiento a un programa de prevención o a un tratamiento digamos de terapia para superar la adicción esa es la política pública que estableció el Estado Mexicano esa política pública se la notificó a los organismos internacionales en términos que se refieren precisamente al combate al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicos y estupefacientes la política pública que finalmente cambió la Suprema Corte en una decisión que evidentemente es trascendental pero pero y es el planteamiento que yo traigo en mi visión en dado caso como Ministro de la Corte la Suprema Corte debió haber profundizado en el impacto que esto llevaría no solamente en las obligaciones internacionales del Estado de México perdón del Estado Mexicano en relación con esos instrumentos internacionales en particular sino también en relación con el resto del orden jurídico porque la política pública ya no puede ser evidentemente al menos en marihuana el enviar al detenido el no ejercitar acción penal y enviarlo a un tema de prevención un programa de prevención o de terapia porque ya es un consumo recreativo de marihuana entonces ya no podemos tener esa política pública que teníamos anteriormente y tendremos que modificarla no se establecen aún los parámetros ¿cuánto? ¿cuánto puedo poseer para mi consumo recreativo de marihuana? eran aspectos que tendrá que decidir precisamente el Congreso actuando ya en su función por supuesto de carácter legislativo por tanto insisto no me ubico como conservador o como liberal senador espero este ejemplo haya tal vez sido de utilidad o este planteamiento haya sido de utilidad solamente para aportar la visión que quiero dar al interior de la Suprema Corte ese era el caso mucho trabajo por parte de la Suprema Corte y un tema de confianza hay una percepción yo veo muy clara una percepción generalizada de confianza en la Suprema Corte a partir de sus decisiones tan importantes decisiones trascendentales que incluso de carácter polémico que los ciudadanos lo ven entonces como la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de tal de tal norma la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del acto tal del Ejecutivo Federal y eso de suyo genera esa expectativa de confianza en por supuesto en la Suprema Corte el planteamiento es que la Corte debe atender los temas de constitucionalidad más importantes y que también debemos avanzar en el sentido de los tribunales colegiados de circuito los plenos de circuito los juzgados de distrito incluso avancen precisamente en la aplicación e interpretación del orden jurídico conforme a los lineamientos generales que establece la Suprema Corte y dejar a la Corte como un órgano precisamente de constitucionalidad en cuanto a la en cuanto a la parte de género sobre la integración de la de la Suprema Corte bueno sin duda alguna la paridad de género es precisamente una de esas medidas de carácter legislativo y no solamente en el ámbito constitucional sino en el ámbito también de diversas normas que tiene por objeto ese empoderamiento de las mujeres ese llegar precisamente a un sistema de igualdad de hombres y mujeres entendamos todos que el principio tiene que ser es igual valor un hombre igual valor que una mujer con las mismas capacidades ahora ¿qué opino a ese respecto? pues es que yo no podría pronunciarme en un sentido u otro sino en virtud de que el diseño constitucional está así las razones por las cuales el Ejecutivo Federal haya construido una terna de puras mujeres que provienen del poder judicial del ámbito judicial y una terna de puros hombres son del Ejecutivo Federal yo realmente no las conozco lograr la paridad pues sería lo ideal por supuesto que sería lo ideal ya una vez lograda la paridad y en ese sentido ya se vería más adelante si tiene que ser más hombres más mujeres según las capacidades y según las circunstancias que el país vive en cada momento y que con base en la colaboración de poderes se establezca precisamente quién deba tener el perfil de ministro de la Corte espero haber dado respuestas señor senador senador gracias por favor bueno obviamente en el tema de paridad nos ató las manos aprovecharon el diseño constitucional para atar las manos a este Senado para poder evitar que compensáramos esta disparidad pero bueno entiendo por qué no se puede pronunciar voy a entrar a las otras respuestas si usted hubiese venido con la comprensencia que ha tenido que ha sido muy buena en lugar de con su currículum con 25 años de académico se estaría usted conformando como el favorito para poder acceder por lo que han dicho mis compañeros senadores que me han excedido la palabra y sistemáticamente yo me uno a esas peticiones le han pedido que nos diga por qué usted por qué usted aún a pesar de cómo se llama este político de 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 este o o ser el procurador el subprocurador del gobernador hoy presidente de estar en consejería jurídica por qué en este momento poder votar por usted y eso es lo que creo que todos queremos escuchar ya su capacidad jurídica ha quedado demostrada ya su currículum que le ha tocado estar en situaciones complicadas únicamente el que está se mete en los problemas el que no hace no se complica la vida eso lo puedo entender y se la doy pero nos falta este último paso y soy el tercer senador sino el que el cuarto que le pido por favor que nos diga por qué usted por qué usted ayuda a la mejor conformación de la corte no por qué el diseño constitucional nos da la posibilidad de equilibrarlo no por qué la constitución nos dice por qué hay imparcialidad sino por qué usted va a ser imparcial por qué usted ayuda a la unidad del país y lo designamos el ministro de la corte y ese creo que ha sido el llamado de otros senadores que se dio en uso de la palabra gracias gracias senador quisiera hacer algún comentario gracias senador muchísimas gracias no da cuenta sería muy sencillo para mí decir en esta tribuna porque me voy a conducir con independencia objetividad de imparcialidad ya de alguna forma se ha dicho lo reitero me voy a conducir con independencia imparcialidad objetividad profesionalismo eficiencia legalidad respeto a los derechos humanos sin lugar a dudas en dado caso que este senado de la república así lo disponga la garantía creo yo a partir de este ejercicio que estamos haciendo de que el candidato de que se trate sea independiente es lo que se está haciendo aquí es esta auscultación que está haciendo el senado de la república es este nuevo ejercicio que se lleva a cabo por virtud del cual se conoce conocimientos trayectoria honorabilidad digamos de cada uno de los candidatos y se llevan a cabo este tipo de entrevistas de otra manera lo que hay senador es el dicho y la convicción de uno es la que tengo por supuesto y el por qué de nueva cuenta reiterar porque creo que puedo aportar esta nueva visión judicial a la suprema corte de justicia de la nación es no solamente el análisis del derecho controvertido y por supuesto restituirlo sino el análisis de todo el impacto en el sistema normativo esa es la aportación que quiero ayudar consecuentemente a partir de ahí generar nuevos caminos y nuevos criterios judiciales que el poder judicial de la federación vaya asumiendo poco a poco pero que también por supuesto vaya permeando en las autoridades judiciales del orden común es cuanto señor gracias muchas gracias tiene el uso de la voz el senador enrique burgos muchas gracias señor presidente con su con su venia si me permite yo quisiera iniciar haciendo una personal consideración obviamente la decisión de el planteamiento del tema que nos ocupa pues era una decisión probablemente de los grupos políticos del pleno del senado de la república será una decisión que no corresponde a uno en lo particular pero no quiero ser omiso y lo digo con toda honestidad en hacer un reconocimiento a la información a la trayectoria al conocimiento del licenciado Gómez creo que la expresión que se ha advertido a lo largo de esa trayectoria no impide así como cuestionamos tampoco me impide reconocer cuando hay un un trabajo y una expresión seria y lo hago con todo comedimiento y con todo respeto a mis compañeros quisiera hacer dos dos enfoques licenciado Gómez uno una pregunta de su servidor que deviene de temas que han estado en el escenario del senado y de la cámara de diputados como una probabilidad y que enseguida lo explico el otro es tomado de un cúmulo de preguntas que envía la mesa directiva que a su vez le son propuestos por distintas algunas organizaciones algunas instituciones de educación el primero mi primer punto a comentar con ustedes y desde luego no pediría una fijación precisa porque me parece que no sería propio anticipar juicios en el caso de que usted fuera ministro de la corte pero si criterios a mí en este momento y a título personal me interese hacer criterios conceptos horizontes de todo esto el artículo 27 de nuestra constitución en su párrafo noveno en su fracción primera establece restricciones al derecho de de los mexicanos o de los extranjeros en su caso para adquirir propiedad concretamente para no leer todo la fracción primera del 27 dice en una franja o faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas veía yo en su ficha curricular licenciado gómez dice estudios egresado de la escuela libre de derecho en la que ha sido profesor adjunto de la cátedra de teoría del estado y formuló tesis profesional sobre fideicomiso como forma de adquisición de propiedad por extranjeros en la zona restringida del país la que mereció tres menciones honoríficas de planteamientos le mencionaba yo hace un momento que ya están pues comentándose platicándose sobre la posibilidad de que esta franja de 100 kilómetros o la de 50 costa o frontera pudiese ser adquirida por extranjeros me gustaría conocer criterios y elementos para eso por una parte por la otra y esto lo tomo de lo que nos envía mesa directiva tomado de instituciones o de organizaciones de la sociedad civil está un poquito largo pero enseguida le paso la hoja por si la requiere se refiere al al principio me parece principio de división de poderes los órdenes de gobierno las competencias partiendo de otra opinión personal que efectivamente la división de poderes cuya trayectoria teórica pues tiene raíces profundas desde la revolución francesa antes con la percepción inglesa luego Montesquieu efectivamente como aquí se ha dicho es un sistema de balances de pesos y contrapesos el poder para contener al poder pero también dice y no es dicho mío es doctrinario sobre ese balance sobre ese sistema de contrapesos existe un principio además de la división de poderes el principio de colaboración en tanto que desemboca en un principio fundamental la indispensable unidad del estado del estado contemporáneo leo las preguntas la cláusula del artículo 124 establece que las atribuciones que no están expresamente concedidas a la federación corresponden a los estados y a partir de esta disposición surgen diversas preguntas qué temas de orden constitucional nacional o general quedan por encima del reparto de competencias entre los órdenes federal y local en caso de duda en los alcances de esta cláusula se debe favorecer a los estados o a la federación en caso de duda entre atribuciones del distrito federal y de la federación a quien debe favorecerse en caso de dudas entre atribuciones de los municipios y los estados y la federación qué herramientas de interpretación puede emplear la corte para resolverlas la constitución contiene en forma implícita y explícita facultades concurrentes un tema es la seguridad pública en donde los artículos 21 párrafos noveno y décimo 73 fracción 23 y 115 fracción tercera inciso h refieren el tema de las competencias a partir de esos tres artículos cómo debería interpretarse la distribución de funciones en materia de seguridad de seguridad pública me refiero la última corte ha establecido que es posible distribuir competencias mediante una ley general qué opinión le merece este criterio le envío la hoja si me lo permite porque está todo señor presidente gracias gracias señor burgos tiene luz a la hoja el compareciente muchísimas gracias muchas gracias muy buenas tardes y le agradezco mucho en relación con el punto tuve ese estudio jurídico motivo de mi tesis el fideicomiso como forma de adquisición de la propiedad por extranjeros en lo que se llamaba las franjas son distingidas del territorio nacional son los cien puntos de fronteras y los cien puntos de fronteras la razón fundamental es una razón histórica que se estableció como un principio para salvaguardar la soberanía del estado esta disposición de la de que los extranjeros puedan adquirir la propiedad de inmuebles en esas zonas responde a un tema de guerra o de la posibilidad de que pudieran auxiliar al enemigo en las playas o precisamente en las fronteras y esto pudiera más adelante en un conflicto armado significar alguna alguna pérdida del territorio o algún algún acto bélico en donde esos extranjeros auxiliaran al enemigo al cabo del tiempo quedó digamos esta disposición plasmada en el en el texto constitucional cuando yo tuve oportunidad de hacer este estudio jurídico trabajaba yo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y había una había una digamos alguna visión alguna alguna inquietud en la Cancillería porque la cantidad de extranjeros que mediante el fideicomiso adquirían derechos personales sobre los inmuebles en estos zona restringida del territorio nacional ya eran demasiados y entonces surgió ahí si esto llevaría eventualmente a una situación de compromiso de la soberanía nacional en relación con la apertura de políticas públicas de inversión extranjera que también se estaba promoviendo digamos en ese momento eso fue lo que motivó que yo lo estudió aquel lo cierto es que el fideicomiso en efecto es una forma de adquirir derechos personales sobre la cosa no derechos reales no el dominio el dominio sobre la tierra es el derecho personal esto se lleva a cabo mediante un permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores que actualmente lo que hace ese permiso es cumplir lo que se llama la cláusula calvo es aquella cláusula en donde el extranjero se compromete a no invocar la protección de su gobierno en el caso de algún procedimiento judicial con relación al bien adquiriendo y con eso se otorga pues el permiso a este respecto por supuesto tendría que ser este Senado de la República el constituyente definir si conservar o no la zona restringida del territorio nacional y las razones para ello y si todavía históricamente es válido todavía considerar este aspecto de los 100 kilómetros y los 50 kilómetros será el constituyente permanente Senador sin duda con relación al tema del 124 constitucional trataré de abordarlo de forma un poco más general porque son muchas cosas en específico entre las facultades de la federación los estados el distrito federal los municipios esto es la cláusula de federalidad la que se establece en el 124 sin embargo ha habido una clara tendencia que se puede observar en el congreso de la unión y en nuestro texto constitucional a emitir leyes generales si esto que significa tenemos que la constitución prevé o se establecen facultades coincidentes facultades concurrentes facultades coincidentes aquellas en las que en una misma materia intervienen tanto el orden federal como el orden pensemos el código civil el código civil federal el código civil local regulan una misma materia pero las autoridades actúan de manera diversa digámoslo así según su de competencia pero es la misma materia son coincidentes en regular ahora la facultad concurrente es aquella que permite a la suprema perdón permite al congreso de la unión establecer la división de competencias de manera en una ley sin que tenga que hacerlo la constitución misma precisamente por virtud del 124 tal suerte que las leyes generales en materias concurrentes lo que hacen es eso dar competencia al orden local y federal para concurrir de manera armónica en la regulación de un aspecto determinado ahora hay una se ha visto si muy claramente una tendencia institucional a que cada vez tenemos una mayor cantidad de materias concurrentes pero es que tradicionalmente digamos se preveían se preveía originalmente asentamientos humanos en particular precisamente por la necesidad de que hubiese una rectoría de carácter federal pero la ejecución de las cosas naturalmente tenía que corresponder en una amplia participación a los estados y a los municipios y ya bueno se siguen previendo pero anteriormente estaban especialmente la parte de población la parte de la ley general de salud por supuesto y la ley general de educación todas las autoridades concurrían pues a ese respecto a partir de la ley general del sistema nacional de seguridad pública y a partir de que se reforma la constitución para establecer el sistema nacional de seguridad pública y las facultades concurrentes de la federación estados municipios precisamente y se emite esta ley general empieza una tendencia a emitirse o establecerse una serie de facultades concurrentes adicionales hoy tenemos cultura física y deporte equilibrio ecológico también vamos diversas materias que se encuentran previstas en la constitución a esto debemos de sumar otra evolución de nuestro orden jurídico lo que tiene que ver ahora con la expedición de una sola ley por parte del congreso de la unión y de aplicación directa por las entidades federativas y por la propia federación le hace código nacional de procedimientos penales la ley nacional de ejecución la ley nacional de medidas alternativos de solución de conflictos en materia penal sin duda alguna este es otro ámbito de facultades que tiene el congreso de la unión a partir de la reforma constitucional y por el cual el propio congreso emite la ley que va a ser aplicable por todos solamente según se trate de delitos locales según se trate de delitos federales y más adelante las que vienen igualmente porque se hizo la reforma constitucional para la ley nacional en materia de justicia de adolescentes probablemente algunas otras disponiendo esto se refleja mucho con lo que era precisamente la ley federal del trabajo una sola ley federal del trabajo pero que aplica tanto las autoridades locales en su ámbito de competencia como las autoridades locales pero por virtud precisamente de texto expreso en el artículo 5 de la ley constitucional ¿cómo favorecer a uno o otro? bueno no no es es un tema pues de la interpretación del tipo de facultades que se tienen y de hasta donde cada una de esas leyes otorga facultades a cada ámbito de competencia o establece precisamente los mecanismos de concurrencia hay leyes que prevén la creación de sistemas nacionales seguridad pública y este sistema nacional tiene sus propios órganos que están emitiendo las disposiciones jurídicas secundarias para regularse a sí mismo con la participación de todos hay otras leyes generales que no tienen un sistema nacional establezcan estas bases de coordinación cada una de estas leyes tiene que ser analizada en el ámbito del texto constitucional y de lo que se quiso establecer por parte del constituyente permanente para poder hacer esa distribución de competencias y nuevamente llevo al punto y muchas gracias por poder por la oportunidad que me da tal vez esto ahorita de señalarlo ahí es donde entra el análisis de la funcionalidad del Estado también en esa distribución de competencias creo que es ¿cuánto señor senador? no sé si se lo aprecio muchísimo gracias gracias senador Burgos ¿tendría algún comentario que sea? muchas gracias pasaríamos una vez más a la ronda de preguntas de la sociedad civil por parte de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho México Evalúa Instituto Mexicano para la Competitividad y el Instituto de Justicia Procesal Penal la siguiente pregunta aclare los tipos de ingresos adicionales a aquel percibido por sueldos y salarios lo leí textual y se lo entrego ¿sí? no pues a mí es la que no me gusta si les parece leeremos otra vez la pregunta para tratar de entender el sentido de la misma aclaren los tipos de ingresos adicionales a aquel percibido percibido por sueldos y salarios no yo creo que es abstracta la pregunta no se refiere a él sino es abstracta aclare los tipos de ingresos adicionales a aquel aquel con acento percibido por sueldos y salarios está bien lo va a contestar a ver la pregunta sin duda alguna por lo menos al entender de esta mesa es poco clara sin embargo respetaremos el hecho de que son preguntas hechas por la sociedad civil por tanto el compareciente pues puede contestar lo que interprete de la misma tiene usted el uso de la voz gracias senador gracias senadoras senadora muchas gracias pero hablaré de mi salario no hay dudas creo que es lo primero tengo un salario sí como procurador en México tengo también como una de las instituciones dentro de mi desempeño de lo que se me otorga para el seguro de los servicios médicos a fin de año como la mayoría de los servidores públicos se les otorga una compensación adicional esto que de alguna forma se les llama el bono participo del seguro de separación individualizado esto es voluntario o se puede hacer un descuento digamos al salario de la persona que se va acumulando en el seguro de separación individualizado para que cuando uno culmine con su periodo como servidor público pues tenga precisamente ese seguro ese pequeño ahorro a ese respecto no tengo percepciones adicionales a las que correspondan a mi salario como procurador general de justicia del estado de méxico el contestar de manera general de esto además de salarios bueno todas las prestaciones que puedan existir de manera contractual que las partes puedan establecer en un acto jurídico que puede ir que puede ser muy variada muchas gracias pasaríamos a la tercera ronda de preguntas con el uso de la voz de la senadora Marta Tagli Adora Sansores en el sentido de que pues desafortunadamente los aspirantes no son quienes tienen la culpa sino quien los envió a estas presentaciones y que si habría que revisar el sentido de exponerlo a esto sabiendo que sería muy cuestionado precisamente por lo que se ha comentado y algo que me parece muy importante recalcar es que en materia de feminicidios me parece que cae en dos errores que es importante mencionar acá primero minimizar el número de feminicidios el debate de si son 100 200 mil me parece que no debe nunca ponerse a discusión o sea así fuera uno solo hay obligación por parte de la procuración de justicia y de las autoridades de atenderlo entonces ese de entrada es un asunto que me parece muy importante y la otra decir o referir que tienen que ver con la cuestión de cuando las mujeres salen de estereotipos marcados es exactamente lo contrario es en razón de los estereotipos que hay con respecto a las mujeres que se les asesina en razón del género no es porque se salgan del estereotipo me parece que fue dicho de manera muy elegante pero eso parece casi decir que porque andan con minifalda son asesinadas eso es uno de los principales errores en los que caen los procuradores y no se puede decir que porque se salieron de un estereotipo entonces definitivamente es un tema que hay que resolver y comentarle que no sé si sepa que la segunda la jueza segunda administrativa del distrito federal y esta información me la hicieron llegar vía artículo 19 emitió una sentencia el pasado 25 de noviembre donde encontró responsable el estado de méxico por el retraso de más de cuatro años y medio en emitir la alerta por violencia de género obligando al estado de méxico a pedir disculpas públicas y me gustaría conocer su opinión al respecto y también otras preguntas de artículo 19 ¿cómo se relaciona el principio de relatividad de las sentencias con el interés legítimo para promover juicios de amparo o si estos se contraponen? la segunda ¿cómo superar el principio de relatividad para generar una justicia efecta Erga OMS frente a todos? tercero ¿se considera responsable en algún grado por las deficiencias en la investigación la tortura y las violaciones sexuales que acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos que cometieron los ministerios públicos a su cargo en el caso de Tlatlaya? y estas son preguntas que había elaborado con anticipación que me parece que son temas fundamentales de lo que se resolverá en la corte y que es importante conocer su posición en un sistema de atribuciones y competencias ¿cuál cree que son los límites jurídicos en los que un órgano autónomo garante de derecho de acceso a la información puede pronunciarse sobre una facultad otorgada a otro órgano autónomo especializado para investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos siendo más clara se puede pronunciar el INAI a prima facie sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos sin que requiera un pronunciamiento previo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y finalmente con respecto al tema de la participación del ejército en la seguridad pública a partir de la tesis 38 del 2000 de la Suprema Corte de Justicia que establece que sólo es constitucional la participación de las fuerzas armadas para actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen y de lo establecido en el artículo 21 que establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil desde su opinión es compatible el nuevo papel que asume el ejército en funciones de seguridad pública y las responsabilidades en materia de seguridad nacional al sustituir o desplazar completamente a la policía estatal o municipal por sus respuestas muchas gracias gracias senadora tiene el uso de la voz del compareciente muchas gracias tal vez me exprese mal con motivo del tema del feminicidio precisamente sin lugar a dudas una persona muerta es motivo de alerta para todos así lo estamos tratando de ver de visualizar y tratando de trabajar con mucho esfuerzo por supuesto para tratar de evitar antes que otra cosa que se produzcan cualquier otra muerte violenta de mujer y si es el caso darle la investigación de vida en esa contextualización de violencia de género el estereotipo al que me refiero es el estereotipo del otro género precisamente es entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo es precisamente al contrario mi planteamiento no porque traiga minifalda es que digamos la van a matar vamos a decirlo así no el tema radica precisamente en la preconcepción que tienen ambos géneros y que hay una preconcepción generalizada y esa preconcepción generalizada es la que digamos de la actuación de hombres y mujeres según su rol sexual esa es la cultura que tenemos que cambiar sin lugar a dudas si lo sin duda alguna no ha sido mi intención decirlo en ese es interpretar en ese sentido en el tema de la alerta de la alerta de género en efecto bueno una resolución del poder judicial que obliga a pedir la disculpa correspondiente aquí la pregunta entiendo que es cuál es mi opinión a este respecto bueno sin duda alguna la alerta la alerta de género fue un tema que bueno fue solicitada en su oportunidad por el gobierno del Estado de México para determinados municipios existe esta resolución en efecto que obliga al Estado de México a pedir una disculpa pública que es mi opinión que se tiene que acatar en ese sentido se trata también de una resolución que yo veo de mayor importancia porque es la primera vez que se pide a un gobierno hacer precisamente solicitar ofrecer esas disculpas por los feminicidios que se han dado esto que permitirá eventualmente fortalecer por supuesto las políticas preventivas y no dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino dicho por un órgano jurisdiccional inferior dentro del Poder Judicial de la Federación que bueno que sea así y que se lleve a cabo esas solicitudes o que se lleve a cabo ese requerimiento de ofrecer disculpas y que se ejecute como tal es parte precisamente de las garantías de no repetición que se establecen para los cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales quisiera yo por favor si es posible que me vuelva a comentar la pregunta concreta en relación con la relatividad de las sentencias de amparo bueno la relatividad de la sentencia si me hace usted favor senadora ¿cómo se relaciona el principio de relatividad de las sentencias con el interés legítimo para promover juicios de amparo y si esto se contrapone el interés legítimo es que sí son dos aspectos diversos el principio de relatividad de las sentencias la sentencia solo será aplicable precisamente a las partes dentro del procedimiento de amparo esto tiene que ver precisamente con el control concentrado de la constitución y el control difuso de la constitución el control concentrado de la constitución queda a cargo de los órganos digamos de los de los mecanismos que de alguna forma podríamos decir tradicionales el juicio de amparo la acción de inconstitucionalidad la controversia constitucional y que pueden llevar a que la resolución del órgano jurisdiccional establezca jurisprudencia o incluso en su oportuna la declaratoria de invalidez constitucional de una de una norma en cambio dentro de en el juicio de amparo en particular a virtud de la nueva reforma tenemos dos tipos de interés bueno tres existen tres tipos de interés el interés jurídico es aquel en donde se reclama precisamente un derecho subjetivo donde hay un interés directo precisamente en una afectación en la esfera de derechos y obligaciones del gobernado y un interés legítimo que es a virtud de la especial situación en que se encuentra el sujeto con relación al orden jurídico esta es especial situación que no necesariamente es un interés jurídico por afectar de manera directa su esfera de derechos y obligaciones sino precisamente una afectación por su especial situación al orden jurídico cuál es el caso por ejemplo el que tiene que ver con los amparos colectivos que se promueven en temas de medio ambiente de ecología y medio ambiente el digamos la comunidad tal vez no tiene un interés jurídico cada uno de sus integrantes directo en el saneamiento de un río sino tiene el interés legítimo colectivo en el saneamiento del río completo entonces y pueden ya promover juicio de amparo el otro es el interés simple que no da lugar digamos a alguna afectación ahora no veo yo entiendo que son cosas distintas el hablar del interés jurídico y hablar del interés del interés legítimo la afectación a la definitividad de las sentencias de amparo pues cae precisamente en la parte del interés jurídico creo que con eso ya de alguna forma doy respuesta no le veo que se contrapongan son cosas que estimo distintas en cuanto a los límites jurídicos del organismo garante en materia de transparencia para determinar en el ámbito de su competencia sobre el conocimiento de vamos sobre la apertura de información en casos de violaciones graves a los derechos humanos o si se requiere una previa un previo pronunciamiento de la comisión nacional de derechos humanos no es algo que esté expresamente en el orden constitucional yo creo que como órgano garante de la constitución si podría emitir una decisión de esta naturaleza sin prejuicio de que pueda o no ser en su oportunidad revisada de ser o no el caso ahora en cuanto a las fuerzas armadas me quedé concretamente bueno con la participación de las fuerzas armadas en los aspectos de seguridad pública y si estas pueden desplazar o no pueden desplazar a una policía por supuesto que no sin lugar a dudas como bien usted señaló en términos del 21 constitucional las policías son de carácter civil las fuerzas armadas en la intervención en materia de seguridad pública naturalmente debemos de verlo como algo extraordinario algo que tarde que temprano tendría que terminar por supuesto siempre las fuerzas armadas actuando a petición de la autoridad civil y sujetas a la autoridad civil lo ideal insisto yo es que las fuerzas armadas permanezcan precisamente en sus cuarteles para los efectos para los cuales están diseñadas que es la defensa exterior la seguridad interior y por supuesto la parte de protección civil y de ayuda en casos de desastre ahora la realidad práctica nos lleva a ello hay comunidades rancherías lugares en donde en efecto la policía municipal no va a llegar por la distancia que hay porque es una situación de carácter práctico de carácter real porque la policía estatal no va a llegar es ahí cuando la autoridad civil pide el apoyo de las fuerzas armadas y yo al menos desde mi punto de vista y desde mi posición como procurador siempre he reconocido y vuelvo a reconocer toda la ayuda toda la colaboración que nos dan las fuerzas armadas nos da el ejército mexicano la marina por supuesto en las tareas que llevamos a cabo no la puede desplazar no nos puede desplazar a la policía es que habrá lugares en donde no hay policía ese es el punto y en cuanto a el caso Tlatlaya nuevamente señalar como ya he mencionado en otras intervenciones lo que tiene las alegaciones de supuesta tortura fueron materia de la investigación correspondiente se ejercitó acción penal en contra de siete elementos de la policía ministerial con la investigación y los datos que documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos más la información y la investigación que realizó el propio Ministerio Público y también se ejercitó acción penal en contra de un agente del Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad la investigación se encuentra abierta y hoy por hoy los hechos las evidencias las declaraciones y todo lo que conforma esa carpeta de investigación está en manos de la autoridad judicial que será la que se deberá pronunciar precisamente sobre la existencia del delito y la probable responsabilidad o la responsabilidad en su oportunidad hasta ahorita ya se pronunció en el sentido de que hay datos de prueba suficiente para establecer que el hecho delictivo pudo haber ocurrido en términos de lo que dice la Constitución y datos de prueba suficiente que identifican a quien pudo haber participado en su comisión de la Constitución de la Constitución y la Constitución de la Constitución de la Constitución y la Corte que papel debe jugar en ese tema otro tema que me preocupa pues es que si usted mismo reconoce que no deben de participar las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad si en la práctica se realice y si esto al final de cuentas no se convierte en un asunto de inconstitucionalidad porque efectivamente podemos entender las necesidades de seguridad que hay en nuestro país pero las Fuerzas Armadas no están para eso entonces en los hechos se está dando pero esto se puede convertir en un asunto que está contra la ley al final de cuentas y sobre todo siendo aspirante a la Corte cómo resolver este tipo de situaciones vistos desde la Corte son dos temas que me gustaría que profundizara por favor ah bueno no perdón y me faltó la pregunta específica de la sociedad civil organizada es si usted se considera responsable en algún grado de lo sucedido en Tratraya el órgano garante previsto en el artículo sexto de la constitución tiene su marco de competencia precisamente el marco de competencia que tiene las facultades que puede ejercer el órgano garante son garantizar el derecho a la información una de las disposiciones a ese respecto es que tratándose de casos de violaciones graves a los derechos humanos la información será pública ¿cae esto o no cae consecuentemente en el ámbito de competencia del órgano garante? yo creo que si cae en el ámbito de competencia del órgano garante y por tanto tendría que hacerlo esperar a que la comisión nacional de los derechos humanos emita una recomendación a este respecto pareciese también innecesario en tanto la recomendación de la comisión nacional de derechos humanos no es vinculante luego entonces el acto de autoridad recaería precisamente en el órgano garante ahora bien la controversia constitucional eventualmente podría ser la forma en la cual la suprema corte podría intervenir tratándose digamos de una resolución del órgano garante que pues tendríamos que estar eventualmente a las circunstancias fácticas para poder determinar en qué sentido o no se tendría que llevar a cabo ese pronunciamiento por cuanto hace a las fuerzas armadas reiterar el ejecutivo federal tiene facultad para disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior dentro del concepto de seguridad interior se encuentran ambos conceptos el de seguridad nacional y el de seguridad pública de seguridad pública regido por el 21 constitucional y con base en la ley general del sistema nacional de seguridad pública y el de seguridad nacional en la ley de seguridad nacional ahora un problema de seguridad pública puede traducirse eventualmente en un problema de seguridad nacional lo establece a sí mismo la ley de seguridad nacional lo cierto es que tan derecho tiene una tan es necesario en efecto que las fuerzas armadas realicen las funciones propias del orden castrense como también es necesario que el estado mexicano garantice el derecho fundamental de todos a la seguridad ha sido válido y ha sido declarado como válido que las fuerzas armadas intervengan en los temas de seguridad pública y en cuanto al tema en cuanto al tema de la responsabilidad en el caso Tlatlaya nuevamente señalar a ese respecto los procedimientos de responsabilidad administrativa se están llevando a cabo los procedimientos de responsabilidad penal igualmente se están llevando a cabo tanto en el ámbito federal como en el ámbito del fuero común muchas gracias tiene el uso de la voz la senadora licenciado Alejandro Gómez hace rato creo que le dije Alejandro Moreno así se llama el gobernador de mi estado me tiene bien preocupada igual que usted pero tres preguntas muy concretas de tres grupos de organizaciones sociales diferentes que han mostrado un gran interés que nos nos alienta aquí el el grupo de que se ha mencionado Javier Cruz Angulo José Luis Caballero José Antonio Caballero Mónica González Francisco Pou Pedro Salazar Miguel Sarre en su opinión cuáles son los principales obstáculos para acceder al amparo sabemos que es una institución orgullosamente mexicana de suma importancia y la doctora Ana Magaloni en un escrito decía hacia una reflexión valiosísima decía para el rico el amparo para el pobre la queja entonces que podrían decirme al respecto del grupo de México Evalúa Fundación para la Justicia Instituto Mexicano para la Competitividad y el Instituto de Justicia Procesal Penal también una pregunta concreta ¿debió el ministro Medina Mora excusarse de conocer el caso de Arraigo recientemente discutido en la Suprema Corte? Sí o no sabemos que lo estuvo impulsando y por el otro lado la última pregunta de Borde Político Borde Jurídico porque jurídico dice en caso de ser designado como ministro de la Suprema Corte es probable que en algún momento sea presidente de esta y por lo tanto del Consejo de la Judicatura Federal de eso le llamo señal en techino y color pero preguntan ¿qué pensaría de incluir la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad ciudadanas? ¿cómo reforzaría o incentivaría la participación ciudadana con figuras como el Amicus Curia en casos difíciles? Gracias Gracias senadora tiene el uso de la voz el compareciente Muchas gracias senadora nuevamente muchas gracias senador principales obstáculos para acceder al amparo el amparo siempre ha sido una figura jurídica muy compleja en cuanto a su regulación y todavía ha sido más compleja en cuanto a los criterios jurisprudenciales que se han que se han venido emitiendo sin duda yo creo que el tema del obstáculo para acceder al amparo ya sigue siendo de alguna forma la ley sigue siendo también de alguna forma la jurisprudencia y su comunidad lo cierto es que hay un avance significativo enorme a partir de la nueva ley de amparo precisamente al interponer al establecer precisamente el interés legítimo que abre la posibilidad de que otras tantas personas sin que se vean afectados directamente su esfera de derechos y obligaciones puedan interponer igualmente juicio de amparo introduce la declaratoria general de inconstitucionalidad introduce los plenos de circuito como otra instancia que puede generar igualmente estos criterios jurisprudenciales yo creo que se ha avanzado por supuesto muchísimo a ese respecto volver a revisar la ley para facilitar incluso la presentación de amparo ya incluso la ley de amparo todavía facilita más a ciertos grupos en particular por ejemplo cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 22 constitucional destierro extradición deportación proscripción en fin peligro de violación de juicio o fuera de procedimiento de privación de papeles y demás fuera de procedimiento en fin a los grupos agrarios les da un tratamiento específico también en cuanto a la caducidad de la instancia y en cuanto a básicamente la deficiencia en la queja por supuesto también en los temas de familia y por supuesto en el caso de los menores en áreas del interés superior del menor vamos sin duda alguna la reforma que hizo este congreso que hizo este senado de la república que participó en ella permite un mayor acceso de los diversos grupos y de los ciudadanos al juicio de amparo nos falta por supuesto que si nos falta pero se está avanzando en ese sentido ahora ¿por qué no excusarse del arraigo en el caso del ministro Medina Mora? bueno es un tema que el ministro Medina Mora debió haber resuelto ahora mi punto de vista es que el análisis simple y llanamente de la figura constitucional del arraigo no necesariamente nos da lugar a una causa de excusa o de impedimento para conocer sobre la figura per se no estamos hablando de un caso específico respecto de un arraigado en particular o respecto de algún tema que haya ocurrido de ahí que pues el análisis constitucional no necesariamente tendría que haber llevado a la excusa en cuanto a esto que usted comentó este senadora presidente la corte o presidente del consejo de la judicatura yo le ruego muy respetuosamente primero transitarlo primero este y y a partir de ello incluir o no acciones ciudadanas de inconstitucionalidad bueno sin duda esto es un tema que tiene que debatir el constituyente permanente él es el que tiene que establecer si puede haber una forma de incidencia directa de democracia directa ahora en la vía judicial digámoslo así como ya lo hizo el constituyente al establecer los mecanismos de democracia directa de iniciativa popular y la la consulta pública así es yo definitivamente eso creo que debe ser el constituyente permanente quien se pronuncie senadora por favor aquí bueno nada más una cosa usted dice falta si se ha avanzado también tiene razón y de lo que falta algo que usted propondió una propuesta si usted fuera aquí para hacer el amparo más accesible también al ciudadano que no tiene los recursos para pagar un buen abogado porque el amparo pues tú tienes la razón y si no está perfectamente planteado pues seguro que lo pierdes entonces que se podría proponer al respecto de su parte para tomarlo también aquí si es posible en el legislativo yo creo que haría referencia a dos cosas por supuesto ampliar la la vamos el auxilio en la deficiencia de la queja la suplencia en la deficiencia de la queja ampliarlo por supuesto sin tener que hacer referencia a grupos específicos y hacer una revisión de las causas de sobreseguimiento del amparo para tratar de minimizarlas para tratar de reducirlas y consecuentemente poder ampliar la capacidad de los ciudadanos a poder acceder al juicio amparo creo que serían dos reglas muy claras que se podrían revisar gracias tiene el uso de la voz el senador alejandro encinas muchas gracias señor presidente licenciado alejandro jm gómez sánchez a usted bienvenido le agradezco de antemano las respuestas que pueda brindar a los cuestionamientos que le haré y yo voy a hacer un planteamiento un enfoque distinto al que han hecho mis compañeros senador me permita un segundo porque no se escucha bien queremos nada más pedir apoyo para que se escuche mejor un segundito gracias bueno se oye bueno bueno decía que yo quiero darle un enfoque distinto al que han presentado aquí mis compañeras y compañeros legisladores a esta comparecencia y para ello voy a partir de retomar la agenda que usted mismo nos planteó el pasado 24 de noviembre en su presentación ante el pleno del senado de la república y quisiera destacar fundamentalmente cuatro aspectos que usted señaló en su intervención y que hoy de alguna manera tanto en su primera intervención como a lo largo de las respuestas que ha presentado se retoma en gran medida este planteamiento usted nos dice por ejemplo en el cuarto párrafo de su discurso ante el pleno parto de la premisa fundamental de que el poder judicial de la federación le corresponde esencialmente la función de impartir justicia la función de impartir justicia vamos a ver cómo se imparte la justicia más adelante pero además nos dice es el encargado de mantener el equilibrio de los demás poderes y de los órganos autónomos bueno no es de los demás poderes es entre los demás poderes y los órganos autónomos bueno usted y yo nos conocemos bastante bien y no necesariamente eso es lo paradójico por nuestro desempeño en el estado de México sino particularmente cuando usted en representación del ejecutivo federal y como miembro de la consejería jurídica de la presidencia intervino en todo el proceso de discusión y negociación de la reforma constitucional en materia política y electoral en donde no solamente defendía usted el punto de vista del ejecutivo sino particularmente el del partido en el gobierno y también asumo de que como usted bien ha dicho pues la autonomía es desde la da la ley aunque creo que la ley la establece la autonomía la cumple el funcionario en ejercicio pleno de la ley cuando esté tiene la voluntad de hacerlo y no a partir de la autocensura coincido en que como usted dijo en sus respuestas el hecho de participar en un gobierno no implica necesariamente la identificación o subordinación a un partido político pero también hay que asumir que usted forma parte de un equipo político el del estado de México particularmente con el actual consejero jurídico Humberto Castillejos y es un equipo político en que lo mismo puede ser procurador del estado de México comisionado especial para Michoacán encargado del deporte en el país o ser como fue usted consejero adjunto de consulta y estudios constitucionales luego fue procurador del estado de México y ahora aspira a ser ministro de la corte promovido por el mismo grupo político con el que usted ha venido trabajando desde hace muchos años por lo menos desde 1966 cuando Oscar Espinosa era el jefe del departamento del distrito federal y usted era su procurador jurídico de derechos humanos en el distrito federal entonces aquí si hay un planteamiento de conflicto de interés y de autonomía porque cuando uno tiene una plena identidad de pertenencia a un grupo político en el que actúa como gobernante y actualmente es el gobernante pues difícilmente puede garantizarse la autonomía plena en un órgano de la importancia de la suprema corte de justicia de la nación y no puede venir a decirnos que usted nunca ha recibido instrucción ni del presidente ni del gobernador por si usted era colaborador del presidente en la consejería jurídica pues no actúa por iniciativa propia sino por instrucciones del consejero y del presidente de la república como también el caso de las procuradurías lamentablemente las procuradurías en nuestro país no gozan de autonomía y desde el nombramiento aunque en ocasiones puede intervenir el congreso local pues depende directamente del gobernador entonces yo creo que aquí hay un primer conflicto de interés en el asunto de lanzar la plena autonomía de ejercicio de la función del ministro de la corte el segundo tema y retomo sus palabras en el discurso ante el pleno dice la reforma constitucional en materia de derechos humanos los subrayados son míos han marcado desde el 2012 una nueva ruta en el quehacer jurisdiccional en el cual ya estamos inmersos quiero referirme de manera especial al avance en la promesión y protección de los derechos humanos de las mujeres el estado puede avanzar en la construcción de los instrumentos normativos y las políticas necesarias para identificar prevenir combatir sancionar y erradicar la violencia de género lo dijo aquí también la violencia de género parte de una base cultural sostenido en estereotipos de comportamiento entre hombres y mujeres basado en su rol sexual y dice podremos erradicar la violencia de género cuando entendamos todos que las mujeres tienen un rol igual al de los hombres en la evolución del entramado social y al hacer efectivo los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia lo cual es un principio fundamental para una verdadera igualdad y luego nos presume en el pleno la Procuraduría General de Justicia del Estado de México es de las pocas instituciones que cuentan con una subprocuraduría para la atención de delitos vinculados con la violencia del género y además ha impulsado el establecimiento de centros integrales de justicia para las mujeres y la implementación del protocolo ALBA o volvió a decir hoy para la búsqueda y la localización de mujeres desaparecidas lo que ha contribuido desde su posición como procurador en el Estado de México a la expedición del protocolo de investigación de feminicidios y normas de actuación interna pero hay que ir a ver los hechos efectivamente a partir de que en 2007 se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorporó la figura de alerta de violencia de género y en el año 2010 la Comisión Mexicana de Defensa de la Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la declaración de alerta de género en el Estado de México la cual en enero del 2011 fue negada por el Sistema Nacional de Prevención de Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y posteriormente el 28 de noviembre el Poder Judicial de la Federación cuando se ampararon frente a esta resolución del sistema otorgó un amparo para la admisión a trámite de la alerta de violencia de género en el Estado de México en abril del 14 disculpe que sea tan detallido pero creo que son los hechos puntuales que debemos destacar el sistema nacional admitió la procedencia de solicitud de declaratoria en abril de 2014 y al mismo tiempo por la dilación en la declaratoria en el Estado de México la propia Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano pues tuvieron que recurrir de nueva cuenta a un amparo por el retazo injustificado frente a la declaratoria de género ¿Cuál fue la respuesta de usted a estos amparos y estas solicitudes? Fue el haber presentado una queja a nombre de la Procuraduría de la Justicia ante el juez segundo de distrito en materia administrativa en el sitio federal y otra solicitud de queja ante los magistrados este integrantes del tribunal colegiado en materia administrativa en turno del primer circuito del distrito federal donde la licenciada Antonia Luz Estrada Sánchez agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva a su nombre y en su representación presenta interpone un recurso de queja contra contra la obligación que le mandató el juez para entregar la información de los feminicidios cometidos en el Estado él nos dice que una de las agujas fundamentales de la corte es la impartición de justicia y aquí hay un recurso dos recursos de queja en donde se opone a la entrega debidamente certificada elegible y completa de las estadísticas o de todos aquellos documentos que representen el número de homicidios de mujeres en el Estado de México afortunadamente no prosperó esta queja siguió el curso y se otorgó un nuevo amparo a que a la fecha bueno llevó cinco años después a la declaración de alerta de género pero ya con costos muy altos de acuerdo a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres de la Secretaría de Gobernación en el Estado de México se han cometido entre al 31 de julio del 2015 mil quinientos cincuenta y dos feminicidios de los cuales solo se han atendido doscientos veintisiete por supuesto que un solo feminicidio como señala la senadora Marta Tagle es importante pero mil quinientos cincuenta y cuatro es una sufra realmente alarmante que da cuenta de graves omisiones de la autoridad más aún cuando la propia Procuraduría del Estado de México solo reconoció en dos mil catorce veintisiete feminicidios y en dos mil quince ha reconocido diecinueve cifra que contrasta con muchas de las organizaciones sociales aquí hay un anexo estadístico de un libro de Paget en donde el promedio de feminicidios anuales en el Estado de México es de por lo menos trescientos feminicidios cometidos anualmente en los últimos diez años y eso llevó a una nueva sentencia del juicio de amparo para estar de acuerdo con ustedes los abogados en el amparo cuatrocientos veintinueve diagonal dos mil quince en donde dice debido al retraso por cuatro años y medio de la emisión de declaratoria de alerta de violencia de género por el Estado se configuró se señala en la sentencia del juicio de amparo se configuró una violación grave de los derechos fundamentales dado que se dejaron por demasiado tiempo invisibilizadas las muertes de dichas mujeres señaló este juicio de amparo que las autoridades responsables no estaban comprometidas a garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra y estableció que la autoridad debe reparar a la sociedad civil el agravio causado pues la violencia en contra de las mujeres además de ilegal daña no solamente los derechos humanos de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto y les instruyó a la procuraduría que usted encabeza a emitir una disculpa pública por el retraso de la atención del tema de la declaratoria de alerta de género a comprometerse por escrito con la parte quejosa y ante la fe de un federatario público a no volver a retrasar ni minimizar el aumento en el índice de homicidios en contra de las mujeres y entre otras cosas a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la memoria de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de México lo cual no ha cumplido y no solamente es este entre muchos de los casos le voy a destacar solamente uno uno que por cierto es el primer caso reconocido como feminicidio por la suprema corte de justicia de la nación es el feminicidio contra mariana lima quien fue presuntamente asesinada por su esposo el policía judicial del estado de México policía ministerial de su procuraduría Julio César Hernández Ballinas sobre el cual acreditada por la suprema corte de justicia de la nación la comisión de un feminicidio la tesis que ha sostenido la procuraduría del estado es que no se trató de un homicidio sino de un suicidio y la corte es muy explícita la corte dice que desde un inicio el gobierno del estado de México declaró que mariana se había horcado con un hilo hipótesis calificada por la carta como improbable ya que el material no pudo haber soportado el peso de la víctima y los familiares en particular madre de la víctima incluso tiene dudas si esta persona está detenida en la cárcel porque tratándose de suicidio no hay responsabilidad que atrevesar a imputarle a este policía ministerial por eso en el amparo se señala y tampoco se ha cumplido y dice el amparo se requiere nuevamente por tercera y última ocasión a la citada autoridad o sea la procuraduría del estado de México a quien en el término de tres días contó a partir de la legal notificación de este proveído proporciona este juzgado del distrito copia debidamente certificada elegible y completa de las estadísticas de todos aquellos documentos que representen por municipio el número de homicidios no se ha entregado y se cumplió el término y en la página cincuenta y seis del amparo se lo voy a hacer llegar señala cabe precisar que la procuraduría general de la república ya cumplió con lo que hace a su ámbito competencial pero la del estado de México se ha negado por tres ocasiones a ello y una vez interpuso los medios de defensa conforme a derecho correspondían y etcétera etcétera esa es la forma en donde como quiere impartir justicia desde la corte ocultando la información tergivenzando hechos como el caso de este asesinato de Mariana Lima y la protección a un policía que ha cometido este tipo de delitos y el último la playa que ha sido aquí recurrente usted destacó en su intervención el día 24 por lo que se refiere a la intervención de la procuraduría como tenemos de los hechos que en el que perdieron la vida 22 personas en tratada y Estado de México hizo hizo las siguientes puntualizaciones y las voy a desahogar una por una más adelante se procesó el lugar de los hechos en los términos en que este fue hallado aunque luego le echó la culpa al ejército de haber alterado la escena del crimen se tomaron entrevistas de los elementos militares quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado se recabaron las primeras entrevistas ahora la tortura le llaman en entrevistas de las mujeres que se encontraron en lugar de los hechos a quienes el ministerio público dio la condición de víctimas y otorgó medidas de protección no es así aquí el ministerio público les tomó por tortura declaraciones y acabaron detenidas por involucrándolos supuestamente con el grupo delictivo en el penal de máxima seguridad en Nayarit dice se practicaron las diligencias periciales inmediatas vamos a ver qué dijo el secretario general de gobierno del estado de méxico de conformidad con la comisión nacional de derechos sumidos en manos presumiblemente elementos del ejército habían alterado la escena de los hechos no así el personal de la procuradera mexiquense o sea de acuerdo con su versión en el discurso no en el expediente de las investigaciones el responsable de alterar la escena del crimen fueron los elementos del ejército mexicano y dice el procesamiento en lugar de los hechos que hizo la procuradera fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones señaló que sobre las implicaciones de tortura y malos tratos el ministerio público ejecutó acción penal en contra de los responsables vamos a ver la crónica real de los hechos yo creo que esta es la que vale la pena porque efectivamente el 30 de junio del 2014 la secretaria de defensa nacional a través de un comunicado señaló que se ha presentado un enfrentamiento entre elementos de la vigesimo segunda zona militar radicada en el estado de México a las 5.30 horas donde en un enfrentamiento resultaron 22 presuntos agresores muertos 21 hombres y una mujer y se confiscaron armas y se liberaron a tres mujeres quienes manifestaron estar secuestradas y además informó la secretaria de la defensa que peritos y agentes del ministerio público de la procuraduría general de justicia del estado de México se encontraban realizando las actuaciones de ley al día siguiente el primero de junio el gobernador del estado Edoviel Ávila reconoció en una conferencia de prensa la labor del ejército mexicano al rescatar a tres personas que estaban secuestradas donde abatieron a 22 integrantes de un grupo del crimen organizado chico textualmente la declaración del gobernador podemos ver que el ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente el ejército en su legítima defensa abatió a los delincuentes sin embargo a partir del 3 de junio distintos medios de comunicación yo destaco en este caso a los reporteros de Associated Press y a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos después de visitar la escena del crimen aventuraron en un inicio el hecho de que no había un enfrentamiento sino que había habido una ejecución y que no hubo tal tiroteo en la misma proporcionalidad a estas declaraciones en distintos medios en la prensa internacional y nacional y las primeras averiguaciones de la oficina del alto comisionado usted el 15 de julio de 2014 en una conferencia este dijo que no existieron disparos a corta distancia el intercambio de disparos fue proporcional de acuerdo con la trayectoria de los proyectiles y la posición en la que fueron hallados los cuerpos no existe indicio alguno sobre una posible ejecución el 15 de julio de 2014 usted lo declaró y hago la cita textual respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya el ministerio público del fuero común inició la investigación correspondiente las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación de la PGR en las diligencias prácticas no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se han hecho referencia en algunos medios de comunicación no fue así que el 21 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación donde reconoce no solamente la alteración de la escena del crimen que hubo ejecuciones extrajudiciales sino también que posteriormente se presenciaron ordenaron y toleraron actos de tortura y le recomendó a la Procuraduría del Estado de México que proceda a la reparación del daño de los sobrevivientes con indemnización de atención médica y psicológica no se ha cumplido que se llevan a cabo las inversiones con restricto apego a los derechos humanos que se colabore con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la presentación y denuncia de hechos que formule la Procuraduría para determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y de la de Asuntos Especiales no se ha hecho que se proporciona a los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y al personal ministerial cursos de capacitación en materia de derechos humanos etcétera etcétera sin embargo a esas personas que dicen entrevistaron y que el gobernador había dicho que Defensa Nacional y el gobernador había dicho que habían sido liberadas y que después fueron encarceladas en el penal de máxima seguridad de Tepic Nayarit el 15 de diciembre un juez ordenó la libertad inmediata de estas mujeres que fueron detenidas el 30 de junio en Tlatlaya y aquí es donde empieza todavía a descomponerse más la situación porque si bien el 11 de abril el secretario Jal de Gobierno del Estado José Manzur Quiroga confirmó que 10 servidores ahora resulta que son 7 no 10 como dijo el Estado de Gobierno públicos de la Procuraduría del Estado fueron suspendidos por los hechos de Tlatlaya y luego en su comparecencia la del secretario de Gobierno fíjense lo que dijo el secretario de Gobierno en su comparecencia en la Cámara de Diputados el 16 de abril dijo me este que la Secretaría de Defensa Nacional retrasó el arribo de la Policía Ministerial a Tlatlaya usted nos dijo que fue una actuación rápida e inmediata e insistió me volví a comunicar cito al secretario de Gobierno José Manzur me volví a comunicar con el general José Luis Sánchez León y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro como es que no ves en órdenes del gobierno va y luego el primero de julio del 2015 la Procuraduría que usted encabeza detuvo efectivamente a cuatro de siete policías ministeriales investigados por posible responsabilidad en el delito de tortura de acuerdo con la investigación 1291 diagonal de 2015 y los delitos que se le imputaba son tortura abuso de autoridad y falso testimonio eso está perfectamente acreditado en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realmente es preocupante la forma en que se ejerció la tortura de estas mujeres que eran víctimas y no eran responsables para obligarlas a firmar una declaración autoinculpatoria no quiero detenerme están en el en el punto 155 lo tenemos en el punto 308 este como incluso se hace referencia a personal de la procuraduría un hombre calvo que las pateaba del costado del cuerpo y las anasó con hacer daño a su familia diciéndole que no le costaba nada poner en sus manos ponerlas en las armas y a una mujer que de características este plenamente identificables no solamente porque se trataba de una mujer de comprensión mediana morena que fumaba mucho sino que además están plenamente identificados quienes eran los este el personal de la procuraduría en turno sin que a la fecha se haya identificado pero la tragedia del caso estas son las cuestiones que realmente preocupan los supuestos policías este ministeriales acusados de tortura declaración falsa y otros delitos que fueron entre este presentados y detenidos el primero de julio los liberaron ustedes el 3 de julio del 2015 con una fianza de 60 mil pesos cuando estos delitos graves no alcanzan ningún beneficio de ley desde cuando la tortura puede uno tener la libertad bajo fianza ya no me detengo con esto aquí le voy a parar pero falta una que nunca nos han explicado en donde existe evidencia el día del enfrentamiento donde por cierto no coinciden las horas en que da a conocer la defensa nacional y ustedes unos hablan de las 4.50 de la mañana otros de las 5.50 hay la presunción de que se permitió la fuga de dos hombres que se encontraban dentro de la bodega y que salieran a bordo de otra camioneta entre quienes se presume se encontraba el líder de la familia michoacana conocido como el pez el flash o el mojarro y de esto aunque hayan turnado a la propuesta de la república esa información no se justifica la ausencia en la el expediente que haga la procuradura de justicia del estado de méxico entonces yo creo que no es un asunto donde basta venir a decir que se están atendiendo que se consignó al personal pero díganos por qué los liberaron si estaban acusados de tortura y qué juez les fijó una fianza por qué no está identificado la gente que lleva a cabo el procedimiento de tortura a estas mujeres a las que entrevistaron torturándolas a las que consideran víctimas luego las subieron y autoinculparse y pues no hay ningún responsable de este conjunto de vitalidades que se cometieron en la procuradura que se está en cabeza por sus respuestas muchísimas gracias gracias senador encinas tiene el uso de la voz el comparecente senador muy buenas tardes gusto saludar trataré de abordar los cuatro puntos que usted ha hecho referencia sin lugar a dudas en el caso de Tlatlaya y si usted me permite plantearía yo en forma más extensa digamos lo ocurrido muy bien por cuanto hace al conflicto de interés y a la referencia que usted señala de que sería yo participe de algún grupo político no participo en partido político alguno siempre me he conducido apolíticamente digámoslo así he reiterado en esta comparecencia en diversas ocasiones las razones por las cuales considero que mi candidatura ofrecería una actuación independiente objetiva e imparcial el planteamiento que usted hace con relación a de a que me he venido formando en ese grupo político es algo que tiene que revisar el Senado de la República y precisamente el Senado de la República es el que determinará con base en lo que en los planteamientos que se están haciendo si considera o no que hay un probable conflicto de interés lo cierto es que al menos en el orden jurídico que tenemos ahorita y en los términos de los requisitos constitucionales para ser ministro he de repetir que están satisfechos bien por lo que se refiere al tema de la de la alerta de género creo que fundamentalmente se refiere usted al juicio de amparo que en algún momento promovió un organismo de la sociedad civil un organismo no gubernamental precisamente por el periodo que comprende 2005-2010 ese fue el digamos promueve el juicio de amparo por considerar que es necesaria emitir la alerta de género con motivo de feminicidios entre el 2005 y el 2000 en ese periodo 2005-2010 se empieza a tramitar por supuesto el juicio de amparo correspondiente la autoridad responsable para efectos de emitir una alerta de género en efecto es el sistema nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres es un nombre un poco más largo no lo tengo ahorita completo es para prevenir sancionar erradicar la violencia contra las mujeres bien la información estadística que nos solicitó en ese momento precisamente este sistema se proporcionó se proporcionó en su oportunidad de tal suerte que al haberse entregado a la autoridad responsable y siendo la autoridad responsable la que tenía que definir sobre la admisión o no del acto reclamado pues entonces no tenía por qué darle la misma información a la autoridad judicial que por cierto resolvió el juicio de amparo respecto de periodos que van más allá de lo que se había determinado en el en el en la que en el juicio de amparo correspondiente por eso fue que y simple y llanamente para cumplir el orden jurídico en sus términos y si eventualmente tendría o no que ser que el juez de distrito determinase alguna otra cosa pues que se cumpla pero en ese momento el criterio jurídico era en el sentido de que si se le está dando la información al sistema para que sea el sistema el que emita eventualmente la alerta de género o no la emita por ser la autoridad responsable entonces no la tengo que triangular a través de la autoridad judicial eso fue lo que se hizo digamos en ese en ese momento hasta donde recuerdo ese caso sea como sea la la alerta de género se emitió en efecto se recurrió de nueva cuenta al juicio de amparo por la tardanza en emitir la alerta de género pero repito la alerta de género no es una acción jurídica que le corresponda per se al Estado de México o al Estado de México le corresponde al sistema nacional entonces el amparo está orientado con una autoridad responsable que es una autoridad responsable nacional que fue la que de alguna forma tuvo dilación o retraso en la emisión bien el caso Mariana Limas y su pareja sentimental es precisamente la ejecutoria a la que me he venido refiriendo y es precisamente la ejecutoria a la corte a la que me he venido refiriendo como de gran avance y trascendencia precisamente porque obliga a las autoridades obliga a las procuradurías a realizar investigaciones desde los primeros momentos con perspectiva de género para poder determinar que toda muerte violenta de mujer sea suicidio sea homicidio sea alguna otra causa poder determinar si se trató o no de un tema de violencia de género bien las diligencias que se han practicado ya había yo dado cuenta de ellas señor senador no sé si valga la pena lo repito supongo yo ya se había dado cuenta bueno repetimos la separación del cargo del probable responsable César Ballinas que está suspendido del cargo aquí también quiero decirle señor senador creo que es muy claro que haya sido o no haya sido policía ministerial y por las razones que éstas sean pero lo cierto es que también goza de un principio de presunción de inocencia e igualmente del debido proceso independientemente de la gravedad de los hechos en los que haya podido haber incurrido o no motivo por el cual ahorita se encuentra suspendido del cargo precisamente enfrentando el proceso penal se dio la intervención correspondiente a la Contraloría y a la Fiscalía de Servidores Públicos e incluso ya se creó una mesa especializada en la Fiscalía de Servidores Públicos para atender aquellos casos en que pudo haber habido irregularidades o negligencias en la integración de carpetas de investigación con motivo de feminicidio o homicidio doloso de mujer se dictaron las medidas de protección a la víctima se creó en los términos de la misma ejecutoria el equipo multidisciplinario especializado con perspectiva de género precisamente para la integración de la carpeta de investigación se han tomado nuevas entrevistas como lo instruyó la Suprema Corte tanto al probable responsable como la pareja sentimental y familiares de la víctima se han recibido dictámenes en materia de medicina legal el informe de grafoscopía que tiene que ver otra vez con los supuestos recados póstumos de la víctima se llevó a cabo la exhumación de los restos con la participación de servicios periciales de la Procuraduría General de la República la Procuraduría del Estado de México y peritos independientes que propusieron precisamente los ofendidos se recabó el perfil de personalidad probable y responsable se llevó a cabo la pericial informática en telecomunicaciones en fin diversas diligencias que se han llevado a cabo y se continúa con la integración de la carpeta de investigación se le ha dado debidamente los informes correspondientes como marca la ley al juez de distrito sobre los avances en la investigación correspondiente para que a su vez se informe la Suprema Corte sobre la ejecutoria o sobre el cumplimiento de la ejecutoria y se seguirá informando en la medida en la que sea necesario y en la medida en la que se vaya integrando la carpeta de investigación no quisiera yo entrar a un tema probablemente de cifras señor senador yo vamos hay ciertas cifras que tiene la Secretaría de Gobernación en ciertas cifras que tienen los organismos no gubernamentales yo le puedo decir que en lo que va de 2015 tengo registrados 52 eventos de homicidio perdón de feminicidio igualmente con 52 víctimas bien y además me queda muy claro que en la medida en la que se siga aplicando el protocolo de investigación de feminicidios y los diversos instrumentos normativos que se han emitido tanto por la Procuraduría General de la República como en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores como las que tienen que ver al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado de México es muy probable que tengamos que clasificar más casos como feminicidio y repito ¿por qué? porque desde el inicio de la investigación a partir de la ejecutoria de la Suprema Corte ahora estamos obligados a investigar con perspectiva de género que significa el conocer el entorno social familiar emotivo sentimental de la víctima para determinar si se trata de un feminicidio o no se trata de un feminicidio es correcto lo que usted dice en el caso de Mariana Limas de que hubo una serie de irregularidades así es yo no quiero excusarme ni excusar a la Procuraduría General de Justicia al Estado de México a ese respecto yo no era procurador todavía pero yo fui su procurador jurídico cuando se dio el caso de Mariana Lima aunque no estaba en el ámbito de mis atribuciones aún así y repito no quiero excusarme pongo muy en claro que se abrió esta mesa especializada en la Fiscalía de Servidores Públicos para que todos y cada uno de los servidores públicos que participaron en esa investigación pues rindieran cuentas sobre el posible encubrimiento o alteración de la escena de los hechos o las imputaciones que hay al respecto y las que derivan por supuesto de la ejecutoria respectiva de manera que el tema de Mariana que además por supuesto es un tema lamentable lamentable para mí lamentable para la institución lamentable para el Estado de México por supuesto se sigue integrando y sí en efecto se está investigando y yo espero que pronto podamos tener un reporte en el sentido de la conclusión de la investigación sin adelantar una u otra cosa porque sería adelantarme a lo que me ordenó la Suprema Corte bien en cuanto al punto creo que sigue allá Tlatlaya ¿no? bien en cuanto al punto de Tlatlaya y si era yo aquí señor senador si usted me permite si me permiten por supuesto la mesa directiva tratar un poco la historia de lo que tenemos y creo que algunas cosas deberán ser objeto de precisión no no ha sido mi intención de ninguna manera variar los hechos como se están planteando ni mucho menos en efecto el 30 de junio de 2014 se recibió en la Fiscalía Regional de Tejupil con una llamada telefónica de la zona militar del cabo de infantería que estaba de guardia en ese momento informando sobre el enfrentamiento quiero ser muy claro en este momento el informe que teníamos el reporte que nos estaba dando la institución armada era la de un enfrentamiento con un grupo armado es correcto que en ese mismo momento el cabo de infantería que se trata señaló que no era seguro llegar a la zona una zona usted la conoce el senador ha estado por allá en el momento que es por demás sinuosa las carreteras son por demás complicadas y en efecto con la presencia de grupos armados que bien podrían en algún momento haber ocasionado un nuevo enfrentamiento la posibilidad ahí estaba sea como sea también por la magnitud del evento que nos estaban reportando en ese momento la capacidad que tenía la Fiscalía Regional de Tejupilco para poder atender un tema con 22 cuerpos no daba para la infraestructura hubo que pedir apoyo de servicios periciales de diversas fiscalías regionales que desde la ciudad de Toluca partieron para reunirse con los peritos que igualmente partieron de Valle de Bravo y de Tejupilco para poder atender para poder atender el tema de ahí pues que en efecto el personal de la Procuraduría arribó a las 12 del día alrededor de las 12 del día las diligencias empezaron cerca de las 12 30 de la tarde ¿por qué señalo que se procesó el lugar de los hechos como se encontró? porque así como se encontró se procesó el lugar de los hechos yo no quiero a este respecto hacer referencia a si esto pueda o no ser responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional o del Ejército Mexicano yo lo que señalé fue lo que señalaba la Comisión Nacional de los Derechos de los Derechos Humanos bien lo cierto es que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México actuó en auxilio del Ministerio Público de la Federación por tratarse de hechos que corresponden al ámbito de su competencia son servidores públicos federales en el ejercicio de funciones federales nada más que la Procuraduría General de la República tampoco tenía capacidad para poder atender un evento de esta naturaleza precisamente en el municipio de Tlatlaya al menos en ese momento se llevaron pues a cabo las diligencias de levantamiento de los cuerpos se distribuyó el personal en tres zonas según como estaban orientados o habían caído los que se habían hallado los cuerpos se practicaron en efecto las diligencias inmediatas ¿cuáles? la inspección la inspección ocular básicamente la descripción de las ropas de las armas de cómo se encontraron las cosas la descripción de las camionetas la descripción de la bodega misma en sí todo es y por supuesto la diligencia de levantamiento de cuerpos ahí había tres mujeres que en ese momento el ejército nos señaló como probables responsables del delito de portación ilícita de armas de fuego y que las refería como parte del grupo delictivo en ese momento bueno una vez que se practican estas diligencias llega el momento en efecto en que las autoridades ahí presentes acordamos en la necesidad de retirarse del lugar precisamente ante el riesgo de otros posibles enfrentamientos no ha sido digamos ha sido común bueno no quiere decir común pero hemos tenido casos por supuesto en donde en un evento de esta naturaleza donde tenemos uno o dos personas fallecidas llega el grupo armado y mediante la violencia se lleva los cuerpos y ya nos ha pasado en diversas ocasiones motivo por el cual se acordó entre todas las autoridades que lo más prudente sería retirarse en ese momento del lugar con base en eso se practican las siguientes diligencias correspondientes los estudios de necropsia se llevan a cabo se toman las declaraciones respectivas se toma la entrevista de las mujeres y nos damos cuenta el alegato de ellas precisamente va en el sentido de que supuestamente se encontraban secuestradas y una de ellas el alegato va en el sentido de que supuestamente estaba yendo por su hija que no que estaba en malos pasos que estaba en una situación complicada su hija por cierto que lamentablemente igualmente falleció se integró la carpeta de investigación correspondiente con las pruebas periciales inmediatas en efecto son las que se pudieron llevar a cabo en la bodega y las que correspondía llevar a cabo que son el estudio de necropsia la toma de declaraciones el radisonato de sodio las diversas pruebas digamos en materia química las que pueden tener un resultado inmediato se entregó la carpeta de investigación consecuentemente a la procuraduría general de la república el 3 de julio para que continuara las investigaciones para ese momento ya se había acordado precisamente el cambio de situación jurídica de las víctimas bueno precisamente para que fuesen víctimas y se dictó una medida de protección medida de protección que después fue levantada cuando ya la procuraduría general de la república tenía la carpeta de investigación a su cargo si la procuraduría general de la república ejercitó acción penal en contra de estas señoras fue una determinación del ministerio público de la federación no fue una determinación de la procuraduría general de justicia del estado de méxico y lo hizo hasta donde tengo entendido por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército después se emitió la recomendación y a partir de la recomendación en su oportunidad la procuraduría general de la república revaloró el expediente que tenía y promovió el sobreseguimiento lo que dio lugar a la la libertad de de estas dos señoras ahora el que pasó en Tlatlaya es materia de la investigación federal que ya fue consignada por la procuraduría general de la república en donde se consignó en efecto a siete elementos militares por diversos hechos homicidio abuso de autoridad ejercicio indebido del servicio público y también por la alteración del lugar de los hechos será la autoridad judicial federal la que tenga que pronunciarse a ese respecto la lo que tiene que ver con el tema de malos tratos o tortura que hace referencia a la comisión nacional de derechos humanos como bien señala usted señor senador se ejercitó ya la acción penal correspondiente perdón en contra de siete elementos de la policía ministerial y un agente del ministerio público por el delito de abuso de autoridad ahorita se está conociendo precisamente de ese asunto y eventualmente se tendrá que resolver quien se tiene que pronunciar sobre la existencia del delito de tortura la autoridad judicial precisamente tanto respecto de los elementos del delito de tortura como respecto de la probable participación o participación del responsable en la comisión del delito en ese es el proceso en el que se está eso atiende precisamente uno de los puntos recomendatorios de la comisión nacional de los derechos humanos no soslayo que la indagatoria continúe con un desglose y que eventualmente pueda dar elementos diversos igualmente todo el personal cerca de 60 personas cerca de 60 elementos de la procuridad de justicia del estado de méxico han sido sometidos al procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponde a aplicar a la inspección general de las instituciones de seguridad pública del estado de méxico inspección general que por cierto depende directamente de la secretaría de la contraloría es un órgano un organismo un órgano desconcentrado bien no dudo que en este proceso apretado en este proceso digamos con tantos obstáculos y complejidades y y ante el poco tiempo que tuvimos para el procesamiento de los hechos se hayan cometido por supuesto omisiones deficiencias probables desviaciones insuficiencias no apegarse a los protocolos correspondientes por cada uno de los peritos o incluso en lo que tiene que ver probablemente en los estudios de necropsia respectivos eso es lo que es materia de análisis precisamente materia de la investigación y ya de los procedimientos de responsabilidad administrativa por parte del IGISPEN la inspección que le he platicado y cumple también uno de los puntos recomendatorios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto al acompañamiento para precisamente para el régimen de responsabilidades administrativas bien ya en cuanto a lo que tiene que ver con la indemnización particular esto señalaba que no se ha hecho es correcto esto no no se ha hecho todavía y explicaré por qué el Estado de México no había hasta hace poco se emitió la ley de víctimas del Estado de México que crea al igual que la ley general de víctimas en materia federal un fondo para poder cubrir precisamente las indemnizaciones o compensaciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos como no existía esta disposición anteriormente se tuvo que crear un fideicomiso específico para poder llevar a cabo esta digamos este pago este el pago de la indemnización o de la compensación no más vamos con las complicaciones en el camino se aprueba la ley de víctimas del Estado de México y ordena la derogación del fondo de víctimas del delito la ley de víctimas del delito y del fondo de de víctimas de delitos de violaciones a derechos humanos y eso es lo que ha complicado precisamente el poder llevar a cabo el pago ya están las propuestas de resolución hechas ya se han discutido se han sometido a consideración de los órganos colegiados correspondientes y esperemos que pronto se pueda llevar a cabo la indemnización esto por qué porque se aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al haberla aceptado genera inmediatamente la obligación del Estado precisamente a reparar la parte de la investigación ya le he dado cuenta la parte de la de la responsabilidad administrativas también se hizo la gestión correspondiente para que las víctimas fuesen inscritas en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas ya se llevó a cabo igualmente esa inscripción y en lo que tiene que ver con las capacitaciones así mismo se han llevado a cabo variadas capacitaciones a más de 600 elementos de la Procuraduría en diversos aspectos derechos humanos tratamiento del lugar de los hechos procesamiento del lugar de los hechos criminalística en fin etcétera como lo ha ordenado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahora por cuanto a las declaraciones del secretario Manzur pues yo sí le diría pues el secretario Manzur no está no creo que pueda yo referirme a ello sin que se encuentre el señor el señor secretario ahora ¿por qué no están sujetos a proceso o por qué no están privados de la libertad los elementos de la policía? el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece lo siguiente me permite usted el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio el desarrollo de la investigación la protección de la víctima de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada homicidio doloso violación secuestro trata de personas delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos así como delitos graves que determinen la ley en contra de la seguridad de la nación el libre desarrollo de la personalidad y de la salud no está el delito de tortura ahora al margen de ello los servidores públicos han comparecido constantemente a todos los requerimientos que ha hecho tanto el Ministerio Público en la integración de la investigación como la autoridad judicial de suerte tal que no ha habido un peligro de que se sustraigan a la acción de la justicia o que signifiquen un peligro para la comunidad o para los testigos o para el desarrollo del proceso y ahí pues que la autoridad judicial determinó el tomar esta medida cautelar yo espero senador que esto de alguna forma aclare algunos de los puntos por supuesto me encuentro a sus órdenes muchas gracias senador encinas ya no formaremos preguntas seguramente seguiremos discutiendo con el señor procurador este tema en los próximos meses yo por eso lo doy por satisfecha gracias tendría algún otro comentario compareciendo al respecto muchas gracias aprovecho para dar la bienvenida a representantes de los órganos garantes de transparencia de los estados de Morelos Tlaxcala Guerrero Estado México Oaxaca Hidalgo y Puebla que nos acompañan a invitación de la senadora Lisbeth Hernández sean bienvenidos al senado de la república ahora toca en turno al senador Fernando Yunes para que haga las preguntas pertinentes al compareciente Muchas gracias secretaria una vez más bienvenido a esta comparecencia yo le daría la bienvenida más bien como el ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez sino como procurador de justicia del Estado de México en virtud de que lo que estamos procesando el día de hoy pues es precisamente la compareciente de aspirantes a la corte y no la comparecencia del procurador de justicia del Estado México de ello seguramente se ha encargado el congreso de esa entidad yo tengo una serie de preguntas diversas una de ellas en el senado como usted sabe estamos trabajando en la dictaminación de una ley nacional de ejecución penal el artículo 18 de nuestra constitución señala que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base de los derechos humanos en particular sobre el trabajo la capacitación para el mismo la educación salud y deporte ¿cree usted que en un ejercicio de ponderación debiera el Estado mexicano fortalecer un derecho más que otro y de integrar usted la Suprema Corte en atención a su propia experiencia insistiría en la profesión primordial de algunos de estos derechos frente a los otros me parece importante conocer la opinión en este respecto en un tema fundamental que hoy en día en el Senado de la República estamos trabajando y debatiendo con otras instancias pasando a otro tema me pareció muy interesante el enfoque que usted dio acerca de la resolución de la primera sala de la Corte en torno al tema de la de la marihuana hemos escuchado ya la opinión de dos aspirantes a la Corte pero me llama la atención en el caso de la respuesta que usted ha dado las facultades constitucionales de la Suprema Corte que tiene ya prácticamente como un legislador negativo como un intérprete supremo de la propia Constitución pero que usted señalaba que esta resolución específico ha generado o tendrá que generar políticas públicas que incluso serán las propias cámaras quienes tendrán que legislar al respecto yo le preguntaría si usted cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha excedido un tanto en sus facultades de tribunal constitucional a pasar a ser prácticamente cuasi legislador y generador de políticas públicas y también cuál es su opinión sobre la posibilidad de que la Corte emita sentencias manipulativas o de contribuir a una mutación constitucional en nuestro sistema jurídico y una última pregunta que es enviada por la sociedad civil de la señora Isabel Wallace ella pregunta de qué manera se pueden equilibrar realmente en nuestro sistema de justicia penal los derechos de las víctimas y de los procesados por ejemplo si un procesado carece de defensa adecuada se estima que no hubo un debido proceso legal por el contrario cuando las víctimas no tienen un defensor pareciera que en muchos casos el proceso permanece impune esas serían mis preguntas gracias gracias senador en cuanto a la ley nacional de ejecución penal en efecto la reinserción social está sustentada por supuesto en la capacitación para el trabajo para la parte del deporte en los aspectos que necesariamente llevan a una reinserción como tal de la persona mi punto de vista de ese respecto es que todos los valores que ahí se contemplan tienen que verse desde un punto de vista armónico o lo más armónico posible pero en función del objetivo que se presente el objetivo que se pretende es precisamente la reinserción social del individuo habrá consecuentemente a quien en quien resulte mejor un programa diverso que ponga más énfasis en la parte de educación o en la parte de trabajo o en la parte de deporte según las circunstancias de cada quien pero seguramente tendría que ser ya un programa individualizado de acuerdo con los perfiles de riesgo y criminógenos que se practican normalmente en los sistemas de prevención y readaptación social en todo caso mi planteamiento sería la armonización de todos esos valores por cuanto hace a la suprema corte como legislador negativo y si la corte se ha excedido en cuanto a mi planteamiento marihuana si lo he señalado así la suprema corte de justicia de la nación puede establecer los parámetros de constitucionalidad de las políticas públicas lo que no puede hacer y que sería un exceso consecuentemente sería establecer la política pública por sí misma es una decisión que corresponde fundamentalmente al congreso a través de la ley y por qué el congreso porque es el representante precisamente de toda la población en el sistema político que nos hemos dado en el tema de la señora Wallace y regresaría al de las sentencias porque ese es mío no la caché bien cuál era el tema la pregunta es de qué manera se pueden equilibrar realmente en el nuevo sistema de justicia penal los derechos de víctimas y de los procesados ella nos da un ejemplo si un procesado carece de defensa adecuada se estima que no hubo un debido proceso legal por el contrario cuando las víctimas no tienen un defensor pareciera que en muchos casos el proceso permanece impune sí y bueno es que es cierto o sea hoy por hoy la constitución obliga a la existencia de un defensor para el caso del imputado en los términos constitucionales e incluso la confesión sin presencia del abogado defensor ya sea privado ya sea público bueno pues da lugar al nulo valor probatorio de esa de esa confesión ahora lo cierto es que no está previsto en términos constitucionales el abogado defensor victimal está previsto en la ley general de víctimas que fue vamos que fue autorizada apenas hace par de años y lo cierto es que se está construyendo esta figura del abogado victimal yo creo que tarde que temprano tendríamos que avanzar en ese en ese mismo sentido ahora ¿por qué viene esta figura del abogado victimal? antiguamente teníamos la concepción clara de que el ministerio público como representante social era igualmente el representante de la víctima o el ofendido en el proceso judicial específico de que se tratara ahora ¿qué es lo que ha ocurrido? que en efecto hay una nueva visión del tema bajo el sistema de justicia penal acusatorio los principios son proteger al inocente evitar que el culpable vamos evitar la impunidad del culpable y resolver el conflicto ¿esto qué significa? el ministerio público ya no tiene necesariamente una visión de representante social para efectos del proceso penal como parte la sociedad como parte representada por el ministerio público o por la víctima porque el principio fundamental es resolver el conflicto ahora bajo esa premisa esto nos lleva a que en efecto tarde que temprano el fortalecimiento de los abogados victimales pues podría llevarse a cabo en el ámbito de la legislación secundaria si es el caso en el ámbito de la reforma constitucional si es que así se autoriza ahora ¿cómo defenderlo? bueno todas las entidades federativas a nivel federal tenemos ese aspecto de abogados victimales al menos nosotros hemos procurado poner abogados victimales en todas las agencias del ministerio público para que las víctimas se puedan acercar a ellos y poder estar digamos poder participar en todos los actos procesales lo cierto es que si se encuentra presente la víctima y el abogado y su abogado o su representante jurídico en la audiencia la que ésta sea el juez está obligado a concederle el uso de la palabra o la intervención tanto a la víctima como a su representante legal creo que sería cuanto muchas gracias muchas gracias le daremos el uso de la voz a la señora Rocío Pina de Agolchi para formular sus preguntas muchas gracias bueno antes que nada licenciado pues bienvenido aquí al Senado de la República y quiero reconocer primero pues su amplia disposición que ha mostrado en aclarar en proporcionarnos información sobre los diversos cuestionamientos que se le han planteado así como pues los sólidos argumentos jurídicos que ha sustentado y que bueno demuestran de su gran capacidad en este ámbito le reconozco y bueno yo quiero referirme al mandato constitucional en relación a la reforma penal en el cual pues por diversos diversas situaciones incluyendo las financieras varios estados no han alcanzado los porcentajes de avance en su infraestructura y en su preparación para asumir esta este nuevo modelo y que además pues tiene una fecha establecida para el 31 de diciembre del 2016 y en este sentido yo quisiera que que nos comentara qué retos visualiza usted que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la total implementación de este nuevo sistema de justicia penal que pues acontecerá el próximo año y del cual como lo señalé en un inicio bueno pues tenemos bastantes retrasos y obviamente retos pues para su total implementación senadora muchísimas gracias por por su intervención por sus palabras esto me permite señalar un par de aspectos de la reforma del sistema de justicia penal acusatorio que creo que es puede ser de la mayor importancia y se tiene que tomar de alguna manera en consideración usted hacía referencia a la parte relativa a los riesgos financieros al costo que tiene de alguna manera el sistema de justicia penal de tipo acusatorio y si si representa un costo si representa una inversión digamos yo no quisiera decir extraordinaria pero si una inversión importante porque lo que antes hacían dos agentes del ministerio público el de averiguación previa y después el ministerio público de proceso al momento de consignación que se le pasaba el asunto hoy lo tiene que hacer un solo agente del ministerio público este es tiene que hacer la investigación bueno dirigir la investigación junto con la policía los peritos integrar la carpeta de la investigación ir y presentar oralmente el ejercicio de la acción penal la información de mi información precisamente entonces es natural que esto nos conlleve a una cierta presión de gasto en lo que se refiere a la reforma nosotros nosotros lo hemos vivido la reforma al 100% en todos los delitos y en todo el territorio pero igualmente estamos en un proceso de ajuste a código nacional de procedimientos penales porque por supuesto hay sus diferencias estamos en un sitio de participación de todo el personal de la procuraduría pero también en el ámbito judicial y en el ámbito de la defensoría pública ahora retos de la suprema corte en la implementación del sistema sin lugar a dudas va a tener que ir marcando el derrotero sobre a base de las resoluciones jurisprudenciales que van a tener que aplicar las autoridades los órganos jurisdiccionales federales pero también los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas ya se han emitido diversos criterios o diversas interpretaciones sobre el código nacional de procedimientos penales que han generado por ejemplo algunas discusiones y que nos van a llevar a que la suprema corte tenga que establecer con mucha mayor puntualidad los efectos sobre todo de cada una de sus resoluciones uno por poner un ejemplo el el dato de prueba mientras que al ministerio público le corresponde recabar datos de prueba y presentarlos ante la autoridad judicial para la formulación de imputación el probable responsable durante el plazo de término o durante el plazo constitucional puede recabar medios de prueba y desahogarlos precisamente en el plazo esto rompe el equilibrio por porque el mp lleva el dato el dato de prueba pero el probable responsable en ese plazo de 72 horas para emitir auto de vinculación a proceso o de 144 si es que lo lo duplica puede llevar la prueba que se desahoga ante el juez y que consecuentemente tiene un valor diverso se rompe pues el equilibrio constitucional de igualdad en la acusación son digamos por poner un ejemplo de los retos que la suprema corte habrá de enfrentar para ajustar el sistema de justicia penal acusatorio en los términos en que ha sido previsto por el órgano creo que sería cuanto senador así muchas gracias ahora tendría algún otro comentario respecto gracias pasaríamos a ronda de pregunta de la sociedad chivista no 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 Gracias. La pregunta es por parte de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad y el Instituto de Justicia Procesal. Y la pregunta, candidato, es la siguiente, es ¿cuáles son los problemas en la ley que propician o fomentan la corrupción? ¿Cuáles son los problemas que hay en la ley que propician o fomentan la corrupción? Esa sería la pregunta. Gracias. La ley se refiere de alguna manera a temas de corrupción, a temas de apartarse del espíritu, del sentido que la ley le quiere dar a un hecho, a una situación jurídica determinada, y eso es lo que propicia en gran medida o fomenta la corrupción. ¿Por qué? Porque si la ley no es clara, si la ley es oscura, si la ley es insuficiente, esos espacios se ocupan. Esos espacios los interpreta el servidor público como considera mejor. El servidor público, si no tiene una norma jurídica, el protocolo, la ley misma, el reglamento, que lo ajuste en cierto sentido, entonces puede incurrir en arbitrariedades precisamente. Entonces, básicamente mi conclusión es la construcción detallada o, bueno, a más detalle, completa del ordenamiento legal. Gracias. Muchas gracias. Pasaremos a la cuarta ronda de preguntas y tendría el uso del… ¿verdad? Sí, vamos a hacer un pequeñísimo receso de tres minutos. Bueno, en estos momentos la Comisión de Justicia del Senado de la República decidió hacer un receso para después continuar precisamente con esta comparecencia de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Por nuestra parte, nosotros vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. Recuerde que está en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Regresamos. Gracias. 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 nada de malo ello, pero aquí de lo que se trata es de escuchar de quien está aquí presente, pues la visión que puede tener como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entiendo que muchas de las preguntas, cuando se habla de Tlatlaya, por ejemplo, pues lo que busca el participante es dar su versión de los hechos, y en cierto sentido reitero, la impresión o el sabor que a mí me queda es más de haber escuchado a un procurador capaz, sin duda alguna, con conocimiento del derecho, pero defendiendo su posición respecto a un tema. Dicho esto, quiero arrancar con el asunto de Tlatlaya, pero lo quiero recuperar de un artículo que recientemente publicó Ricardo Rafael, interesante, se llama Tlatlaya de Apatzingán, Aires de Familia. Quiero leer tres extractos de este artículo. Primero dice que las masacres de Tlatlaya y Apatzingán tienen aire de familia, en ambos casos la autoridad ejecutó civiles, en los dos episodios funcionarios modificaron la escena del crimen para ocultar el delito, y en ambos los testigos sobrevivieron a amenazas indecibles para que modificaran su testimonio. Después, en otro párrafo, dice que hay semejanzas entre el actuar de quien estuvo a cargo de esta investigación, usted como procurador en el caso del Estado de México, y de Alfredo Castillo Cervantes para el caso de Apatzingán. Narra una serie de semejanzas y dice, demasiadas semejanzas hay entre estos dos casos para no sospechar un mismo modus operandi. La autoridad ejecuta civiles y luego oculta su delito acusando a las víctimas de haberse disparado entre ellas. Cierra con los espacios que han tocado a Humberto, perdón, a Castillo, en el caso de haber sido nombrado en la CONADE, y a usted quien hoy está aquí presente con el honor de ser propuesto en una de las ternas para ser ministro de la Corte. Y en el Zoom que aparece, dice, en México se premia a las autoridades que violan la ley siempre y cuando se hallen suficientemente cerca del poder como para que el manto de la impunidad los proteja. En los casos mencionados, el hilo con que fue tejido este manto conduce directo a la oficina del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. Ese nombre ha estado presente en varias ocasiones. Quise dar este antecedente, repito, para tratar de dar un enfoque distinto al exclusivamente jurídico de Procuración de Justicia en su cargo. ¿Cómo cree que usted llegó aquí, a la terna? O sea, ¿cuál sería, desde su punto de vista, desde su opinión, cuál es la razón que hace que usted llegue a ser parte de una de las ternas, habiendo un sinnúmero de personas, hombres, mujeres, en el Poder Judicial, en la academia, en distintos áreas? Gracias. Mi pregunta se la quiero hacer a la persona que está aquí presente. O sea, ¿cuál cree que fue el mérito que le hace ser a usted parte de una terna, dado que usted ha dicho que no ha formado parte de ningún grupo, que la cercanía que usted tiene con el actual consejero jurídico, pues no demerita que usted esté aquí, y reiteradamente nos ha dado el argumento constitucional de cuáles son los requisitos? Pero yo le quiero preguntar a la persona cuál cree que fue la razón por la que está usted aquí, si usted cree o no que influyó, que usted conozca, o que haya sido subalterno del consejero jurídico, de Humberto Castillejos, si usted cree que su cercanía con él, pues tuvo, pudo haber tenido algo que ver o no. Es una pregunta más bien de la percepción que usted pueda tener. Y cuando hago la pregunta en esta dimensión, es una pregunta que le he hecho a quienes le han antecedido en estos cuestionamientos, en estas comparecencias, porque debo decir que las respuestas que he escuchado de usted, si bien han tenido contundencia jurídica, a mí me llama mucho la atención del artículo 95 constitucional, lo que le impone en cierto sentido al presidente de la República como requisitos que tienen que tener aquellos que propongan las ternas. Y debo decir, por lo pronto, que de las dos personas que antes de usted yo escuché, pues no he encontrado contundencia y claridad. He visto que ha sido bastante deficiente los requisitos que impone el artículo, repito, 95 constitucional, que a la letra dice, y lo voy a leer, los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Yo debo destacar que he visto capacidad en las respuestas de usted. La pregunta sería, ¿qué mérito de probidad cree que usted tiene para estar aquí? Sería el que usted rescataría, en los antecedentes que le he comentado, la parte que usted destacaría, como ese mérito, que lo tiene hoy aquí sentado, formando parte de una terna para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un segundo planteamiento, no son varias las organizaciones, especialmente las que tienen que ver con derechos humanos y que han estado involucradas en el seguimiento del caso Tlatlaya, que después de cómo se dio el nombramiento de Eduardo Medina Mora, con quien usted también colaboró, sintieron que su propuesta, siendo parte del equipo de trabajo en el Estado de México, digamos de los funcionarios del Estado de México, que lo leyó, y cito a la letra lo que me han transmitido, como un acto de provocación. Lo dejo así, para también escuchar de usted qué opina. ¿Qué opinaría de que haya gente que opina eso? De esta propuesta. Reitero, con toda puntualidad, es la opinión de usted como persona la que me interesa. Más allá, han sido críticos en que en el caso de Tlatlaya, y especialmente en el Estado de México, donde hay una importante aportación, diría yo, al índice de impunidad que ha publicado recientemente México Evalúa, que hay dos temas que a estas organizaciones les preocupan. No hay procesados por la manipulación del escenario del crimen, no se ha reparado el daño. Y no quiero usar esto para que me comente en su carácter de procurador qué se ha hecho, solamente quiero, repito, ponerlo en contexto, cuál es su impresión frente a estas personas, estas organizaciones que consideran su propuesta como un acto de provocación. Me quedó una duda en el desarrollo de algunas de las respuestas que quiero ligar precisamente con esto. Usted, cuando el senador Luis Humberto, mi compañero, que ya no está aquí, contestó buscando argumentar que no ha cedido a presiones, cuando se le preguntaba sobre el gobernador, el presidente de la República, usted dijo a la letra y, si hay que reiterarlo, pues está la versión, por lo menos la videograbada, usted dijo, cuando me han pedido el no ejercicio de la acción penal, cuando me han pedido el no ejercicio de la acción penal, yo no he caído a esa presión. Fue textual lo que usted dijo. Yo quisiera saber de usted, con toda claridad, cuando usted dio esa respuesta, en qué caso específico estaba pensando. No una generalidad esperaría yo en la respuesta, dado que no es un asunto menor, sino que pudiéramos concretarlo a un ejemplo en concreto, y si es que consta en su memoria quién fue, no solamente evidenciar la magnitud para que nos, eso nos, yo creo que es un caso que nos puede ilustrar mucho cómo funciona esta dinámica, a veces de búsqueda de impunidad por actores que son a los que se enfrentan los procuradores en las entidades federativas, sino de manera particular saber, si usted nos pone ese ejemplo, qué hizo al respecto. En el entendido de que cualquiera de estas acciones, por sí misma, debiera merecer, de parte de la autoridad competente, en este caso usted como procurador, pues una consecuencia jurídica, y entonces creo que el caso, dado que usted hizo el escenario en concreto, debería de permitirnos ilustrar, no solamente porque eso nos permitiría verificar realmente en qué condiciones se enfrenta el ejemplo que usted argumentó, sino cuáles fueron sus decisiones y su actuar respecto a esta búsqueda de impunidad. Eso nos permitiría, más que un caso etéreo, tener algo concreto respecto a cómo enfrenta usted este tipo de presiones. Dijo usted también, y aquí es donde me interesa mucho puntualizar o profundizar, y esa es la visión de quien quiere o quien aspira a ser ministro de la Corte, que la Suprema Corte de Justicia sirve, puede ayudar a modificar patrones socioculturales, lo dijo en el desempeño de sus respuestas. El presidente Peña Nieto dijo que la corrupción es un problema cultural. Fue una muy sabida declaración que hizo el presidente Peña Nieto. Quisiera su opinión sobre esa declaración en particular. Usted es abogado, aspira a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, y esa declaración por sí misma tiene aristas en cuanto a lo que usted ha dicho. La Suprema Corte puede servir como un vehículo de acción de cambio sociocultural. Esperaría que no me diga usted que gran parte del trabajo le toca al legislativo, que no me vaya a citar el Sistema Nacional Anticorrupción. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuál es su opinión respecto al particular en cuanto a la opinión de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo la corrupción como un tema cultural? ¿Qué opina de la corrupción en el Poder Judicial? ¿Cuál es su impresión sobre la misma? Si es que existe, ¿qué ha hecho? Frente a la misma, especialmente en el caso del Estado de México, está conocido, vuelvo a citar la encuesta que cité ayer, el CESOP, que gran parte del problema de la corrupción en la impartición de justicia está en los tribunales estatales. ¿Qué es lo que ha hecho en concreto quien actualmente es titular de la Procuraduría de Justicia del Estado para combatir la corrupción? Si es que la ha conocido, ha tenido algo que enfrentar respecto a ella. Quiero cerrar, y sé que son varias, estoy más que a su disposición de volverlas a poder, he tratado de darle un hilo conductor a las preguntas, porque en el tema de la corrupción hay un tema que tiene mucho que ver con el Estado de México, o digamos es uno de los escándalos más sabidos o más conocidos recientemente, que es el caso de OHL. El caso de OHL, que como usted seguramente se ha enterado, por lo menos mediáticamente, publicitó llamadas telefónicas entre empresarios de esa empresa, OHL México, y funcionarios del gobierno del Estado de México. Sendas pláticas se conocieron, e incluso se supo que se sembró un arma en el vehículo del abogado que habría hecho una denuncia contra esta empresa. No quiero caer otra vez en la posición específica, no quiero caer otra vez en la contestación de Procuración de Justicia. Sí quiero subrayarlo, senadora, porque mis preguntas estoy tratando de hacerlas concretamente. Si la respuesta va a ser sobre cómo OHL lo ha dado seguimiento, el procurador puede nutrirnos y darnos información. La intención es saber si usted como procurador de justicia no estaría impedido eventualmente, si es que usted fuera nombrado ministro de la Corte, y estoy convencido que el tema de OHL es uno de los ejemplos más claros de la corrupción política en nuestro país, eventualmente, si este, que hoy todavía es un litigio, llega a evolucionar, hay muchas organizaciones que están hablando de ello, no le haría a usted estar impedido de resolver sobre algo que tenga que ver sobre esta materia eventualmente como ministro. Estoy a sus órdenes para cualquier... Gracias, senador Ríos Piter. Tiene el uso de la voz el licenciado Gómez Sánchez para la respuesta. Siéntase, por favor, en libertad, en virtud de que es un número importante de preguntas, de si alguna, no la recuerdo, no la noto, podérselo preguntar al senador Ríos Piter. Por favor. Gracias, presidente, gracias, senador Ríos Piter. En efecto, son varias cosas las que son materia, objeto del cuestionamiento. Y veo muy claramente que de alguna manera, a partir del artículo que usted menciona, en donde se me relaciona con el licenciado Alfredo Castillo, con relación, a su vez, al caso de Apatzingán, e igualmente con el licenciado Humberto Castillejos. ¿Cómo llegué a la terna? Yo estimo que llego a la terna para presentar una visión de abogado de Estado, de abogado que sea formado, sí, precisamente en el ámbito de los poderes ejecutivo, en el ejecutivo federal y en el ámbito de los ejecutivos estatales. Y aquí creo que también es muy importante subrayar esa parte. la posibilidad de haber trabajado en el gobierno del Estado de México y de conocer una agencia del Ministerio Público en la práctica, en la realidad, y ver en efecto cómo se puede conducir un agente del Ministerio Público desde abajo, en la relación con la víctima, con quien viene a presentar una denuncia, en la relación con el ofendido, la forma en la cual el agente del Ministerio Público o el policía ministerial o el policía que es el que está haciendo la puesta a disposición, puerse, digamos, en algún momento la declaración con objeto de lograr tal vez, y por el tema de corrupción al que usted ha hecho referencia, y poder lograr tal vez con eso obtener probablemente algún beneficio indebido. Esta visión, creo yo, de esa agencia del Ministerio Público local, estatal, enclavada a veces en municipios de difícil acceso, en efecto, enclavada muy probablemente o en lugares de alta densidad poblacional, pero en los cuales probablemente no tenemos los recursos o capacidades suficientes para la atención del tema y que, consecuentemente, se presta, en efecto, a un ofrecimiento o a una solicitud de una dádiva indebida. Esa es la visión que creo me ha incorporado en la terna. Ese es el planteamiento. Si vemos la terna, las ternas de, hay una terna del Poder Judicial de magistradas, una magistrada, entiendes, del Tribunal Superior de Justicia, del Distrito Federal, y dos magistradas del Poder Judicial de la Federación, y otra terna que está construida con abogados que hemos estado en el servicio público, en el ámbito del Ejecutivo Federal durante mucho tiempo. Esa es la lógica que yo veo en la construcción de la terna. Eso es lo que me hace llegar ahí. Por supuesto, también, sin duda, creo yo, mi capacidad, he empujado, porque así sea, mi trayectoria en el servicio público, y eso es lo que me da la impresión que me lleva ahí. Ahora, ¿pudo haber influido o no el consejero jurídico, mire, señor senador, muy respetuosamente, quien tramita, la oficina que tramita jurídicamente las propuestas de designación que el Ejecutivo Federal presenta al Senado de la República, no solamente esta, todas, ese es el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. No tendría yo más a poder contestarle, digamos, a ese respecto si el consejero jurídico fue a ver al señor presidente de la República o si fue a ver, o si Alfredo Castillo fue a ver al señor presidente de la República, no lo sé. Eso realmente lo desconozco. En cuanto a al mérito de probidad en la impartición de justicia, bueno, no podría yo señalarlo en la impartición de justicia, sino la Procuración de Justicia, insisto, porque no no he estado yo en el Poder Judicial. Yo lo calificaría como empujar, senador, como encontrar nuevos caminos, novedosos, tratar de ver las cosas desde un ángulo, desde un punto de vista distinto. Por supuesto, siempre en beneficio de, en mi caso, como bajo la óptica de procurador, finalmente no puedo desligarme de ello, en beneficio de las víctimas. En muchas ocasiones ver una víctima que no ha podido ser satisfecha en el justo reclamo que está llevando a cabo y a veces simple y llanamente decirle, señor senador, que un gracias, un gracias en efecto de una víctima de secuestro y ya afortunadamente he tenido oportunidad de vivirlo. Sin duda alguna como procurador tenemos reclamos, no solamente la mía, sino todas las procuradurías, todos los días de diversas formas, de diversas maneras, pero un gracias es suficiente para empujar y seguir adelante. Ahora, encontrar mecanismos novedosos. En el tema, por ejemplo, de violencia de género, uno de los aspectos que estamos estudiando es la posibilidad de encontrar nuevos mecanismos para la búsqueda y localización de cadáveres. Estamos trabajando el antemortem, el posmortem y diversos esquemas que queremos que nos lleven precisamente a lo que se está buscando, aunque no tengamos denuncia, aunque no haya una víctima específica que me esté diciendo desapareció tal o cual persona, iniciemos nosotros, empujemos nosotros, vayamos a buscar, hagamos, por poner un ejemplo, un programa que estamos por echar a volar en la Procuraduría, un esquema de exhumación controlada en fosas, en las fosas públicas, bueno, las fosas, no, señor, señor, no, las clandestines, las fosas comunes, así es, ¿por qué? Porque eso nos va a llevar evidentemente, nos puede llevar a resolver muchos casos de personas desaparecidas, y no necesito una carpeta de investigación específica para hacerlo, vamos a intentar caminos nuevos. en cuanto a que esto pueda o no ser un acto de provocación, lo liga usted con el proceso de designación de ministro, de el ahora ministro, Eduardo Medina Mora, señor senador, muy respetuosamente, no lo sé, no tengo yo, no lo sé, no tengo conocimiento alguno de que esto pueda significar ello, o conocimiento en que pueda, o que se haya hecho con alguna otra intención, yo lo que sé y repito es que he sido incluido y es un honor en la terna que ha presentado el Ejecutivo Federal para consideración de esta soberanía. Nuevamente hace o me ha hecho referencia al que los críticos señalan los dos procesados por manipulación en que la reparación del daño no se ha llevado a cabo. Es correcto, senador, mire, ya lo había yo comentado, no se ha llevado a cabo por, digamos, por los inconvenientes jurídicos en el proceso de la ley que hemos tenido, sin embargo, al haberse aceptado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solamente se acepta la necesidad de investigar para presentar las cosas ante la autoridad que debe resolver, que es la judicial, si no se acepta esa violación de derechos fundamentales y que, consecuentemente, nos lleva a la reparación integral que debamos llevar a cabo. Y en eso se está trabajando. Le confieso que respecto del caso de dos de estas mujeres, precisamente aquellas que en un momento fueron consignadas, hemos podido tener acercamiento con ellas para la prestación de asistencia, de protección, de servicios médicos, de lo que importa, digamos, de alguna manera, la reparación integral. En el caso de la otra víctima, no hemos tenido oportunidad, no ha querido ella presentarse, digamos, para esos efectos o para recibir las atenciones que corresponden en los términos de ley. No ceder a presiones cuando me refería, cuando me han pedido el no ejercicio de la acción penal, no me refería ni al presidente ni al gobernador que ellos me hubiesen solicitado en algún momento una situación así, o cuando han pedido el no ejercicio de la acción penal, como cualquier persona que dentro de un proceso penal, dentro de un procedimiento penal, le pide al Ministerio Público, dicta el no ejercicio de la acción penal por las consideraciones ABCY, etcétera, etcétera. Ahora, ya ha habido casos en que he tenido, por ejemplo, alguna organización social que va a presionar, pues, porque cierra las calles, porque va a hacer una protesta, por algún otro tema, digamos, diverso, por cualquier razón, y pide el no ejercicio de la acción penal, aunque sea fuera de lo que es el presentarse ante la gente del Ministerio Público, no, no he cedido, no he cedido a esa ofreción. Sin duda alguna, hay que ser prudentes en las medidas cautelares que se tienen que pedir, que solicitar, que llevar a cabo en el marco de la ley. Por supuesto, tratar de afectar lo menos posible a terceros o a los demás. Cuando llegamos, cuando una procuraduría llega a ejecutar una orden de aprehensión en un lugar en el que sabemos que puede haber eventualmente una oposición por parte de la comunidad y no tomamos las previsiones del caso, podemos generar una situación mucho más complicada de lo que es simple y llanamente ejecutar una orden de aprehensión. Esa es la prudencia a que me refiero. Corrupción es un problema cultural, yo creo que es un ingrediente, por supuesto, me da la impresión que lo señalado por el Ejecutivo Federal es correcto en esa parte, si hay un tema cultural en la parte de, digamos, de las expresiones de corrupción. Ahora, la corrupción es multifactorial en el poder judicial o en las instituciones de procuración de justicia. Uno, se refiere, por supuesto, al tema de las prestaciones y de los salarios. Y aquí tal vez, si ustedes me permiten, valga la pena y sí tal vez regresando, señor senador, muy respetuosamente, a mi visión como procurador de alguna manera. Las carreras judiciales tenemos un salario de una serie de prestaciones que no pueden ser disminuidas respecto al funcionario judicial para efectos de garantizar precisamente su independencia, su objetividad dentro de ese embargo. En las procuradurías no se ha logrado esto. Se ha intentado llegar a una, a un sistema de carrera judicial para agentes, perdón, ministerial, para agentes del Ministerio Público, para elementos de la Policía Ministerial, para peritos, pero muy respetuosamente y quiero ponernos de alguna forma en la realidad práctica, el salario de un agente del Ministerio Público y un agente del Ministerio Público es aquel que tiene la potestad constitucional de solicitar una orden de aprehensión, de ejercitar la acción penal, de formular una acusación. Él no tiene las mismas prestaciones y las mismas garantías que se han logrado ya obtener en el sistema de carrera judicial. Veíamos hace un momento también el tema de la ley como factor detonante de alguna manera, yo diría la norma jurídica como factor detonante para el tema de corrupción. Si no tenemos un protocolo que guíe, que oriente la actuación específica de los servidores públicos, se abren espacios. Se abren espacios que el servidor público llena y el servidor público responsable lo va a llenar para bien, llena ejercicios, funciones y el servidor público que no lo sea, lo va a llenar para otros aspectos. Corrupción en el caso de OHL, que si se sembró el arma, o no, bueno, la siembra del arma en efecto es un tema que ya, según entiendes, se está atendiendo por la Procuraduría General de la República. Ahora, le señalo, señor senador, que a mí no me ha llegado el tema en el ámbito de procuración de justicia. No se ha presentado formalmente una denuncia sea por la Auditoría Superior de la Federación, perdón, del Estado de México, sea por la Auditoría Superior de la Federación, sea por cualquiera de las partes a este respecto. Y se trata, en todo caso, los hechos, lo que he podido dar seguimiento en relación con los hechos es que se trata de asuntos de carácter patrimonial. Luego, entonces, si requieren la presentación, el interés de la parte reclamante de presentar la denuncia o la querella correspondiente y del impulso procesal que a este tipo de asuntos se le debe dar. En todo caso, si llego yo a ministro de la Suprema Corte a virtud de lo que disponga esta soberanía y el asunto de OHL por cualquier causa llegase a mi conocimiento en ese carácter, pues tendría que evaluar específicamente los puntos claros que establece la ley o que establece el orden jurídico en ese momento para determinar sobre la excusa correspondiente. Señor senador, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, precisamente lo bueno de este ejercicio es que ante la respuesta siempre surgen más preguntas. La primera es cuando usted comenta, quiero ver su opinión como abogado, cuando usted comenta que el consejero jurídico seguramente tuvo que ver en la integración de la terna, mi pregunta sería que si usted habiendo sido subalterno de él y siendo que él tiene un rol, un juego que pareciera ser no es exclusivamente de transmitir información, sino de construir la información, no habría alguna suerte de conflicto de interés al estar usted presente en la terna. Termino. Esa sería una de las preguntas porque es ahí donde precisamente se genera esta percepción de cercanía y obviamente de involucramiento del titular del Poder Ejecutivo a través del consejero de la Presidencia en su nombramiento. Segundo, no entendí cuál era su, y disculpe porque fue un poco escueto, cuál era el mérito de probidad que usted tiene o cuál es el que rescato usted con un mérito de probidad porque como se fue por, digamos, por planteamientos muy generales, regularmente en el currículum no puede uno poner méritos específicos, pero creo que es digno saber por lo menos en su memoria cuáles son dos o tres que usted crea que son méritos de probidad que lo tienen usted aquí el día de hoy. Y estoy citando porque dice eficiencia, capacidad y probidad. Yo he identificado a usted eficiencia y capacidad. No, no es que no he identificado el otro, quisiera que usted me dijera cuáles son, por eso es la pregunta, para que no se sienta que le estoy agregando. La, eh, me quedo un poco insatisfecho en el, en el tema de el desempeño como funcionario porque uno de los principales problemas que tenemos, yo soy del estado de Guerrero y hace rato que usted decía que el estado más complejo del país es el Edomex, se me vinieron algunos reflejos personales, es, esta incidencia que muchas veces puede haber de los amigos, de los compañeros de gabinete, de la gente que tiene recursos en los estados que recurrentemente llegan a tener alguna relación de cercanía con el titular de la Procuraduría del Estado y no son exclusivamente aquellos que toman una calle o aquellos que toman, hacen alguna acción que solicitan el desistimiento de la acción penal, sino que tienen algún amigo, algún primo, algún sobrino que incurre en un acto delictivo y la solicitud del desistimiento de la acción penal ocurre en esos casos. Usted jamás ha tenido un ejemplo que sufrir de esta naturaleza en el Estado de México. Es la pregunta concreta. Entiendo la respuesta que es que la corrupción sea multifactorial y usted pone un ejemplo de sueldos y salarios específicamente en su carácter de procurador. No quisiera quedarme con la impresión de un diagnóstico sino escuchar de usted qué acciones ahí sí encargado de la función pública ha llevado a la práctica para combatir esa corrupción la que usted ejemplificó pero la pregunta que yo hacía era en su carácter de procurador qué hechos de corrupción ha conocido frente al Poder Judicial esa no ha encontrado respuesta por el momento pero me ayuda a ampliar la solicitud de información que ha hecho en el diagnóstico que usted nos ha comentado obviamente qué resultados ha tenido lo que usted ha hecho pero la pregunta original que no ha encontrado la respuesta es qué tipo de corrupción ha encontrado en el Poder Judicial como procurador en el caso del Estado de México o en el caso del país no solamente estoy subrayando el tema porque usted se puso en la contestación como procurador pero la pregunta es en el Poder Judicial serían las preguntas que yo quisiera hacer si pues no quedan correspondidas entraríamos a la siguiente batería muchas gracias gracias senador por favor gracias senador como lo he señalado y reitero creo que en relación con la con lo que tiene que ver con la consejería jurídica del ejecutivo federal insisto simple y llanamente en que los nombramientos que presente que somete el ejecutivo federal a consideración senador de la república se tramitan en la consejería jurídica del ejecutivo federal eso es básicamente lo que puedo decir con relación a ese tema no no veo que haya un conflicto de interés cuál es el objeto de tramitar digamos un nombramiento es el ejecutivo federal quien propone el nombramiento él es el que recae la función la facultad constitucional él propone el nombramiento al senado de la república y el senado de la república es quien decide ahora en la consejería jurídica se integra el expediente eso yo creo que no genera per se conflicto de interés en cuanto a los ejemplos en que vamos el tío el sobrino el primo y demás solicita bueno por supuesto que siempre ha habido gente que se acerca es algo que ocurre evidentemente y es algo que todos tenemos que de alguna forma poner un valladar a ese respecto y lo siento no lo puedo atender yo ve a ver al señor agente del ministerio público termina de integrar tu carpeta o presenta los datos de prueba que juzgues pertinentes para efectos de que el ministerio público resuelva eso es lo que ha ocurrido en mi oficina en cuanto a acciones hechos de corrupción en el poder judicial yo creo que ninguna institución está libre ciento por ciento de temas de corrupción ojalá si fuese eso sería lo ideal sin lugar a dudas cuando nosotros tenemos conocimiento de alguna resolución mal dictada que pudiese ser pudiese venir precisamente de un hecho indebido de un caso de corrupción presentamos ante el consejo de la adjudicatura del tribunal superior de justicia del estado de méxico la queja correspondiente y eventualmente se pueden presentar también las denuncias penales por supuestos actos de corrupción de jueces magistrados magistrados del tribunal electoral magistrados del tribunal contencioso administrativo y se van integrando las carpetas y en su oportunidad se determina precisamente sobre ellas eso es es lo que me corresponde hacer o lo que nos corresponde hacer precisamente como procuraduría en el combate a la corrupción pero que acciones hemos llevado a cabo a este respecto conversatorios con el poder judicial nos hemos sentado con los magistrados y con los jueces nuestros fiscales con el propósito de generar digamos un intercambio de ideas jurídicas y a partir de ahí tratar de propiciar eventualmente criterios judiciales de carácter general por el tribunal superior de justicia de la entidad de que se trata en este caso el Estado de México por supuesto que es una forma de colaboración igualmente como podemos interpretar la jurisprudencia de la corte para aplicarla a nuestros casos concretos y en cuanto al mérito de probidad senador lo que había yo comentado es entrar en mecanismos novedosos eso fue lo que dije no es que tenga yo un mérito de probidad específico que en este momento esté en condiciones tal vez de dárselo usted lo evaluará evaluará junto con esta comisión mi currículum mi trayectoria mi digamos los méritos que de alguna forma he hecho referencia a ellos yo lo que señalaba es que lo que rescato es el buscar mecanismos y caminos novedosos por los cuales podamos ejercer los servidores públicos de mejor manera nuestra función independientemente del impulso que le den o no las partes y las víctimas para tales efectos ese es el mérito que yo pongo digamos sobre la mesa espero señor senador haberle dado respuesta muchas gracias gracias seguí en el turno el senador luis sánchez aquí está senador tiene usted el oso de la voz muchas gracias licenciado alejandro gómez sánchez como usted lo ha reconocido sus antecedentes lo presentan con un perfil de un abogado de gobierno se lo ha reiterado adscrito a las áreas de asesoría y procuración de justicia como procurador general de justicia del estado de méxico como consejero jurídico adjunto en el gobierno federal como subprocurador de la misma procuraduría como visitador general y coordinador de asesores de la pgr y como consejero adjunto de legislación y estudios normativos en la presidencia de la república pero no como juzgador ese es un hecho usted lo reconoce también en la tarea jurisdiccional usted no acredita credenciales de un perito hecho que lo coloca a mi parecer en una sensible desventaja para ser juez del máximo tribunal de nuestro país no acredita la evolución de los criterios de aplicación de la constitución y el sistema jurídico mexicano que se deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la cual exige no sólo el conocimiento del sistema nacional y constitucional sino el dominio de la convencionalidad tampoco se observa en su currícula que usted sea un jurista con obra y actividad académica suficientemente relevante como si tienen varios de los actuales ministros o ministras de la corte o bien otros aspirantes a este cargo sin embargo asumamos con expectativa razonable de que usted es un profesional competente por lo que dos cosas son recomendables primero ponerse al día en las técnicas orientaciones y argumentos del trabajo jurisdiccional moderno y segundo hay que publicar hay que exponer a la crítica al conocimiento y los criterios que nos sustentan como expertos en la materia la corte demanda más que abogados competentes juristas en mi parecer en mi consideración veo su asistencia aun cuando pudiera pensarse que es usted candidato a la Procuraduría General de la República pero veo su asistencia también como una especie de comparecencia del trabajo que ha desarrollado en la Procuraduría del Estado de México porque es ahí donde podemos nosotros en el Senado tomar algunos elementos de consideración para saber si usted puede desempeñar el cargo para el que está siendo propuesto y por eso es que voy a insistir señor licenciado en el tema del caso de Tlaclay más allá de lo que considero aquellas equivocadas declaraciones ante la prensa al conocerse lo ocurrido en ese entonces en esa demarcación sobre la cual ya se ha dicho mucho por supuesto lo importante es me parece lo señalado por la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ese documento describe con precisión el nivel de degradación social en que viven vastas regiones en el Estado de México el crimen organizado está prácticamente construyendo día a día una cultura de la violencia que ahoga a los mexiquenses pero lo grave es que esa cultura de la violencia está viva dentro de nuestras instituciones y en particular dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México leo voy a leer textualmente la segunda sexta y séptima recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Tlatlaya para exponer con mayor precisión y pasar a la pregunta dice la segunda recomendación girar instrucciones a efecto del que personal ministerial a su cargo realice sus investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas y respetuosas de derechos humanos y de obligar a las personas que están siendo sujeto de una investigación de declarar contra su voluntad debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma hay que recordar que estas recomendaciones van dirigidas al señor gobernador sexta se colabora se colabore ampliamente con este organismo nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que se determine la responsabilidad penal que tuvieron los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y a la Fiscalía de Asuntos Especiales especialmente a aquellos que ejecutaron ordenaron y toleraron las acciones u omisiones descritas en la presente recomendación debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma y subrayo lo que dice aquellos que ejecutaron ordenaron o toleraron séptima se colabora ampliamente con este organismo nacional en el trámite de la queja que este organismo presente ante la inspección general en las instituciones de seguridad pública del Estado de México para que se determine la responsabilidad administrativa en la que incurrieron los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y a la Fiscalía de Asuntos Especiales especialmente a aquellos que ejecutaron ordenaron o toleraron las acciones y omisiones incluidas en esta recomendación debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma en todo ello se refiere básicamente a la tortura de que fueron víctimas las mujeres que estaban presentes en estos hechos por lo tanto señor licenciado en este caso voy a citar textualmente el comunicado de prensa del 17 de junio del 2014 de su dependencia dice usted en ese comunicado respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya el Ministerio Público del Fuero Común inició las investigaciones correspondientes practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de Justicia de la República en las diligencias prácticas no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación estamos hablando de que del 30 de junio que fueron los hechos al 17 de junio que usted da esta recomendación ya se hablaba de lo que posteriormente el 21 de octubre del 2014 la CNDH dice que por lo menos hubo algunas personas que fueron ejecutadas le pregunto ¿cuáles fueron las razones por las que usted declinó la competencia para ejercer la acción penal en favor de la Procuraduría General de la República? Si no hubo ejecución u homicidio como usted lo dio a conocer el 17 de julio realizados por miembros del ejército ¿por qué declinó la competencia? y me quedo solo con esta pregunta para ahondar en todo caso más adelante por su respuesta muchas gracias gracias senador tiene el uso de la voz el compareciente gracias senador muy buenas tardes seguire su consejo señor senador de en la academia tratar de hacer presentaciones ahí creo que esa parte será importante en cuanto al tema de Tlatlaya creo que es importante hacer referencia a lo siguiente a ver está claro la Unión Nacional de los Derechos Humanos como la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que hubo un enfrentamiento hubo un segundo momento en efecto de acuerdo con las investigaciones que llevó a cabo la PGR posteriormente en donde se llevó a cabo también una segunda secuencia de disparos injustificada al menos así lo refirió o así se refirió en su oportunidad cuando la Procuraduría de la República hizo su boletín de prensa a ese respecto en efecto nosotros entregamos la carpeta señor senador desde julio de 2014 ¿por qué entregamos la carpeta? ¿por qué declinamos competencia respecto de los hechos que teníamos ahí? ¿por qué eran hechos federales? es un tema nuevamente a señalarlo son servidores públicos del orden federal le hacen los miembros del ejército y en funciones federales ya será materia de investigación que si fue por una orden del teniente que si salieron fuera del protocolo eso es lo que se sigue digamos en el ámbito de justicia federal nosotros auxiliamos al Ministerio Público de la Federación en las primeras diligencias dada la magnitud del evento ahora de las primeras de esas primeras diligencias de la inspección ocular y de lo primero que tuvimos se desprendía en efecto la existencia de un enfrentamiento ya para llegar a la conclusión posterior tanto la CNDH como la Procuraduría General de la República se tienen que llevar a cabo una serie de dictámenes periciales secuenciales posteriores y que tomen en consideración todos los dictámenes y las declaraciones previas por poner un ejemplo la reconstrucción de hechos nosotros no pudimos llevar a cabo una reconstrucción de hechos en el plazo de tres días la reconstrucción de hechos la llevó a cabo la Procuraduría General de la República posteriormente y cómo se hace una reconstrucción de hechos ah bueno pues toma precisamente las declaraciones que puede haber habido de las entrevistas donde estaba la posición de cada quien tomamos igualmente los dictámenes de balística para encontrar cuáles son las trayectorias de las balas cuál es la distancia que hay entre los cuerpos y el supuestamente la boca de cañón pero ya son digamos ese tipo de peritajes los que se llevan a cabo secuencialmente y de manera posterior ahora ya que se llevaron a cabo estos siguientes peritajes se tiene que volver a analizar toda la carpeta de investigación en su conjunto y ahí es donde la autoridad competente que en ese caso fue la Procuraduría General de la República determinó ah además de haber habido un enfrentamiento hubo una segunda secuencia de disparos que no fueron a tener un enfrentamiento y eso es lo que puso el Ministerio Público de la Federación en conocimiento de la Autoridad Judicial Federal el de esta manera a lo que me quiero referir es precisamente al boletín de 17 de julio en el que se señaló que hubo un enfrentamiento porque era hasta el punto en donde la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tuvo a su cargo el asunto que fue hasta el 3 de julio precisamente lo que había era un enfrentamiento en ese momento yo espero con esto haber dado respuestas señor 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 tiene el uso de la voz gracias muy amable voy a preguntar con mayor precisión aún ¿qué le llevó a usted concluir que no hubo un una ejecución o fusilamiento ¿qué elementos tenía usted en ese momento para determinarlo con esa contundencia? ¿por qué después de la recomendación no existe la más mínima crítica y hasta donde yo veo la intención de transformación institucional de la Procuraduría de Justicia del Estado de México en particular sobre el problema de los feminicidios y la violencia de género en el Estado por supuesto que pues sigue siendo escandalosa en el Estado de México señor licenciado ¿cuáles fueron las instrucciones que usted recibió del señor gobernador para dar cumplimiento a la recomendación? ¿usted considera que dio cumplimiento a fondo en esas investigaciones que ordenó la Comisión Nacional y que a su vez le habrá ordenado el gobernador a usted? Yo cumplimiento a fondo usted lo considera así están bajo proceso hace un rato refería a usted ya algunas cuestiones pero me gustaría saber exactamente en qué nivel de proceso están esos torturadores que ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos que están ahí en la Procuraduría y pues sí creo que siguen laborando en la Procuraduría torturadores criminales y violadores de derechos humanos porque yo que vivo en el Estado de México que enfrento a diario los problemas las quejas de la ciudadanía no veo en absoluto en los últimos años cambio ninguno en el problema de la enorme corrupción que se genera en esta Procuraduría de Justicia del Estado de México por sus respuestas gracias con su permiso senador gracias senador elementos que teníamos para llegar a esa conclusión en ese momento por supuesto la inspección ocular los estudios de necropsia las declaraciones de los elementos militares que ellos mismos señalaban en ese momento la existencia de un enfrentamiento y que no teníamos por qué dejar de confiar en lo que nos están en la disposición los elementos militares y la declaración de las mujeres que encontramos ahí que fueron igualmente puestas a disposición víctimas en ese momento que en una primera etapa habían señalado haber estado secuestradas y que después ya en declaraciones posteriores que tuvieron ante la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de la República presentaron algunas diferencias y no estaban secuestradas al menos eso fue lo que manifestaron después bueno las 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 primeras los primeros dictámenes periciales fueron los que nos llevaron a decir en efecto y la falta por supuesto de tatuamiento ahumamiento de los proyectiles o de los impactos de arma de fuego en el cuerpo al no haber quemaduras y el ahumamiento nosotros consideramos no habría habido este tema de la ejecución posterior lo que sí comento muy claramente es que fueron las primeras diligencias que tuvimos en esos tres días y eso fue lo que entregamos después ya no tenía la Procuraduría General de Justicia del Estado de México la carpeta de investigación en cuanto a el tema de feminicidios y violencia de género señor senador he expresado aquí diversos puntos de vista a ese respecto no sé si hay algo en específico que quiere usted que le comente en particular con el tema de feminicidios ah ya ya perdón sí bueno mire la Procuraduría Especializada de Delitos Vinculados a la Violencia de Género que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado de México la Fiscalía Especializada de Feminicidios la creación de la Fiscalía Especializada para la investigación de personas desaparecidas ausentes extraviadas la Fiscalía Especializada de Trata de Personas se emitió el Protocolo de Feminicidios en el que se establece con mucha claridad y puntualidad que todas las muertes violentas de mujer deben ser investigadas desde los primeros momentos con perspectiva de género esto es tratar de encontrar precisamente el entorno familiar social económico en el que se desenvolvía la víctima a efecto de poder determinar si haya sido o no víctima de violencia de género se creó una mesa especializada en la Fiscalía de Servidores Públicos para que se investigaran los casos de irregularidades de servidores públicos a su vez en la investigación de temas de feminicidio en particular y temas en general de violencia de género se creó la unidad de violencia de género al interior de la Procuraduría se emitió el acuerdo por el que se establece la investigación prioritaria de los casos de violencia de género por todas las fiscalías tanto especializadas como las regionales de la Procuraduría esto es darle prioridad a la investigación en los casos de violencia de género y en particular por supuesto los casos que tienen que ver con feminicidios los casos de feminicidios por otro lado la capacitación la capacitación del personal constantemente tanto del personal de las fiscalías referidas y de la subprocuraduría como también una capacitación conjunta con funcionarios o jueces magistrados del poder y funcionarios del poder judicial del estado de México porque también nos enfrentamos en los temas de feminicidio en los temas de violencia de género a la falta de sensibilidad en ocasiones que se da en muchos casos también en el poder judicial de la entidad de manera que vamos avanzando en muy diversos caminos también se ha creado la policía de género en los diversos municipios que forman parte de la alerta de género esta policía de género qué es lo que pretende hacer llevar a cabo por supuesto ser la policía reactiva para que en un ámbito de perspectiva de género reaccione de manera eficaz a los temas en los cuales las mujeres se encuentren en una situación de violencia en una situación de riesgo y puedan atenderla de manera inmediata pero no solamente eso sino estamos capacitando a esas policías municipales la policía de seguridad ciudadana para poder establecer la forma en la cual van a dar cumplimiento a las medidas de protección medidas de protección que establece el código de procedimientos penales medidas de protección que establece igualmente la ley general para el acceso a una vida libre de violencia y la ley del estado de México para el acceso a una vida libre de violencia esta parte es fundamental el contacto de las mujeres en la ejecución de una medida de protección es directamente con la policía es apretar el botón de pánico y que llegue la policía municipal o es solicitarle a la policía precisamente que dé el rondín específico cuando es como medida de protección o auxíliame para ingresar a mi domicilio y poder sacar mi documentación porque no lo ha permitido probablemente la pareja sentimental se han firmado los protocolos correspondientes con los municipios señalados y se han celebrado los convenios respectivos creamos un grupo de trabajo interinstitucional en términos de las recomendaciones y de las acciones que hay que llevar a cabo con base en la alerta de género que tiene por objeto hacer una revisión de todos los expedientes de homicidios dolosos de mujer desde el año de 2005 para acá con objeto de poder determinar si hay nuevas líneas de investigación o si se deben profundizar líneas de investigación que se quedaron posiblemente ahí o sea esto es la posibilidad de reabrir las investigaciones que estaban en reserva incluso revisar de ser el caso los posibles no ejercicios de la acción penal y determinar si en contra de ello existe aún la posibilidad de interponer juicio de amparo o medio de defensa sea por el ministerio público sea por la víctima misma se creó igualmente un grupo que está analizando todas estas carpetas de investigación en el propósito de determinar las causas sociales eficientes de la violencia de género que llevan precisamente el feminicidio particularmente los 11 municipios del género pero digamos que obviamente tiene una lógica distinta digamos en esa interacción social y que nos lleva a conclusiones distintas pero lo importante es eso encontrar los patrones de violencia de género que nos permitan consecuentemente generar políticas públicas serias en materia de prevención antes que nada para que no se dé para que no lleguemos precisamente al caso de un feminicidio o dado el caso del feminicidio estemos en mejores condiciones para poder hallar las líneas de investigación y llevar a proceso a los responsables retorno a Tlatlaya al nivel procesal en el que se encuentra los servidores públicos que están vinculados a proceso señor senador y entiendo que ya por estos días viene ya el cierre de investigación de una de las causas penales no recuerdo con precisión si es en esta semana o en la que viene en la que el ministerio público tendrá que presentar la acusación correspondiente se hace la depuración de las pruebas en términos del sistema acusatorio y entonces se apertura la audiencia las audiencias de juicio el cambio no nota usted un cambio en el tema de corrupción en el Estado de México en la Procuraduría en particular bueno estamos trabajando en muchos frentes uno de estos frentes por supuesto fue crear nuevamente un área de agentes del ministerio público auxiliar es del procurador que hagan evaluaciones técnico jurídicas de la actuación ministerial policial y pericial y esto también en combinación igualmente con el Instituto Mexiquense perdón con la inspección general de las instituciones de seguridad pública porque cuando se hizo esa reforma le quitaron a la Procuraduría la visitaduría y entonces nos quedamos desarmados para poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones no obstante ya las retomamos ya las reincorporamos y se están haciendo operativos conjuntos y sorpresa en las diversas agencias del ministerio público ahora suscribimos diversos convenios de colaboración que están funcionando con organizaciones no gubernamentales como México Unido contra la Delincuencia esta nos ha permitido en particular poner muy en claro el digamos una especie de encuesta de salida de los usuarios del servicio de Procuración de Justicia y de haber estado de haber iniciado prácticamente reprobados en Ecatepec 5.8 o una cosa así ya en 6 meses tenemos 8.5 lo cual denota que vamos poco a poco avanzando a ese respecto no lo digo yo lo dicen las mismas encuestas de México Unido contra la Delincuencia el esquema ha funcionado pusimos una misa de participación ciudadana en Valle de Bravo que es lo que nos ha ayudado digamos a disminuir la corrupción y cumplir los acuerdos que asume la institución con la ciudadanía en fin son varios los temas que podría yo señalar como acciones que hemos llevado a cabo en el ámbito de corrupción en el ámbito de la Procuraduría y espero señor senador haber dado respuesta con estos temas senador perdón pero el acuerdo que se tomó en la mesa solamente es una réplica la que se puede hacer es que si gustó usted se podría anotar no dio respuesta no es una se podría usted anotar en una ronda posterior de preguntas no es una réplica es que no me dio respuesta a otras preguntas que le dice ese es el acuerdo que se toma de ese hecho en las tres compareciones que vamos a hacer el día de hoy se podría usted anotar posteriormente para hacer otra pregunta si usted gusta no, no es otra pregunta es que no son preguntas a las que no dio respuesta no es una nueva pregunta pero de cualquier forma es como hemos acordado el término en este caso si usted gusta lo vuelvo a anotar espero si por favor muchas gracias tiene el uso de la voz la senadora ángelica de la paella gracias a ver su última intervención me motivó a recordar una cuestión el 25 de noviembre la jueza segunda distrito en materia administrativa del distrito federal determinó un amparo en donde voy a leer cuáles son los efectos reparatorios de esta sentencia de amparo respecto al feminicidio en el Estado de México yo quisiera evitar estar recordando lo que usted en su carácter de procurador pero si me parece que voy a hacer un comentario respecto a esto porque me parece que todavía estamos en falta en el Estado de México para atender debidamente este reclamo que no es un reclamo nuevo efectivamente pero pareciera que no hay una solución todavía debida que nos deje a satisfacción además de emitir una disculpa pública por retraso de la atención en el tema de la declaratoria de alerta de género en el Estado de México por cierto por cierto la alerta de violencia de género está en la ley local pero ese es un asunto que le corresponde al gobernador no a usted lo tiene la ley local y podría declararse en el Estado de México y no pedirla a la Secretaría de Gobernación pero no entro en detalle porque es un asunto que le compete al Ejecutivo B comprometerse por escrito con la parte quejosa y ante la fe de un fedatario público a no volver a retrasar ni a minimizar el aumento en el índice de homicidios en contra de las mujeres es decir el Estado mexicano se debe comprometer a no volver a justificar que se tratan de ataques políticos en contra del gobierno las solicitudes de alerta de género se refiere al Estado de México en ese sentido las autoridades competentes en la procuración de justicia que en este caso es dice textual la sentencia el amparo es la Procuraduría General de Justicia del Estado de México deberán contar con datos y estadísticas confiables que serán públicas en la página oficial electrónica a las dependencias públicas de Procuración de Justicia para que se pueda ir viendo los avances en la prevención atención sanción y erradicación de la violencia en contra de la mujer asimismo deberán darle seguimiento a los homicidios perpetrados en contra de las mujeres para determinar cuáles fueron feminicidios y realizar las estadísticas correspondientes y publicarlas de se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la memoria de las mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México y sobre todo hacer un compromiso con la sociedad en el sentido de hacer cumplir en todas y cada una de las partes la declaratoria del mérito bueno esto en función de lo que le escuché a ver yo quisiera que usted que no nos pase lo que nos ha pasado en estas comparecencias que cuando uno insiste en que se asuman como parte de un encargo un encargo por el que ustedes están pugnando siempre hay una especie como dar la vuelta y no comprometerse incluso se maneja ya de manera reiterada en las redes sociales que efectivamente la característica es no asumirse como parte y todos le dan la vuelta porque se están cuidando incluso se están cuidando y al cuidarse efectivamente tratan de buscar congraciarse o con una parte o con otra o con otra o con otra de tal manera de tener simpatía o no tener antipatía yo le quiero hacer una pregunta y le voy a solicitar que nada más me diga sí o no solamente me diga sí o no en el caso de la tesis de controversia 293 de la suprema corte de justicia de la nación si usted fuese ministro y si volvieran de nuevo a discutirla la materia de esta tesis de controversia y se dirimiera sobre la jerarquización de los tratados internacionales en materia de derechos humanos usted las pondría arriba de la constitución sí o no gracias senadora tiene el uso la uso referimos nuevamente al principio de supremacía constitucional nos referimos a la tesis que dice que ante una restricción expresa en el texto constitucional tratados de derechos humanos senadora muy respetuosamente con los parámetros que tenemos que tengo ahorita yo diría otra vez que sí me pronunciaría en ese sentido a mantener la restricción constitucional ok gracias o sea mi contestación es sí o no pues bueno gracias muy bien en el uso de la palabra la senadora la senadora Lisbeth Hernández Lacona gracias secretaria de la comisión quiero decirle al licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez que he estado aquí atenta bastante tiempo escuchándole y mi perfil es soy abogada y quiero decirle que le felicito porque en lo personal he visto su profesionalismo he podido ver su conocimiento jurídico sus criterios apegados a la constitución y pues bueno la suprema corte de justicia de la nación es el máximo tribunal constitucional de nuestro país en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden jurídico establecido en nuestra constitución entonces he visto su currículum he leído las ponencias el trabajo que ha tenido usted en su trayectoria profesional y en verdad le felicito a mí en lo personal veo en usted una persona con convicción jurídica y sobre todo apegada a la constitución yo solamente le quiero manifestar acerca del artículo sexto constitucional cuál es su enfoque cuando nuestra constitución habla de la palabra moral eso es lo que yo le quiero comentar cuál es su enfoque y en verdad le felicito por esta brillante exposición que he tenido y enhorabuena gracias tiene el uso de la palabra adelante candidato muchísimas gracias senadora de verdad por su apreciación por sus palabras muchas muchas gracias el sexto constitucional supongo que bueno dice la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público el derecho de réplica será ejercido en términos de lo expuesto por la ley esta disposición constitucional ya data desde hace ya varios años el hacer referencia a la moral yo muy concretamente quisiera contestar bueno contestar muy claro cómo hacemos patente pues en el orden jurídico cómo hacemos realidad este concepto de la moral yo lo referiría al interés público al orden público y al interés social de esa manera si no se satisface alguno de estos requisitos el que verdaderamente se afecte el orden público el interés social entonces no no estaríamos en presencia de un ataque moral ese sería mi planteamiento senadora básica ¿tiene algún otro comentario señor? gracias tendría el otro de la voz el senador Luis Sánchez muchas gracias presidente si en efecto a ver yo tuve la necesidad de leer la parte de la recomendación de la comisión nacional de derechos humanos que nos ilusta en el tema de la actuación de los elementos de la procuraduría de justicia del estado de méxico y pregunté puntualmente lo que no se me respondió cuáles fueron las instrucciones precisas que usted recibió del gobernador del estado de méxico para dar cumplimiento a esa recomendación y si usted considera que se dio cumplimiento a fondo de esas instrucciones cuando me refería también al tema de las violencia de género de los feminicidios en el estado y le preguntaba que se había hecho yo esperaba que usted me dijera resultados también muy concretos sobre cuántas personas están ya cursando un proceso penal relacionado con feminicidios todos sabemos el caso de la región de Ecatepec con la desaparición de jóvenes que tiene un modus operandi similar y no no tuve respuesta en ello pero mire usted señor procurador cuando pregunto sobre qué elementos tiene usted tenía usted en ese momento para asegurar con tal contundencia que no había existido ejecuciones en el caso de Tlatlaya usted me dice que es lo que ustedes pudieron investigar tanto la el personal adscrito en Recupilco como la otra instancia especializada pero vea usted los hechos ocurrieron el 30 de junio el 30 de julio un mes después por cierto a insistencia incluso de esta instancia del senado de la república de varios de nosotros la cndh entró pero hasta 30 días después hacer una investigación y el 30 de julio se hizo presente incluso también en el lugar de los hechos visitó la procuraduría visitó el y lo tiene aquí en la recomendación al se trasladó a la subprocuraduría general de justicia del estado de méxico en el municipio de tejupilco así como a otros lugares pero también se trasladó al lugar conocido como cuadrilla nueva en la comunidad de san pedro limón municipio de tlatlaya e hizo en este día el 30 de julio hizo un levantamiento de información y ellos pudieron darse cuenta 30 días después con la información que pudieron recabar pues que había habido ejecuciones usted considera que son mucho más capacitados entonces quienes están los elementos de la comisión nacional de derechos humanos que pudieron determinar que si hubo ejecuciones y contradicen lo que usted aseguró un tiempo antes considera usted entonces que la que la cndh tiene mejores elementos que la misma procuraduría para determinar lo que determinó la comisión nacional de derechos humanos y que ustedes nos enteraron por sus respuestas muchas gracias e insisto en este caso de tlatlaya porque creo que hay todavía mucho que que ahondar en ello como una muestra de la falta de impartición de justicia y creo yo de contubernio y el encubrimiento a lo que ahí realizó el ejército gracias gracias senador tiene el uso de la voz del compareciente gracias senador si el gobernador del estado de mico se cumplió la recomendación de la condición nacional de los más menos han cumplido hasta este momento los puntos recomendatorios que tienen relación precisamente con la parte de capacitación con el registro de las víctimas en el registro nacional de víctimas que establece las víctimas para el pago correspondiente para la limitación no se ha podido llevar a cabo el pago como tal por la expedición de víctimas del estado de méxico que ocasiona la fusión de los dos fondos el de víctimas del delito y el de víctimas de violación de los derechos humanos se está en proceso de crear un solo fondo que pueda atender estos estos pagos si la cndh tiene personal capacitado que bueno que que mejor que sea así yo creo que el personal de la procuraduría estaba capacitado si ahora ya nos dimos cuenta precisamente a partir de la recomendación que se necesita una mayor capacitación si también al menos en lo que tiene que ver con el procesamiento del lugar de los hechos al menos en lo que tiene que ver precisamente en la parte de derechos humanos de la toma de declaraciones de personas las recomendaciones de la comisión nacional de derechos humanos ayudan a eso son recomendaciones precisamente no vinculatorias que tienen por objeto que el estado avance a un estadio diverso en materia de respeto promoción protección de los derechos humanos de tal suerte que celebro si es que sea el caso que la comisión nacional haya tenido personal capacitado al respecto yo de nueva cuenta quiero reiterar en los tres días que el ministerio público del foro común tuvo la carpeta con las diligencias inmediatas que se llevaron a cabo y toda vez que incluso la propia cndh acreditó que se llevó a cabo un enfrentamiento y que la pgr también acreditó que se llevó a cabo un enfrentamiento es muy probable que desde nosotros si la procuraduría hubiese conservado el control del asunto la competencia del asunto en la carpeta de investigación es muy probable que hubiésemos arribado precisamente las bienes conclusiones que llegó la procuraduría general de la república y haber ejercitado la acción penal correspondiente en dado caso ¿cuántos feminicidios senador? mire con toda honestidad en 2015 llevamos 52 casos de feminicidio clasificados así tipificados así en la carpeta de investigación del total de feminicidios que se han llevado en el Estado de México desde que se tipificó el delito estos son alrededor de 235 más del 60% ya está judicializado quisiéramos decir muy puntualmente a ver esto es una buena cifra o no no hay un parámetro no hay un parámetro en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y no hay un parámetro actual que nos pueda establecer un comparativo de si más del 60% de judicialización de asuntos es bueno es malo o es el estándar no se sabe apenas esta semana tuvimos entre los dos días el lunes y martes una sentencia por más de 50 años de prisión en un caso de feminicidio precisamente la misión de la Procuraduría es obtener ese tipo de sentencias es la condena y la reparación del daño a la víctima a la víctima del feminicidio y a las víctimas indirectas por supuesto de sus familiares creo que sería cuanto señor senador estoy a sus órdenes muchas gracias senador muchas gracias tendría el uso de la voz el senador Jesús Casillas gracias presidente pues primero reconocerle deseado que después de seis horas con 46 minutos esté usted aquí dando puntual respuesta a cada uno de los cuestionamientos con este nuevo formato que determinamos aquí en el Senado de la República para las comparecencias de acuerdo al artículo 95 y 96 nos toca a nosotros en la comisión dictaminar si es idóneo y si es usted elegible como al resto de los candidatos a ocupar un cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia será en todo caso el Pleno quien determine quién de los seis habrán de ser electos usted habló aquí entre otras cosas de protección a los derechos humanos del control de convencionalidad de juicio de amparo habló del sistema de justicia penal acusatorio del combate a corrupción habló de su trayectoria inclusive de casos muy específicos como el que acaba de la respuesta y quiero decirlo que por lo que a mí respecta con estas respuestas usted ha demostrado que conoce el derecho que es un profesional en la materia su trayectoria así lo determina que tiene criterio y capacidad para el cargo a fin de cuentas le comento esto lo habrá de resolver el Pleno del Senado de la República y yo con eso me quedo comentarle a usted que en lo particular como legislador como Senador de la República yo me quedo muy satisfecho con su comparecencia le agradezco su disposición le agradezco que haya estado aquí dando respuesta a cada uno de los planteamientos que les hemos formulado y para cumplir con lo que establece el acuerdo pues le tendré que formular la última de las preguntas y que tiene que ver con un caso muy específico que ha hecho usted desde su posición como procurador para la defensa de las víctimas del delito y de violación de los derechos humanos por su respuesta muchas gracias gracias Senador Casillas tiene el uso de la voz al contrario Senador de verdad muchas gracias por su apreciación de verdad se lo reconozco muchísimo brevemente también por la de el tiempo que ya llevamos y aparte creo que tenemos otra comparecencia inmediatamente después entonces bueno muy rápido se publicó la ley de víctimas se está aplicando la ley de víctimas del estado de méxico que está alineada con la ley general de víctimas digamos en el ámbito federal esto significa que se estableció el sistema local de atención a víctimas se creó un modelo integral de atención este modelo integral abarca tanto la atención propiamente la asistencia de la víctima la asistencia la protección a ella a posibles víctimas indirectas pareja sentimental hijos madre en fin dependiendo y los y los los supuestos que marca la ley e igualmente la reparación integral se creó con esto un fondo que tiene las reparaciones integrales la parte de compensación que corresponde a cada una de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos ahora hemos logrado establecer en la procuraduría ahora con el nuevo órgano de atención a víctimas la comisión estatal ejecutiva de atención a víctimas un esquema de colaboración que permita cachar a la víctima directamente en la agencia del ministro público llegue no solamente a presentar su denuncia sino que tratándose de delitos por ejemplo los más graves tema de delitos sexuales tema de violación inmediato el equipo interdisciplinario que la víctima y desde ese mismo momento empezar lo que es la atención la parte de psicología la parte de trabajo social y por supuesto hacer las gestiones correspondientes para reintegrar de la mejor manera posible y en todo lo posible a la víctima en su entorno familiar social como lo tenía antes hay víctimas de un delito por ejemplo el caso de violación que decíamos que nunca se les va a olvidar nunca va a ser una reintegración absoluta al entorno que tenía anteriormente pero gracias a estas acciones hemos logrado disminuir digamos o mitigar un tanto esas consecuencias esas consecuencias déjeme comentarle nada más también decirle como procurador es un orgullo para mí el que mensualmente recibo yo a grupos de víctimas de sobre todo personas desaparecidas y aunque sean casos de niños niñas desaparecidos de hace nueve años diez años seguimos con todo el esfuerzo por buscarlos en el Estado de México en la República y en el extranjero y poco a poco hemos ido avanzando en algunos casos las investigaciones han dado para más hemos rectificado líneas de investigación y hemos dado con ellos en otros no no ha sido posible avanzar por lo antiguo tal vez de los asuntos pero no vamos a cejar en el esfuerzo de seguir esforzándonos hasta encontrar los otros gracias senador usted senador tiene algún otro comentario que sea gracias preguntaría a las y los senadores presentes si alguien más desea hacer uso de la palabra de no ser así agradeceríamos una vez más al ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez aspirante a ser integrante perdón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su participación en esta comparecencia damos por levantada la misma dando un pequeño receso para continuar con la siguiente en unos cuantos minutos muchas gracias bueno pues de esta manera se llevó a cabo la comparecencia adjunto adjunto en el gobierno federal Gómez Sánchez fue su procurador jurídico mexiquense de 2010 a 2012 cuando Alfredo Castillo era el procurador y Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México durante la administración de Vicente Fox fungió como consejero adjunto de legislación y estudios normativos de la consejería jurídica de la presidencia de la república también ha sido visitador general y coordinador de asesores en la Procuraduría General de la República además se desarrolló como consejero adjunto de la legislación y estudios normativos en la presidencia de la república participó en la formulación de las reformas al sistema de justicia penal narcomenudeo delitos financieros derechos de autor y propiedad industrial también en la negociación de instrumentos jurídicos internacionales en materia de cooperación y asistencia jurídica de derechos y extracción esta comparecencia le comento que se debió a que el pasado 30 de noviembre de este 2015 cesaron de sus cargos los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Nepomuceno por lo que sus vacantes serán cubiertas previa las comparecencias de las personas propuestas precisamente por el Ejecutivo Federal estas comparecencias que se han estado desarrollando en el Senado de la República son encabezadas por la Comisión de Justicia de esta Cámara Alta yo de esta manera es como le agradezco muchísimo su atención y lo invito también para que esté muy al pendiente todo el desarrollo que se esté realizando tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores hasta la próxima de la Cámara de Diputados Gracias.